Flavio Josefo Antigüedades de los judíos tomo y 1. Libro y prefacio 1. No todos los que emprenden la tarea de escribir la historia lo hacen por la misma razón, sino por diversos motivos que difieren en los distintos autores. Algunos se dedican a esta rama de la ciencia para exhibir su habilidad en el arte de las letras y para lograr reputación de elocuentes. Otros se proponen favorecer a los personajes que intervienen en la historia, y para hacerlo no ahorran esfuerzos, antes bien, exceden en la tarea su propia capacidad. Otros, en fin, escriben la historia por imperio de las circunstancias, porque ellos mismos están involucrados en los sucesos y no pueden abstenerse de relatarlos a la posteridad. Y no son pocos los que se ven incitados a sacar los hechos a la luz del día, exponiéndolos al interés público, debido a la gran importancia de los acontecimientos. De las diversas razones que mueven a los historiadores a escribir sus libros, debo declarar que las mías son las dos mencionadas en último término. Como yo estuve mezclado personalmente en la guerra que sostuvieron los judíos con los romanos, y conocí sus alternativas y supe en qué terminó, me he sentido obligado a relatar su historia cuando seis que otros escritores que lo habían hecho antes habían falsificado la verdad. Uno se refiere especialmente a Justo de Tiberiades, que participó en la guerra y escribió luego sobre la misma un relato en el que ataca la actuación de Josefo, y a quien éste replicó en su autobiografía, y a otros historiadores a los que en el preámbulo de la guerra de los judíos tacha de inexactos y parciales. 2. 2. Me tomé el trabajo de escribir esta obra pensando que todos los griegos la encontrarían digna de estudio, porque contendrá nuestras antigüedades, y la constitución de nuestras cosas públicas, tal como las presentan las escrituras hebreas. Ya me había propuesto anteriormente, cuando historié la guerra de los judíos, explicar el origen de los judíos, las vicisitudes por qué pasaron y quién fue el legislador que les enseñó la religión y la observancia de otras virtudes. Así como las guerras que libraron antiguamente, antes de verse envueltos sin quererlo en la última contienda con los romanos. Como sería un trabajo muy amplio, lo dividí en varias partes, con su comienzo y su fin. Con el correr del tiempo, como suele suceder con los que acometen grandes empresas, me fatigué y reduje el ritmo de mi labor. Encontraba, por otra parte, pesada la tarea de trasladar nuestra historia a un idioma extranjero a cuyo manejo estamos poco acostumbrados. Muchas personas que deseaban conocer nuestra historia me animaron a seguir adelante, sobre todo Epafrodito, gran amante de las ciencias pero especial mente de la historia. También él conoció las grandes empresas y las mudanzas de la suerte, revelando siempre una gran fortaleza de ánimo y un espíritu virtuoso. Cedí a sus instancias, que acostumbra a ejercer con los que poseen alguna capacidad útil y digna, para mancomunar esfuerzos, avergonzado de permitir que mi pereza pesara más en mi espíritu que el placer de trabajar de lleno en un estudio útil, reanudé con más ímpetus mi labor. Aparte de estas razones no dejé de meditar detenidamente en algunas otras, como ser la de que nuestros antepasados deseaban difundir aquellos hechos y de que no pocos griegos se interesaban mucho en las cosas de nuestra nación. Tres averigüé de ese modo que el rey Ptolomeo XI II era muy dado a la sabiduría y a los libros, y estaba empeñado en obtener una traducción al griego de nuestra ley y de nuestra organización política allí estipulada. El pontífice Eleazar, par de nuestros más altos dignatarios, no deseaba dar al rey XII Ptolomeo II Filadelfo, 285-247 Alteza J. 3. Facilidad, y se la habría negado, si no fuera porque sabía que en nuestro pueblo regía la norma de no impedir que otros conozcan lo que nosotros consideramos valioso. Pensé, por lo tanto, que bien podía imitar la generosidad de nuestro sumo pontífice y considerar que tal vez haya otros muchos estudiosos como el rey, quien no recibió todos nuestros escritos juntos. Los traductores que fueron enviados a Alejandría sólo le dieron los libros de la ley, habiendo muchos otros en nuestras sagradas escrituras. Libros que contienen la historia de un lapso de 5.000 años, durante los cuales ocurrieron muchos episodios extraños, muchas alternativas guerreras, las hazañas de nuestros grandes jefes y los profundos cambios de nuestra organización política. Los que estudien de Teni. Damente esa historia verán que todas las cosas les salen bien, hasta un extremo increíble, y que Dios les propone la recompensa de la felicidad, sólo a los que cumplen su voluntad y no se aventuran a violar sus buenas leyes, y que cuando los hombres incurren en apostasía de la estricta observancia de las leyes, lo que antes era posible se vuelve imposible, y todas las cosas buenas que acometen se tornan en plagas insanables. Exhorto a todos los que lean estos libros a que pongan sus pensamientos en Dios y analicen la intención de nuestro legislador, y vean si no interpretó su naturaleza de manera digna, si no se asignó siempre acciones que fundamentaron su fuerza, si no libró sus escritos de las fábulas indignas inventadas por otros, aunque dado el largo tiempo transcurrido, podría haber convalidado esas mentiras impunemente, porque vivió hace 2.000 años, lapso durante el cual los poetas no han sido tan rigurosos. En determinar las generaciones ni siquiera de sus dioses, cuanto menos las acciones de los hombres, o sus leyes. En mi historia describiré detalladamente las constancias de nuestros anales, en su orden cronológico, porque he prometido hacerlo en toda esta obra, y sin añadir nada de lo que contienen, ni quitarles tampoco nada. 4 Pero como toda nuestra organización deriva de la sabiduría de nuestro legislador Moisés, es ineludible que comience por decir algo a su respecto, aunque muy brevemente. De lo contrario los lectores podrán decir que mi trabajo, destinado a cuatro. Ser una reseña de leyes y acontecimientos históricos, contiene mucha filosofía. Conviene saber que él consideraba imprescindible tomar en consideración la naturaleza divina para todo aquel que quiera conducirse bien en la vida y legislar para sus semejantes, y observando los actos de Dios, imitar su modelo hasta donde pueda caber la imitación en la naturaleza humana y empeñarse en seguirla. Sin ello ningún legislador puede actuar con criterio justo ni promoverá lo que escriba el desarrollo de las virtudes, lo que sólo se logra enseñando que Dios es Padre y Señor de todas las cosas y ve todas las cosas y concede la felicidad a todos los que observan sus dictados. En cambio a los que no siguen la senda de la virtud los hunde en las máximas calamidades. Cuando Moisés quiso instituir su doctrina a sus conciudadanos, no comenzó a establecer sus leyes como lo hacían otros legisladores, mediante contratos y otros convenios mutuos, sino haciéndoles elevar su pensamiento hacia Dios y su creación del mundo, y persuadiéndolos que los hombres somos la más perfecta de sus creaciones terrestres. Habiéndolos hecho someterse a la religión, le fue fácil persuadirlos de otras cosas. Los otros legisladores se ajustaron a las fábulas y atribuyeron los más vergonzosos pecados humanos a los dioses, proveyendo de buenas excusas para sus vicios a los hombres más perversos, nuestro legislador, en cambio, después de demostrar la pureza de la virtud de Dios, consideró que el hombre debía empeñarse con todas sus fuerzas en participar de ella. E impuso los más severos castigos a los que no lo admitían ni lo creían. Instó a los lectores quieran examinar esta obra bajo este punto de vista. Podrán comprobar que no hay nada de absurdo ni en la majestad de Dios ni en el amor que profesa a la humanidad. Porque todas las cosas se refieren a la naturaleza del universo, nuestro legislador dice algunas cosas sabiamente pero de modo enigma, tico y otras envueltas en dignas alegorías, pero cuando es necesario las explica concretamente y con toda claridad. Y los que tengan tendencia a conocer las causas de todas las cosas, hallarán una teoría filosófica muy particular cuya explicación me abstendré de dar en este momento, pero si Dios me permite lo haré al terminar esta obra. Voy a dedicarme ahora a la historia, cuya redacción he emprendido, después de mencionar lo que dice 5. Moisés sobre la creación del mundo, la que encontramos relatada en las sagradas escrituras de la siguiente manera. 6. Capítulo y la creación del mundo. El paraíso. El pecado original. Expulsión de Adán y Eva 1.1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Pero como la tierra no se veía sino que estaba cubierta de espesas tinieblas y un aire recorría la superficie, ordenó Dios que se hiciera la luz. Hecha la luz, consideró la mole en su totalidad y separó la luz de las tinieblas, y a las tinieblas las llamó noche y a la luz día, y al comienzo de la luz y a la hora del descanso los llamó tarde y mañana. Y este fue el primer día que existió. Moisés dijo que era un día. Podría dar ahora mismo la razón, pero como he prometido presentar las causas de todas las cosas en un libro aparte, postergaré hasta entonces la explicación. Luego, en el segundo día superpuso el cielo sobre todo el universo, lo separó de las demás cosas y determinó que se mantuviera colocado por sí mismo. Lo rodeó de un cristal, para suministrar la humedad y las lluvias a la tierra y provocar la fecundidad. Al tercer día ordenó que apareciera la tierra seca, rodeada por el martes. El mismo día hizo que brotaran de la tierra las plantas y las semillas. El cuarto día adorné el cielo con el sol, la luna y los demás astros, y le señaló sus movimientos y sus cursos, para que indicaran las vicaitudes del tiempo y las tempestades. El quinto día produjo a los animales que nadan y los que vuelan, los primeros en los mares, los segundos, en el aire, y los clasificó en especies, y los juntó para que procrearan y aumentaran sus géneros y se multiplicaran. El sexto día creó a los animales cuadrúpedos, a los que dividó en machos y hembras, el mismo día hizo al hombre. En seis días hizo el mundo con todo lo que contiene, y dice Moisés que el séptimo día fue de descanso y de suspensión de esa labor. Por eso ese día nos abstenemos de uno la división en capítulos y parágrafos y los sumarios no son de Josefo. 7. Trabajar y lo llamamos Shabbat, palabra que significa descanso en lengua hebrea. Dos después del séptimo día Moisés comienza a hablar en términos de interpretación filosófica y dice acerca de la formación del hombre, que Dios tomó tierra del suelo, hizo al hombre y le insufló espíritu y alma. A este hombre lo llamé Adán, que en lengua hebrea significa roja, porque fue hecho de tierra roja macerada. ¿Por qué esta es auténtica tierra virgen? Y Dios presentó a Adán a los animales, que hizo machos y hembras en sus respectivas especies, y a los que dio los nombres que aún ahora llevan cuatro. Viendo que Adán carecía de sociedad, que no tenía compañera hembra, que ninguna había sido creada, y que él observaba extrañado a los demás animales, que eran machos y hembras, lo durmió, le sacó una costilla y con ella formó a la mujer. Adán la conoció y supo que había sido sacada de él mismo. Isa se dice a la mujer en lengua hebrea, pero el nombre de esa mujer fue Eva, que significa madre de todos los vivientes. 3 cuenta luego que Dios plantó un paraíso en el oriente, lleno de árboles florecidos, entre ellos se encontraba el árbol de la vida, y el de la ciencia, con el que se conocería lo bueno y lo malo. Y que cuando introdujo en el paraíso a Adán con su mujer, les ordenó que cuidaran las plantas. El jardín estaba regado por un río, que corría alrededor de toda la tierra y estaba dividido en cuatro partes. Fison, que significa multitud, penetra en la India y desemboca en el mar, y es llamado por los griegos Ganges. También el Eufrates y el Tigris desembocan en el mar rojo. La palabra Eufrates, o Fora, significa dispersión o flor, Tigris o Diglat, lo que es veloz con angustia. Geón, que corre por Egipto, significa lo que se il por el este, y es el que los griegos llaman Nilo. 4 Dios ordenó que Adán y su esposa comieran el fruto de todas las plantas, pero que se abstuvieran del árbol de la ciencia, y les previno que si lo tocaban se acarrearían la destrucción. Pero mientras todos los demás animales hablaban el mismo idioma en aquellos tiempos, la serpiente, que vivía con Adán y su dos en la Biblia es Adán el que da nombre a los animales, Gen. 2, 20. 8. Mujer, les envidiaba que fueran felices viviendo en obediencia de los mandamientos de Dios. Y suponiendo que si los desobedecieran se acarrearían calamidades, indujo a la mujer maliciosamente a probar el fruto del árbol de la ciencia, diciéndole que en ese árbol residía el conocimiento del bien y el mal, y que si lo alcanzaran vivirían una vida feliz, a la par de los dioses, por este medio convenció a la mujer que desobedeciera la orden de Dios. Cuando ella probó el fruto del árbol, y lo encontró delicioso, persuadió a Adán a que lo hiciera él también. Advirtieron entonces que estaban desnudos, se avergonzaron e inventaron la forma de cubrirse. ¿Por qué el árbol les había aguzado el entendimiento? Y se cubrieron con hojas de higuera. Atándoselas por delante creyeron ser más felices que antes por haber descubierto lo que les hacía falta. Cuando llegó Dios al jardín, Adán, a quien antes le agradaba conversar con él, consciente ahora de su mal proceder, se ocultó. Dios le preguntó, asombrado, a qué se debía se conducta. ¿Por qué él, a quien siempre le gustaba la conversación, ahora la eludía? Como no contestara nada, sabedor de que había violado la orden de Dios, le dijo Dios, te yo había decretado que vosotros vivierais felices, sin preocupaciones, sin cuidados y sin aflicciones, y que todo lo que sirviera y pudiera proporcionaros placer creciera por mi providencia, sin trabajos ni esfuerzos por parte de vosotros, porque trabajos y esfuerzos os llevarían a la senectud y la vida ya no me fiduraría mucho. Has abusado de mi buena voluntad y desobedecido mis órdenes, porque tu silencio no es señal de virtud o de mala conciencia. Adán se disculpó de su pecado, rogó a Dios que no se enojara Eónel y acusó a su mujer de ser la culpable de lo sucedido, di Yondo que lo había engañado. La mujer a su vez acusó a la serpiente. Pero Dios, por haber seguido el consejo de su mujer, aplicó a Adán un castigo, diciéndole que en lo sucesivo la tierra no le daría espontáneamente sus frutos, cuando trabajara fatiguante le daría algunos negándole otros. A Eva la hizo sujeta a los dolores del parto, porque había persuadido a Adán con los mismos argumentos con que la serpiente la había engañado a produciéndole una situación calamitosa. A la serpiente le cuteteé la palabra, de ira por su malicioso comportamiento con Adán. Le inyectó además, veneno bajo la lengua, declarando la amiga de nueve. Los hombres, a los que indicó que le lanzaran los golpes la cabeza, porque era donde residían sus perversos designios hacia los hombres y de ese modo podían herirla más fácilmente de muerte, la privó, además, de los pies, destinándola a arrastrarse por el suelo. Decretadas estas penas, Dios transaldó a Adán y Eva a otro sitio. 10. Capítulo 2 La posteridad de Adán. Caín y Abel. Los descendientes de Setuno. Tuvieron dos hijos varones. Al mayor lo llamaron Caín, palabra que para ser interpretada denotaría posesión. Al segundo Abel, vocablo que significa duelo. También tuvieron yas. Los dos hermanos tenían distintas modalidades. Abel, el menor, creía en la actos, por eso era virtuoso. Su oficio era el de pastor. Caín en cambio no sólo era perverso en todas las cosas sino también codicioso. Prefirió primeramente arar la tierra, y luego mató a su hermano en la siguiente ocasión. Habiendo determinado ofrecer un sacrificio a Dios, Caín llevó productos agrícolas y fruta de los árboles, y Abel leche y los primeros frutos de sus rebaños. Dios se regocijó más con este último sacrificio, porque era más honrado con lo que crecía espontáneamente en la naturaleza, que con lo que era un producto forzado de la invención de un hombre avaro. Indignado Caín porque Dios había preferido a Abel mató a su hermano y escondió el cadáver, creyendo que no sería descubierto. Pero Dios, que sabía lo que había pasado, fue hacia Caín y le preguntó dónde estaba su hermano, a quien, no veía desde hacía varios días, y siempre los había observado conversando juntos. Caín vaciló, no sabiendo qué contestar a Dios. Primero dijo que él también estaba angustiado por su desaparición, pero presionado por Dios que lo interrogaba con insistencia, dijo que él no era ni el preceptor ni el guardián de su hermano, ni el observador de sus actos. Dios replicó condenando a Caín por haber asesinado a su hermano. Es extraño, le dijo, que no sepas que fue de un hombre a quien tú mismo eliminaste. Por haberle ofrecido sacrificios rogándole que no extremara su ira no lo castigó y sólo lo maldijo a él y a su once posteridad hasta la séptima generación, y lo expulsó con su mujer de aquella región. Como él temiera ser víctima de las fieras y perecer, le ordenó que desechara esas tristes sospechas y que recorriera la tierra sin temer ningún daño de las fieras, y poniéndole una señal para que fuera reconocido, lo mandó partir. Dos después de haber recorrido Caín con su mujer muchos país. Ses, edificó una ciudad llamada Nod, que es una localidad de este nombre, y allí estableció su morada, y procrearon hijos. Pero él no había aceptado su castigo para corregirse sino para aumentar su maldad, porque sólo buscaba sus propios placeres, aunque con ello ofendiera al prójimo. Incrementó sus posesiones domésticas y su riqueza pecuniaria mediante la rapiña y la violencia, e invitó a sus familiares a que se entregaran a la lujuria y al latrocinio y se convirtió en conductor de hombres por las sendas de la depravación. Alteró la simplicidad de la primitiva vida de los hombres creando las medidas y las pesas, la vida inocente y generosa del hombre cuando ignoraba esas cosas se convirtió en un mundo de astucia y artería. Comenzó por trazar límites a la tierra, edificó una ciudad y la fortificó rodeándola de muros y obligó a su familia a que se concentrara en ella. Y llamó a la ciudad Enoch, nombre de su hijo mayor Enoch. Luego Jared fue el hijo de Enoch, y el hijo de este Maruel, y el hijo de este Matusalén, y el hijo de este Lamec, quien tuvo 77 hijos con sus dos esposas, Silayada. Uno de los hijos de Ada fue Jobel, que levantó tiendas y prefirió la vida pastoral. Jubal, su hermano de la misma madre, se dedicó a la música, e inventó el salterio y la citara. Tobel, uno de los hijos de la otra esposa, superaba a todos los hombres en fuerza y se destacó en las actividades militares, de ese modo trataba de lograr lo que producía placer corporal, e inventó en primer lugar el arte de acicalar metales. Lamec fue también el padre de una hija llamada Noema, y como era entendido en la ciencia de la revelación divina, y supo que sería castigado por haber matado Caín a su hermano, llamó a sus esposas y se lo comunicó. Todavía en vida de Adán la descendencia de Caín, por sucesión e imitación, se fue haciendo cada vez más perversa y fueron muriendo uno tras otro cada cual más malo que el anterior, eran violentos en la guerra y apasionados para los robos. Alguno 12. Podía ser contenido para el asesinato, pero todos eran de conducta desenfrenada, injustos y ofensivos. 1-3. Adán, que fue el primer hombre y hecho de tierra, porque ahora debemos hablar de él, después del asesinato de Abel y la consiguiente huida de Caín, se entregó empeñosamente a procrear, poseído por un vehemente deseo de engendrar hijos. Tenía 230 años, después vivió otros 700 años y murió dos. Tuvo muchos otros hijos, entre ellos Seth. Los demás sería fastidioso nombrarlos, solo voy a referirme a los que salieron de Seth. Cuando Seth creció y llegó a la edad en que supo discernir lo que era justo, se volvió un hombre virtuoso y así como él fue un hombre de excelentes cualidades los hijos que dejó imitaron sus virtudes. Vivieron felices en la misma tierra, sin disensiones y sin sufrir infortunios hasta el día de su muerte. Fueron también los inventores de esa especie particular de sabiduría relativa a los cuerpos celestes y su orden. Y para que sus invenciones no se perdieran antes de ser ampliamente difundidas, como según la predicción de Adán todas las cosas serían destruidas primero por el fuego y luego por la violencia de una gran cantidad de agua, construyeron dos columnas, una de ladrillos y otra de piedra, e inscribieron en ellas sus invenciones, si la de ladrillos era derribada por la inundación, quedaría la de piedra para exhibir al mundo sus descubrimientos, y le informaría que había otra columna de ladrillos. Hasta el día de hoy han quedado en la tierra de Siriad. 1 J1-62 en la Biblia, Génesis V, 3-4, Adán es padre a los 130 años y vive luego 800 años más. 13. Capítulo 3 El Diluvio. Salvación de Noé en el Arca. Cronología de los Patriarcas 1. La posteridad de Seth siguió durante siete generaciones considerando a Dios como Señor del Universo y observando una conducta virtuosa, pero con el tiempo se corrompieron, abandonaron las prácticas de sus antepasados y no cumplieron con las honras señaladas para ser rendidas a Dios ni se preocuparon de ser justos con los hombres. El mismo celo que antes demostraban para ser virtuosos lo demostraban ahora doblemente para ser perversos, y se acarrearon la enemistad de Dios. Muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran. Viendo que no cedían a sus instancias, y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, y temiendo que lo mataran a él, su esposa, sus hijos un y los consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra. Dos Dios tenía predilección por él, por su virtud, y no sólo condenó a los otros por su maldad, sino que determinó perder a todo el género humano y reemplazarlo por otro libre de maldad, al que limitaría la edad, los años de vida ya no serían tanto como antes sino solamente 120. Para eso convirtió la tierra firme en un mar y de ese modo los destruyó. Sólo Noé se salvó, porque Dios le indicó el siguiente medio, le dijo que construyera un arca de cuatro pisos de altura dos trescientos codos de largo, cincuenta de ancho y treinta de alto. Entró en el arca Noé con su un no hay nada de esto ni en la Biblia ni en el Midrash. Dos en la Biblia, solamente tres. 14. Esposa, sus hijos y las esposas de estos, y no sólo lo cargó de provisiones para sus necesidades, sino que también hizo entrar a todas las especies de seres vivos, cada macho con su hembra, para preservar las especies. De otras clases hizo entrar de a siete de cada una. 3. El arca tenía paredes sólidas y un techo y estaba reforzado con vigas cruzadas para que no pudiera hundirse, ni dominado por la violencia de las aguas. Así se salvaron Noé y su familia. Noé era el décimo descendiente de Adán, hijo de Lamech 4, cuyo padre era Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, Jared era hijo de Maruel quien, con muchas de sus hermanas, era hijo de Cainás, hijo de Enoch. Y Enoch fue hijo de Seth, hijo de Adán. 3. Esa calamidad ocurrió en el sexacentésimo año de la edad de Noé, en el segundo mes que los macedonios llaman Dios y los hebreos Margesban, así era como contaban el año en Egipto. Pero Moisés señaló que Nisan, que es Anticus, debía ser el primer mes de sus fiestas, porque ese mes fue cuando salieron los hebreos de Egipto, luego con ese mes comienza el año, con todas las solemnidades que observan para honrar a Dios, aunque se mantiene el orden primitivo de los meses para las compras y las ventas y otras actividades corrientes. Dice él que la inundación comenzó el vigésimo séptimo día 3 del nombrado mes, a 2.656 años de Adán, el primer hombre. En los libros sagrados figuran estos datos, que fueron anotados con gran exactitud porque los hombres de aquella época anotaban cuidadosamente el nacimiento y la muerte de los hombres ilustres. 4. Adán engendró a Seth cuando tenía 230 años, y vivió 930. Seth engendró a Eneka a los 205 años, cuando había vivido 912 años entregó la capitanía a su hijo Cainás, a quien tuvo a los 119 años. Cainás vivió 910 años y tuvo a su hijo Malael, que nació a los 117 años. Malael murió a los 895 años dejando a su hijo Jared, a quien 3 en las escrituras, Noé embarcó dos parejas de los animales impuros, 6, 19, y 7 de los puros, 7, 2. 4. Para mantener el mayor grado de fidelidad con el original, y a pesar de que a veces ofrecen notables diferencias con sus equivalentes hebreos, hemos conservado en la presente versión los nombres griegos de los personajes y de los lugares geográficos, e tal como aparecen en el texto de Josefo. 3. La Biblia dice el 17. Josefo habrá seguido a los 70, que también dan la fecha del 27. 15. Engendró cuando tenía 165. Jared vivió 962.4, y le siguió su hijo Enoch, que nació cuando su padre tenía 162. Después de vivir 365 años se fue con Dios, por esta razón no registraron la fecha de su muerte. Matusalén, hijo de Enoch, nacido cuando éste tenía 165 años, tuvo un hijo, Lamec, a los 187 años, a él le entregó la capi. Tanía después de retenerla 969 años. Lamec, cuando hubo gobernado 777 años, nombró a su hijo Noé como gobernante del pueblo, Noé nació cuando Lamec tenía 182 años y había conservado el gobierno durante 950 años. Estos años reunidos completan la suma indicada. No averigüemos la muerte de esos hombres, porque extendían sus vidas juntos con sus hijos y sus nietos, y sólo observemos su nacimiento. 5. Cuando Dios dio la señal y comenzó a llover, el agua cayó durante 40 días, hasta que llegó a tener 15 codos de altura sobre la tierra, por esta razón no se salvaron más, porque no había sitio para volar. Cuando cesó la lluvia, las aguas sólo comenzaron a bajar 150 días después, o sea el décimo séptimo día del séptimo mes. El arca quedé reposando sobre la cima de una montaña de Armenia. Cuando Noé lo advirtió, la abrió y viendo un pedazo de tierra concibió esperanzas de pronta liberación. Unos días más tarde, habiendo bajado las aguas en mayor grado, Noé envió un cuervo para averiguar si había otras partes de la tierra que habían quedado libres del agua y si podía salir sin peligro del arca. Pero el cuervo no volvió. Siete días después envió una paloma 5, para explorar el estado de la tierra, volvió cubierta de barre y trayendo una rama de olivo en el pico, de este modo Noé supo que la tierra se había librado del diluvio. Se quedó en el arca otros siete días y luego hizo salir a los animales. Y salió también él con su familia, y ofrecieron sacrificios a Dios y festejaron. Los armenios llaman a ese sitio 4 el Génesis y los 70 fijan la edad de Jared en 962 años. La otra cifra es la de Matusalén. 5 En la Biblia la paloma fue despachada en tres oportunidades, para averiguar el estado de la tierra, Génesis, 8, 8, 10, 12. 16. A por Ateion, o Desembarcadero, y hasta hoy en día muestran sus habitantes en el los restos del arca. 6 El diluvio y el arca les mencionan todos los que escribieron las historias bárbaras, entre ellos Veroso el Caldeo. Cuando describe las circunstancias del diluvio expresa lo siguiente, dicen que todavía queda una parte de ese barco en Armenia, en el Monte Cordión, y que hay gente que se lleva trozos de betún para usarlos como amuletos contra la mala suerte. Lo mismo dicen Jerónimo el Egipcio, que escribió sobre las antigüedades de los fenicios, y Manaseas, y muchos otros. Nicolás de Damasco, en su nonagésimo sexto libro, incluye un relato particular al respecto, en estos términos, hay una gran montaña en Armenia, sobre Mínias, llamada Varis, en la cual se dice que se salvaron muchos de los que huyeron del diluvio, y dicen que uno que viajaba en un arca tocó tierra en su cima, y que los restos de la madera se conservaron durante mucho tiempo, este último debe de haber sido el hombre a quien se refiere Moisés, el legislador de los judíos. 7 Temeroso no he de que Dios, que había resuelto destruir al género humano, inundara algún año la tierra, ofreció sacrificios y rogó a Dios que las cosas siguieran en lo sucesivo como antes, y que no pronunciara nunca más una sentencia tan grande como aquella, que pusiera en peligro a toda la creación. Habiendo castigado a los malos, que su bondad perdonase a los restantes y a los que hasta entonces había creído conveniente librar de la calamidad. De lo contrario los últimos serían más desdichados que los primeros, condenados a sufrir una suerte peor, si no se les permitía librarse completamente del peligro. Es decir, en el caso de que estuvieran reservados para ser aniquilados en otro diluvio. ¿Por qué estarían aterrorizados por el recuerdo del primero y amenazados por un segundo? Rogó asimismo a Dios que aceptara sus sacrificios y garantizara que la tierra jamás volvería a ser objeto de una ira tan grande, que los hombres podrían seguir cultivando alegremente la tierra, levantar ciudades y habitarlas felices. Y que no fueran privados de todas las cosas buenas de que gozaban antes del diluvio. Y que alcanzaran la edad a que llegaban los hombres de antes. 17. 8 Ante las preces de Noé Dios, que lo apreciaba por ser un hombre justo, le concedió sus pedidos y le dijo que no era él quien había desencadenado la destrucción de un mundo corrompido, que los perversos habían provocado la venganza por su maldad, que no había traído hombres al mundo con el propósito de ser aniquilados, porque era de más alta sabiduría no darles vida desde un principio, que dársela para después destruirla. Pero las ofensas, dijo, que infirieron a mi santidad y virtud, me obligaron a castigarlos. No obstante postergaré los castigos, movido por tus súplicas. Y si alguna vez envío a la tierra grandes lluvias, tempestuosas, no os alarméis por su prolongada duración. El agua no volverá a cubrir la tierra. Os exijo, sin embargo, que os abstengáis de derramar sangre humana, y que no cometáis crímenes, y que castiguéis a los que lo hagan. Os doy permiso para usar a vuestro gusto a todos los demás animales, y como os indique vuestro apetito. Porque yo os he hecho amos y señores de todos ellos, tanto de los que caminan por la tierra, como los que nadan en el agua y los que vuelan en el aire, salvo su sangre, porque en ella está la vida. Y os daré una señal de que he dejado a un lado mi ira, mediante mi arco. ¿Por qué se decidió que el arco iris era el arco de Dios? Después de formular esta promesa, Dios se retiró. 9 Noé vivió feliz 350 años después del diluvio y murió, habiendo vivido 950 años. Que nadie piense, al comparar la vida de los antiguos con la nuestra, y con los pocos años que ahora existimos, que lo que hemos dicho sea falso, o deducir de nuestra vida breve que ninguno de los antiguos vivió tanto, porque ellos eran queridos por Dios y hechos por Dios mismo, y como sus alimentos eran más propios para la prolongación de la vida, bien pudieron haber vivido esa cantidad de años. Además Dios les concedió más tiempo de vida por sus virtudes y por el buen uso que hicieron de ella para realizar descubrimientos astronómicos y geográficos, que si no vivieran 600 años no podrían predecirlo, la periodicidad de los astros. Pongo por testigos de lo que digo a todos los que han escrito sobre las antigüedades, tanto griegos como bárbaros, están de acuerdo hasta Manetón, que escribió la historia de 18. Egipto, Veroso, que clasificó los monumentos caldeos, Moc, Estío, y además Jerónimo el egipcio y los que compusieron la historia fenicia. También Hésiodo, Hecateo, Elánico y Acusilao, y también Heforo y Nicolao dicen que los antiguos vivían mil años. Sobre esto que cada cual piense lo que le parezca mejor. 19. Capítulo 4 La descendencia de Noé. La torre de Babel. Confusión de las lenguas 1. Los hijos de Noé fueron tres, Sem, Jafet y Cam, nacidos caen años antes del diluvio. Fueron los primeros en descender de las montañas a las llanuras donde fijaron su residencia, y persuadieron a los demás, que temían los terrenos bajos por el peligro de inundación, y no querían bajar de las alturas, a que siguieran su ejemplo. La llanura donde vivieron primero se llamaba Senaar. Dios les ordenó además que enviaran colonias a ocupar otras regiones, que no fomentaran entre sí las disidencias y que cultivaran gran parte de la tierra y gozaran ampliamente de sus frutos, pero como estaban muy mal enseñados desobedecieron a Dios y cayeron en nuevas calamidades y tuvieron que conocer por experiencia el pecado en que habían incurrido. Cuando florecieron en una multitud de jóvenes, Dios les reiteró el consejo de que enviaran colonias. Ellos suponiendo que la vida cómoda de que gozaban no provenía del favor de Dios sino de sus propias fuerzas, no obedecieron. Y añadieron a la desobediencia la sospecha de que les ordenaban separarse en colonias porque estando divididos los podrían oprimir más fácilmente. 2 El que les incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes, nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque sólo se la debían a su propio valor. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengaría de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. 20. 3 La multitud estuvo dispuesta a seguir los dictados de Nebrodes y a considerar una cobardía someterse a Dios. Y levantaron la torre, trabajaron sin pausa ni descanso, y como eran muchos los brazos que intervenían comenzó a levantarse rápidamente, más rápido de lo que sería de esperar. Pero era tan gruesa y tan fuerte, que por su gran altura parecía menos de lo que era. Estaba construida de ladrillos cocidos, unidos con betún para que no pasara el agua. Cuando Dios los vio trabajar como locos decidió no destruirlos por completo, ya que no habían aprendido nada de la destrucción de los pecadores anteriores, provocó, en cambio, la confusión que atre ellos haciéndolos hablar en distintas lenguas para que no se entendieran entre sí. El lugar donde edificaron la torre se llamó Babilonia, por la confusión de las lenguas, porque en hebreo Babel significa confusión. La Sibila también hace mención de la torre y de la confusión de las lenguas, al decir, cuando los hombres hablaban todos el mismo idioma algunos de ellos edificaron una torre de gran altura, como si quisieran por 4% ascender al cielo, pero los dioses enviaron tormentas de viento y derribaron la torre, e hicieron hablar a cada uno un idioma distinto. Por eso se llamó aquella ciudad Babilonia. En cuanto a la llanura de Senaar del campo de Babilonia, Estío la nombra al decir que los sacerdotes que fueron salvados tomaron los vasos sagrados de Júpiter en Yalio y se fueron a Senaar de Babilonia. 21. Capítulo V. Dispersión por todo el mundo de la posteridad de Noé 1. Después de eso se dispersaron, según sus lenguas, e installaron colonias en todas partes. Cada colonia ocupó las tierras a las que Ute habían llegado y a las que Dios los había conducido, de tal modo que todo el continente se llenó de colonias, tanto las tierras mediterráneas como las marítimas. Muchos atravesaron el mar en barcos y habitaron las islas. Algunas naciones conservan el nombre que les dieron sus primitivos fundadores, otras lo perdieron otras introdujeron algunos cambios para hacerlos más comprensibles por sus habitantes. Fueron los griegos los autores de estos cambios, porque en los siglos posteriores se hicieron poderosos y reivindicaron para sí la gloria de la antigüedad y aplicaron nombres a las naciones que sonaran bien y que ellos pudieran henderlos mejor y les dieron formas concordantes de gobierno, o si fueran pueblos que procedían de ellos mismos. 22. Capítulo 6 Los pueblos derivados de los hijos de Noé. Origen de los hebreos los primeros que ocuparon las tierras les dieron nombres honraban a los nietos de Noé. Jafet, el hijo de Noé, tuvo, siete hijos. Se instalaron en las tierras que comenzaban en las montañas Tauro y Amán y que se extendían por Asia hasta el río Tanais, y por Europa hasta Cádiz, y llamaron a las tierras con sus propios nombres. Gomar fundó las que los griegos llaman ahora de los Gálatas pero que antes se llamaban de los Gomarenses. Magog fundó a los que se llamaron Magogas, pero que los griegos denominan escitas. En cuanto a Jabán y Mades, hijos de Jafet, de Mades derivan los Madeos, que los griegos llaman Medos, de Jabán deriva Jonia. Tobel fundó a los Tobelos, que ahora se llaman Iberos. Los Mosquenos fueron fundados por Mosoc, ahora son los Capadocios. Todavía queda una huella de las antiguas denominaciones, porque todavía ahora existe una ciudad llamada Mazaca, que puede informar a los que sean capaces de entender lo que así se llamó en un tiempo toda la nación. Tiras llamó a los que gobernó Tirios, los griegos les cambiaron el nombre por el de Tracios. De los tres hijos de Gomar, Ascanaxo fundó a los Ascanaxos, que ahora los griegos llaman Reginos. Rifate fundó a los Rifateos, llamados ahora Paflagones, y Tigrame, a los Tigrameos, que ahora, por resolución de los griegos, se llaman Frigios. De los tres hijos de Hayán, hijo de Jafet, Elisas dio nombre a los Eliseos, que eran sus súbditos, ahora son los Eolios. Tarso dio nombre a los Tarsos, que así se llamaba antiguamente Cilicia, la prueba está en que la ciudad más noble que tienen, y que es Metrópolis además, se llama Tarso, habiéndole cambiado la teta por la Tau. Cetín poseyó la 23. Isla de Cetín, ahora se llama Chipre. De ahí que todas las islas, y la mayor parte de la costa marítima, sean llamadas Cetín por los hebreos. Una de las ciudades de Chipre pudo conservar su nombre, la llaman Cítio los que cambiaron por el griego, nombre que no discrepa mucho del de Cetín 1. Muchas naciones poseyeron los hijos y los nietos de Jafet. Después de establecer algo que los griegos quizá no sepan, explicaré lo que he pasado por alto. Porque los nombres se escriben aquí a la manera de los griegos, para satisfacción de los lectores. En la lengua de nuestra tierra no se pronuncian así, los nombres siempre tienen la misma forma y la misma terminación. El nombre que aquí pronunciamos no es, es Noé, y conserva la misma terminación en todos los casos. Dos los hijos de Cam poseyeron la tierra de Siria y Aman las montañas del Líbano, ocupando todas las tierras hasta la obsta del mar y del océano. Algunos de sus nombres desaparecieron completamente, otros fueron cambiados, con otra pronunciación difícil de identificar. Algunos, sin embargo, se conservan sin variaciones. De los cuatro hijos de Cam el tiempo no alteró el Eñeumbre de Cus, porque los etíopes, sobre los cuales reinó, se minan ellos mismos y así les dicen todos los habitantes del Asia, cogeos. La memoria de los mestres también se conserva en su gormbre, porque todos los que habitamos en este país llamamos a Egipto mestre y a los egipcios mestreos. Fut fue el fundador de Libia, y llamó por su nombre Futeos a sus habitantes. Hay un río en la región de Maurón que se llama así, por eso muchos historiadores griegos nombran ese río y sus adyacencias con el nombre de Fut. Pero el nombre que tiene ahora lo lleva por uno de los hijos de Mestraim, llamado Libios. Diremos ahora por qué llama así el África. Canaán, el cuarto hijo de Cam, habitó la región llamada ahora Judea, y le puso su propio nombre, Canaán los hijos de Cam tuvieron hijos a su vez. Custubo 6. Sabas fundó a los Sabeos, Evilas a los Evileos, que hoy se llaman Getulos, Sabatas a los Sabatenos, que los griegos llaman Astabaros, Sabacatas a los Sababatenos, Ragmo a los Ragmeos, este tuvo dos hijos, uno de ellos, Judadas, estableció la familia de uno José Focita, solamente tres hijos de Hayán, Elisas, Tarso y Cetim. El Génesis nombra a otro, Dodanim, X, 4, que en Crónicas, 1, figura como Rodanim. 24. Los Judadeos, pues de los etíopes occidentales, y les dio su nombre. Lo mismo que Sabas con los Sabeos. Pero Nebrodes, hijo de Cus, se instaló como tirano en Babilonia, de lo que ya hemos informado. Los hijos de Mestraim, que eran ocho, poseyeron la región que va de Gaza a Egipto, pero solo quedó el nombre de uno de ellos, Filistinos, los griegos llaman a esa parte de la región Palestina. De los demás, Ludim, Enemim, Labim, el único que colonizó Libia al puso a las tierras su nombre, Nedem, Fetrosim, Ceslem y Jeftorim, no sabemos nada, fuera de sus nombres. ¿Por qué la guerra de Etiopía, que luego describiremos, ocasionó la destrucción de esas ciudades? Los hijos de Canaán fueron estos, Sidonio, edificó una ciudad con su nombre en Fenicia, los griegos la que siguen llamando Sidón, Amatio habitó en Amate, que todavía ahora llaman Amate a sus habitantes, aunque los macedonios, la denominaron Epifanía, en recuerdo de un antepasado. Aradio poseyó la isla de Arado. Aruceo poseyó Arce, que está en el Líbano. De los otros siete, Ceteo, Jebuseo, Amorreo, Gergeseo, Ebeo, Sineo y Samareo, nuestras sagradas escrituras no dicen nada, fuera de nombrarlos, porque los hebreos derribaron sus ciudades y esa fue la causa de sus calamidades. 3 Noé, cuando después del diluvio la naturaleza se restituyó a su anterior condición, se dedicó a la agricultura, plantó viñas, y cuando maduró la uva la recogió en su estación, hizo vino, ofreció sacrificios y festejó. Y habiéndose embriagado, quedó dormido, desnudo de manera indecorosa. Su hijo menor lo vio y riendo lo mostró a sus hermanos, ellos cubrieron la desnudez de su padre. Cuando Noé lo supo, oró por la prosperidad de sus dos hijos mayores, Acam no lo maldijo, por su parentesco sanguíneo, pero maldijo a su descendencia, y como los restantes eludieron la maldición, Dios la infligió en los hijos de Canaán. De este asunto hablaré a continuación. 4 Sem, el tercer hijo de Noé, tuvo cinco hijos, que habitaron las tierras del Asia que comienzan en el Eufrates y llegan al Océano Índico. Elam dejó a los elamitas, antepasados de los persas. Asur vivió en la ciudad de Nínive, y llamó a sus súbditos a Sirios, fue la nación más afortunada. Arfaxad dio nombre a los arfaxadeos, que son ahora los caldeos. Aram originó a los 25. Arameos, a quienes los griegos llaman Sirios. Lud fundó a los ludos, que ahora son llamados Lidos. De los cuatro hijos de Aram, Us fundó la Traconita y Damasco, entre Palestina y Celesiria. Ul fundó Armenia, Getera los Bactrianos, Mesa los Mesaneos, región que ahora se llama Espasina Carax. Arfaxad fue padre de Salas, y este de Éber, de cuyo nombre se llamó originalmente hebreos a los judíos. Éber engendró a Juctas y a Falec, llamado así porque nació cuando se desparramaron las naciones en sus respectivas tierras. ¿Por qué Falec en hebreo significa división? Juctas, uno de los hijos de Éber, tuvo los siguientes hijos, Elmodad, Salef, Azermot, Ires, Adoram, Ezel, Declas, Ebal, Abimael, Sabeo, Ofir, Ebilates y Jobab. Habitaron junto al río Kofen, un río de la India. Y en una parte de la área adyacente. Y con esto será suficiente en cuanto a los hijos de Sem. 5 Ahora hablaré de los hebreos. Falec, hijo de Éber, engendró a Ragab, cuyo hijo fue Serug, a quien le nació Nacor, hijo de este fue Tare, que fue el padre de Abram, que fue por lo tanto el décimo después de Noé, nació 292 años después del diluvio. Porque Tare engendró a Abram a los 70 años. Nacor engendró a Arán cuando tenía 120 años. Nacor nació por Serug cuando éste tenía 132. Ragab tuvo a Serug a los 130. A la misma edad tuvo Falec a Ragab. Éber procreó a Falce a los 134, y él fue engendrado por Salas cuando tenía 130, y éste por Arfaxad a los 135. Arfaxad fue hijo de Sem, y nació 12 años después del diluvio. Abram tuvo dos hermanos, Nacor y Arán, de ellos Arán dejó un hijo, Lot, y dos hijas, Sara y Melca, y murió en una ciudad de Caldea llamada Ur, donde todavía puede verse su monumento. Los dos hermanos se casaron con sus sobrinas, Nacor con Melca y Abram con Sara. Como Tare odiaba a Caldea, por la muerte de Arán, todos emigraron a Caran, en Mesopotamia. Allí murió Tare y fue sepultado después de haber vivido 205 años, porque la vida del hombre había disminuido gradualmente haciéndose más corta, hasta el nacimiento de Moisés, después el término de la existencia humana fue de 120 años, según determinó Dios que fuera la duración de la vida de Moisés. Nacor tuvo con 26. Melca ocho hijos, Ux, Baux, Matuel, Kazam, Asab, Feldas, Yeldaf y Batuel. Todos hijos legítimos de Nacor, porque Tabeo, Gaam, Tabau y Macas fueron hijos de Ruma, su concubina. Pero Batuel tuvo una hija Rebeca y un hijo Labán. 27. Capítulo 7 Abram se instala en la tierra de Cancún 1. Como Abram no tenía hijos adoptó a Lot, hijo de su erinano Arán y hermano de su esposa Sara, y abandonó la tierra de Caldea. A los 75 años de edad y por orden de Dios se trasladó a Canaán, donde residió y dejó la tierra a sus descendientes. Era un hombre muy inteligente, entendía todas las cosas y sabía convencer a los que lo escuchaban, y no se equivocaba en sus opiniones. Por eso comenzó a concebir una idea más elevada de la virtud que los demás hombres, y la noción que en aquel entonces tenían acerca de Dios, porque él fue el primero en declarar que hay un solo Dios, creador del universo, y que si los demás seres contribuían en algo a la felicidad de los hombres, lo hacían en virtud del papel que tenían señalado por disposición divina y no por su propio poder. Estas opiniones le fueron inspiradas por los fenómenos naturales que observaba en la tierra y en el mar, como también en el sol, la luna y los demás cuerpos celestes. Si estos cuerpos, decía, tuvieran poder propio, cuidarían de cumplir ordenadamente sus movimientos, faltándoles ese po. der, es indudable que colaboran en nuestro beneficio no por su propia capacidad sino como subordinados del que los manda y a quien debemos ofrecer nuestras honras y nuestro agradecimiento. Cuando los caldeos y otros pobladores de la Mesopotamia se levantaron contra él por sus doctrinas, creyó conveniente abandonar la región. Y por orden y con la ayuda de Dios fue a vivir a la tierra de Canaán, donde una vez instalado erigió un altar y ofreció un sacrificio a Dios. Dos Veroso menciona a nuestro padre Abraham sin nombrarlo. Cuando dice, en la décima generación después del diluvio hubo 28. Entre los caldeos un hombre justo y grande, y entendido en la ciencia del cielo. Hecateo hizo algo más que nombrarlo, dejó todo un libro sobre él. Nicolás de Damasco, en el cuarto libro de esa historia, dice, Abraham reinó en Damasco, siendo forastero, y habiendo llegado con un ejército de una tierra situada más allá de Babilonia que él llamaba Caldea. Poco tiempo después se trasladó con su familia a la tierra llamada entonces Canaán y que ahora se llama Judea. Fue cuando su posteridad se multiplicó y se convirtió en una multitud, en cuanto a esa posteridad, relatamos su historia en otro libro. El nombre de Abraham sigue siendo famoso en Damasco, donde hay una aldea que se llama en su honor residencia de Abraham. 29. Capítulo 8 Hambre en Canaán. Abraham se transiada a Egipto y enseña a los egipcios 1. Cuando invadió el hambre a la tierra de Canaán y Abraham averiguó que los egipcios estaban en buena situación, se dispuso a trasladarse allí para participar de su abundancia y escuchar la opinión de sus sacerdotes sobre los dioses, y luego seguirlos si los conceptos de ellos fueran mejores que los suyos, o convertirlos si los de él resultaran más verdaderos. Como tenía que llevar consigo a Sara y temía la intemperancia de los egipcios con respecto a las mujeres y de que el rey lo matase por la gran belleza de su mujer, recurrió al expediente de hacerse pasar por su hermano, y la instruyó para que dijera lo mismo, asegurándole que sería en su beneficio. Cuando llegó a Egipto sucedió lo que Abraham había sospechado, la fama de la belleza de su mujer se había extendido por todas partes. El faraón, rey de Egipto, no se conformó con lo que le informaron, quiso verla personalmente, preparándose de antemano a gozarla. Pero Dios detuvo sus injustos deseos, enviándole una peste y una rebelión contra su gobierno. Cuando preguntó a los sacerdotes cómo se podría librar de las calamidades, le respondieron que su desdicha se debía a la ira de Dios, por haber querido abusar de la esposa del extranjero. Dominado por el temor, preguntó a Sara quién era y con quién había venido. Cuando supo la verdad pidió disculpas a Abraham, creyendo que la mujer era su hermana y no su esposa, había querido emparentar con él casándose con la mujer y no abusar de ella incitado por la lujuria. Le dio grandes riquezas y lo relacionó con los egipcios más eruditos, con quienes Abraham conversó, destacando y aumentando su virtud y su reputación. Dos los egipcios tenían anteriormente diversas costumbres, y se despreciaban mutuamente sus ritos sagrados, odiándose y treinta. Ridiculizándose entre sí. Abraham conferenció con cada uno de ellos refutando las razones que daban en abono de sus respectivas prácticas, y demostrando que esas razones eran vanas y carentes de verdad. Todos lo admiraban como a un hombre sabio, ingenioso y perspicaz cuando hablaba de cualquier tema, y no sólo para pensarlo sino también para explicarlo y lograr el consentimiento de los que lo escuchaban. Les enseñó aritmética y la ciencia de la astronomía, porque antes de la llegada de Abraham a Egipto no conocían esas disciplinas, que llegó de Caldea a Egipto y de ahí pasó a los griegos. 8 En cuanto Abraham volvió a Canaán dividió su tierra con Lot, debido a las disensiones de los pastores sobre las tierras de pastoreo, dejando a Lot la opción de elegir la parte que quisiese, y él se quedó con la parte restante, que eran las tierras más bajas situadas al pie de las montañas. Vivió en Hebrón, ciudad siete años más antigua que la de Tanis en Egipto. Lot poseyó la tierra de la llanura y el río Jordán, no lejos de la ciudad de Sodoma, que era entonces una buena ciudad y se encuentra ahora destruida por la ira de Dios, por la causa que luego señalaré en su lugar oportuno. 31. Capítulo 9 Guerra de los sodomitas con los asirios 1. En aquellos tiempos en que los asirios imperaban en Asia, Sodoma gozaba de una situación floreciente tanto en riquezas como en abundancia de juventud. Eran cinco los reyes que dominaban en la región, Balas, Barsas, Senabar, Simobor y el rey Balenón, y cada rey comandaba sus propias tropas. Los asirios les hicieron la guerra dividiendo su ejército en cuatro partes. Cada parte tenía su jefe y después de entablada la batalla los asirios fueron los vencedores e impusieron gabelas a los reyes sodomitas. Durante doce años se sometieron y pagaron el tributo, pero el año décimo tercero se rebelaron. El ejército asirio volvió a atacarlos a las órdenes de Amarapside, Ariocho, Codolamor y Tadal. Estos jefes arrasaron a Siria y vencieron a los descendientes de los gigantes. Cuando llegaron a las tierras de Sodoma instalaron el campamento en el valle llamado Pozos de Betún, porque en aquel tiempo era un lugar lleno de pozos, Freata. Ahora, desaparecida la ciudad de Sodoma, el valle se transformó en un lago que se llama Asfaltites. De este lago volveremos a hablar más adelante. Entablada la lucha de los sodomitas con los asirios la batalla se hizo encarnizada, muchos murieron y los de. Mas fueron tomados cautivos, entre ellos Lot, que había acudido en auxilio de los sodomitas. 32. Capítulo X Abraham vence a los asirios, pone en libertad a los prisioneros y recupera el botín 1. Cuando Abraham se enteró de la calamidad que les había ocurrido, temió por Lot, su pariente, y se compadeció de los sodomitas, que eran sus amigos y vecinos. Consideró conveniente prestarles ayuda y partió sin demora, marchó rápidamente y a la quinta noche atacó a los asirios cerca del Dan, que así se llama la otra rama del Jordán, y sorprendiéndolos de improviso, desprevenidos e inermes, mató a los que estaban durmiendo y puso en fuga a los que no se habían, acostado aún, pero que estaban demasiado embriagados para luchar. Abraham los persiguió y al día siguiente los ahuyentó hacia Soba, lugar perteneciente a Damasco. De este modo demostró que la victoria no depende del número, sino de la rapidez y el valor de los soldados, que pueden dominar grandes multitudes, Abraham venció a un ejército tan grande con sólo 318 de sus sirvientes y tres amigos. Todos los que huyeron regresaron a sus hogares ignominiosamente. 2 Abraham libertó a los cautivos tomados por los asirios, salvó también a su pariente Lot y volvió en paz a su casa. El rey de Sodoma se encontró con él en un sitio llamado Campo Real, donde lo recibió el rey de la ciudad de Solima, Melquisedec. Este nombre significa rey justo, y lo era, en opinión de todos. Por esa razón lo hicieron sacerdote de Dios. Y a Solima luego la llamaron Jerusalén. Melquisedec abasteció generosamente al ejército de Abraham dándole abundantes provisiones. Y mientras se hallaban festejando lo elogió y alabó a Dios por haber sometido al enemigo. 33. A sus manos. Abraham le dio la décima parte del botín y él la aceptó, el rey de Sodoma, por su parte, insistió en que Abraham retuviera el botín para sí, pero le rogó que le devolviera a los hombres que había salvado de los asirios, porque eran de él. Abraham no quiso tomar del botín más que las provisiones para sus sirvientes, pero ofreció una parte a sus amigos que lo habían ayudado en la batalla. El primero se llamaba Skol, el segundo Ener y el tercero Mambres. 3. Dios encomió su virtud, pero le dijo, no debes renunciar a la recompensa que merece tu hazaña. ¿Qué ventaja me dará esa recompensa? respondió él, si nadie la gozará en lo futuro. ¿Por qué no tenía hijos? Dios le prometió que tendría un hijo y que su posteridad sería muy numerosa, tanto como el número de estrellas. Y él ofreció un sacrificio a Dios, de acuerdo con sus órdenes. El sacrificio fue de esta manera, tomó una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero igualmene de tres años, una tórtola y un palomino, y los dividió en dos, menos las aves. Luego, antes de que erigiera el hara y mientras volaban las aves de rapiñas sedientas de sangre, oyó una voz divina que le anunció que su posteridad tendría vecinos enemigos durante su permanencia en Egipto, que se prolongaría 400 años, en ese lapso sufriría penas, pero luego vencería a sus enemigos, triunfaría en la guerra contra los cananeos y tomaría posesión de sus tierras y sus ciudades. 4 Abraham vivía cerca del roble llamado Ojiges, un sitio que pertenecía a Canaán, no lejos de la ciudad de Hebron. Preocupado por la esterilidad de su mujer, rogó a Dios que le concediera descendencia masculina. Dios le dijo que tuviera ánimo, que a todos los dones que le había acordado desde que lo sacó de Mesopotamía, agregaría el de darle hijos. Sara, de acuerdo con las órdenes de Dios, le llevó a la cama a una sierva llamada Agar, de ascendencia egipcia, para que le diera hijos. Cuando ésta estuvo embarazada miró con desprecio a Sara, como si el poder estuviera destinado a pasar a las manos de su prole. Abraham la entregó a Sara para que la castigara y la mujer optó por huir y rogó a Dios que se compadeciera de ella. 34. En el desierto le salió al encuentro un ángel de Dios y le ordenó que volviera a la casa de sus amos, si se sometía a su prudente consejo, viviría mejor en lo sucesivo. Porque el motivo de su actual desgracia era su ingratitud y su arrogancia frente a su ama. Si desobedecía a Dios y persistía en seguir su camino, perecería, pero si volvía sería madre de un hijo que reinaría en la región. Volvió y obtuvo el perdón de sus amos y poco tiempo después nació Ismael, que significa oído por Dios, porque Dios escuchó los ruegos de su madre. 5. Abraham tenía 86 años cuando nació el hijo que hemos dicho. A los noventa y nueve Dios se le apareció y le pro. Metió que tendría otro hijo con Sara, y le ordenó que le pusiera de nombre Isaac, anunciándole que de su hijo saldrían grandes naciones y reyes, que por medio de guerras obtendrían toda la tierra de Canaán, desde Sidón hasta Egipto. Pero le prescribió que, para que su posteridad no se mezclara con otras, deberían circuncidarse a los ocho días de haber nacido. La causa de la circuncisión la explicaré en otro lugar 1. Preguntado por Abraham si Ismael viviría, Dios le informó que sería longevo y padre de grandes multitudes. Después de agradecer a Dios por sus favores Abraham se circuncidó, así como todos los que estaban con él y el niño Ismael, que tenía a la sazón trece años en tanto que él contaba noventa y nueve. 1. En la Biblia Dios anuncia a Abraham que tendrá un hijo con Sara, que el nombre de Abraham será en lo sucesivo Abraham, porque haría de él un padre de multitudes, y que su mujer Sarai, madre de naciones, se llamará en adelante Sara, y establece la circuncisión como signo del pacto con Jehová, genitivo capítulo 7. Esas referencias acerca del cambio de nombres faltan en el relato de Josefo. 35. Capítulo 11 Cólera de Dios por los pecados de los sodomitas. Destrucción de Sodoma. Las hijas de Lotuno. Por aquella época los sodomitas, a causa de su gran riqueza, se volvieron orgullosos, injustos con los hombres e impíos en la religión, olvidando los beneficios recibidos, odiaban a los forasteros y se entregaban a costumbres repudiables. Dios se sintió ofendido y decidió castigar su insolencia, y no solamente derribarles la ciudad, sino también, devastar los campos para que no creciera ningún producto de la tierra. 2. Cuando Dios decretó la suerte de los sodomitas, Abraham, que estaba sentado a la puerta de su casa, junto al roble de mambre, vio tres ángeles, y creyendo que serían forasteros, se levantó, los saludó y les ofreció su hospitalidad. Aceptaron y enseguida ordenó que se hicieran panes de harina flor, mató un becerro, lo asó y se lo llevó a sus huéspedes, que estaban sentados debajo del árbol. Ellos hicieron que comían y le preguntaron de paso dónde estaba Sara. Respondió que estaba dentro de la casa, le dijeron entonces que volverían posteriormente y que para ese entonces Sara sería madre. La mujer al oírlo sonrió y dijo que era imposible que ella engendrara hijos porque eran onagenaria y su marido tenía 100 años. Ellos no disimularon más y manifestaron que eran ángeles de Dios, uno de ellos había sido enviado para anunciarles un hijo y los otros dos para derribar a Sodoma. 3. Oyendo esto, Abraham se sintió apenado por los sodomitas, se levantó y rogó a Dios por ellos, pidiéndole que no destruyera a los buenos junto con los ímprobos. Dios repuso que no había buenos entre los sodomitas, y que si hubiese 10 perdonaría a 36. Todos el castigo de sus pecados. Abraham guardó silencio y los ángeles fueron a la ciudad de Sodoma donde Lot les pidió que aceptaran albergarse en su casa, porque era generoso con los forasteros y había aprendido a imitar la bondad de Abraham. Los sodomitas, al ver a los adolescentes de extraordinaria belleza que se habían alojado en la casa de Lot, decidieron gozar de ellos por la fuerza, Lot los exhortó a contenerse y a no ofrecer un espectáculo inconveniente a los extranjeros, que eran sus huéspedes, y que si no podían dominarse, les daría a su hija para satisfacer su lujuria. Pero no cedieron. 4. Dios, iracundo por su audacia y su impudicia, quitó la vista a esos hombres para que no pudieran hallar la entrada de la casa de Lot, y condenó a Sodoma a la destrucción total. Lot, informado por Dios de que los sodomitas serían destruidos, partió de la ciudad con su mujer y sus hijas, que eran dos y eran vírgenes, en cuanto a los dos hombres con quienes estaban prometidas se burlaron de Lot y de sus palabras. Dios lanzó sus rayos sobre la ciudad y la hizo arder con todos sus habitantes, y devastó por el fuego los campos, como dije antes cuando escribí sobre la guerra de los judíos. La mujer de Lot, que se dio vuelta llena de curiosidad para ver lo que ocurría a la ciudad, a pesar de que Dios lo había prohibido, fue convertida en una estatua de sal, yo la he visto, todavía está. Lot y sus hijas huyeron a un pequeño lugar intacto, rodeado por el fuego, y allí se instalaron. Se llama todavía ahora Zoar, palabra que en hebreo significa pequeñez. Allí llevó una vida miserable, porque no tenía compañera y escaseaban las provisiones. 5 Creyendo las vírgenes que se había extinguido todo el género humano, tuvieron contacto con el padre, pero tomando la precaución de que éste no se enterare. Lo hicieron con el propósito de que no desapareciese completamente la humanidad. Tuvieron hijos, el de la mayor se llamó Moab, que significa del padre. El de la menor se llamó Amón, que significa hijo del género. El primero fue el padre de los moabitas, que son ahora una gran 37. Nación, el segundo de los amonitas. Ambas naciones habitan en la Celesiria. Y así fue como Lot salió de entre los sodomitas. 38. Capítulo 12 Los árabes, descendientes de Ismael, hijo de Abram 1. Abram partió hacia Gerar, en Palestina, llevando consigo a Sara como si fuera su hermana, usando la misma simulación que la vez anterior. Temía a Abimelec, el rey de aquella tierra, que también se enamoró de Sara y se propuso corromperla. Pero una grave enfermedad que le envió Dios le impidió satisfacer su lujuria. Cuando sus médicos desesperaban de curarlo se durmió y recibió en sueños la advertencia de que no debía inferir agravio a la esposa de su huésped. Cuando se recobró dijo a sus amigos que Dios le había enviado aquella enfermedad para vindicar a su huésped, a cuya esposa se había propuesto violar. Porque no era su hermana, sino su legítima esposa. Dios le había prometido concederle en adelante su favor, si libraba a aquel hombre de preocupación por la castidad de su esposa. Dicho esto, y por consejo de sus amigos, mandó llamar a Abram y lo exhortó a que no temiera que a su cónyuge le pasara ninguna contrariedad, porque Dios se había ocupado y por su providencia recuperaba a su mujer sin que hubiese sufrido ninguna ofensa. Apeló a Dios y a la conciencia de la mujer y dijo que no se habría sentido tentado de gozarla, si hubiese sabido que era su esposa. Como creyó que era su hermana, no había cometido nada injusto. Le suplicó que no le guardara rencor y le hiciera recuperar el favor de Dios. Si quería seguir con él, obtendría todo lo que necesitara y en abundancia, si decidía marcharse, lo despediría honrosamente y le daría todas las provisiones que había ido a buscar a su casa. A esto Abram le respondió que no había mentido respecto al parentesco de su esposa, porque era hija de su hermano, y que no se consideraba seguro cuando viajaba con su 39. Esposa sin recurrir a ese subterfugio, añadió que él no le había causado la enfermedad, porque sólo había buscado su propia seguridad. Y le dijo que estaba dispuesto a quedarse con él. Abimelec le concedió tierras y dinero, y ambos convinieron en vivir juntos sin engaños. Prestaron juramento junto a un pozo llamado Bersube, que significa el pozo del juramento. Así lo llama a uno y la población del lugar. Dos poco tiempo después Abram tuvo un hijo de Sara, como le había predicho Dios, y le puso de nombre Isaac, que significa risa. Así lo llamaron porque Sara se había reído cuando Dios le dijo que pariría, no esperaba tener prole a su edad. Sara tenía 90 años y Abram 100. El hijo nació al año siguiente, y fue circuncidado al octavo día, y desde entonces los judíos se acostumbran a circuncidar a sus hijos dentro de ese término. Los árabes a los 13 años, porque Ismael, generador de su pueblo, hijo de Abram y su concubina, fue circuncidado a esa edad. De lo cual daré ahora una explicación detallada. 3 Sara amó al principio a Ismael, nacido de su sierva Agar, con el cariño que hubiese dispensado a su propio hijo, porque estaba destinado a ser el sucesor en el gobierno. Pero cuando dio a luz a Isaac, no quiso que Ismael se educara junto con el niño, porque era mayor y podía perjudicarlo cuando muriera el padre. Persuadió a Abram que lo mandara con su madre a un país lejano. Al principio no accedió al pedido de Sara, pensando que era una medida inhumana despedir a un niño y una mujer carentes de recursos, pero al final consintió, porque Dios estaba conforme con lo que Sara había resuelto, entregó a Ismael a su madre, por que todavía no sabía andar solo, y le mandó que se llevara una botella de agua y una rebanada de pan y se fuera, guiada por la necesidad. Marchó hasta que se encontró en mala situación por falta de provisiones, cuando estaba por terminarse el agua dejó al niño, que estaba por expirar, al pie de un abeto, y siguió andando sola para no presenciar su muerte. Pero un ángel de Dios le salió al encuentro, le indicó una fuente próxima y le ordenó que cuidara al niño y lo criara porque su salvación sería la felicidad de ella. 40. Ella tuvo fe en la predicción y luego se encontró con unos pastores que la ayudaron a librarse de sus penurias. 4. Cuando el niño creció y llegó a la edad adulta se casó con una mujer oriunda de Egipto, de donde era también su madre. Con la cual tuvo Ismael doce hijos, Navayot, Zedar, Abdel, Masan, Idumas, Masmas, Masa, Kodad, Teman, Getur, Nafés y Zedmas. Habitaron las tierras que se extienden entre el Eufrates y el Mar Rojo, y llamaron a la región Nabatea. Son árabes y sus tribus llevan sus nombres, por su propia virtud y por la dignidad de su padre Abraham. 41. Capítulo 13 Dios ordena el sacrificio de Isaac 1. Abraham amaba mucho a Isaac, porque era su unigénito y le había sido dado por Dios en los límites de la senectud. El niño a su vez se ganaba la benevolencia y el amor paternos practicando todas las virtudes, cumpliendo con su deber hacia sus padres y observando piadosamente la adoración de Dios. Abraham también cifraba su felicidad en la esperanza de que a su muerte dejaría a su hijo en situación próspera, y la obtuvo por la voluntad de Dios. Queriendo probar la piedad de Abraham, Dios se le apareció y le enumeró todos los beneficios que le había concedido, le recordó que lo había hecho superior a sus enemigos y que el nacimiento de su hijo Isaac, motivo principal de su presente felicidad, se lo debía a él, y le dijo que quería que le ofreciera a su hijo como sacrificio y víctima. Le ordenó que lo llevara al monte Morio, que levantara un altar y lo ofreciera en holocausto, esa sería la mejor manera de manifestar su piedad, anteponiendo a la salvación de su hijo lo que era grato a Dios. 2 Abraham juzgó que no era justo desobedecer a Dios y que estaba obligado a servirlo en todas las circunstancias de la vida, porque todos los seres vivos gozaban de la vida por su providencia y sus dones. Ocultando la orden de Dios y sus propósitos de sacrificar a su hijo a su mujer y sus siervos, para que no le impidieran obedecer a Dios, tomó a Isaac con dos siervos y cargando en un asno lo necesario para el sacrificio partió hacia la montaña. Los siervos marcharon con él dos días, al tercer día, cuando vio delante de sí a la montaña, dejó en el campo a los siervos que lo acompañaban y siguió adelante con su hijo. Era la montaña en la cual el rey David levantó después el templo. Llevaba todo lo necesario para el sacrificio menos el animal que había de ser ofrendado. Isaac tenía 25 años de edad. Y cuando estaba 42. Construyendo el ara preguntó a su padre qué sacrificio ofrecerían, ya que faltaba la víctima para el holocausto. Le contestó que Dios proveería la víctima, porque él tenía el poder de suministrar todo lo que el hombre necesita y de privar de lo que tienen a los que se creen seguros, por eso si Dios quería que le fuera propicio el sacrificio proveería él mismo la víctima. 3. Cuando estuvo preparado el altar y Abraham depositó la leña y todo estuvo listo, habló de este modo a su hijo, o, hijo. Muchos votos hice a Dios para que tú nacieras. Cuando viniste al mundo te eduqué con los mayores cuidados, no habiendo nada que te fuera útil que no me empeñara en conseguir, y nada que me hiciera más feliz que la idea de verte hecho un hombre y de dejarte a mi muerte como sucesor de mis dominios. Pero cómo fue voluntad de Dios que yo fuera tu padre, y ahora es su voluntad que renuncie a ti, acepta con valor tu consagración. ¿Por qué te cedo a Dios, que ha considerado conveniente reclamarme esta prueba de veneración por los beneficios que me ha concedido, siendo mi sostenedor y mi defensor? ¿Cómo has nacido morirás ahora, no de la manera ordinaria, sino enviado a Dios, padre de todos los hombres, por tu propio padre, por la vía ritual del sacrificio? Sin duda te considera digno de irte del mundo no por enfermedad ni por guerra ni por ninguna de las otras maneras corrientes, sino recibiendo tu alma en solemne sacrificio, para ponerte junto a sí, y allí serás mi apoyo y el sostenedor de mi vejez. Para eso principalmente te crié, y tú ahora harás que Dios sea mi consuelo en tu lugar 1. 4 Isaac, que era de ánimo generoso, como hijo de su padre, quedó muy satisfecho del sermón y dijo que no habría merecido haber nacido si rechazase la decisión de Dios y de su padre y no se adaptase rápidamente a su gusto, sería injusto desobedecerlo aunque lo hubiese resuelto únicamente su padre. Y se dirigió inmediatamente al altar para ser sacrificado. El hecho se habría consumado si Dios no se hubiera opuesto, llamando en voz alta a Abraham por su nombre, le prohibió que uno en la Biblia no figura este discurso. 43. Matara a su hijo. Y le dijo que no era por deseo de sangre humana que le había mandado matar a su hijo, ni quería apartarlo de aquel a quien había hecho su padre, sino para explorar su ánimo y saber si obedecería la orden. Conociendo ahora la prontitud y disposición de su piedad, se alegraba de haberle concedido sus favores y no dejaría de velar por él y por toda su descendencia. Su hijo viviría muchos años y después de gozar de una existencia feliz dejaría una fuerza potente a una posteridad grande y legítima. Le predijo a sí mismo que su familia crearía numerosas naciones y que los patriarcas dejarían una fama eterna. Su posteridad obtendría la tierra de Canaán y concitaría la envidia de todos los hombres. Dicho esto, Dios hizo aparecer de pronto un carnero para el sacrificio. Habiendo recibido la promesa de tantos grandes favores, Abraham e Isaac se abrazaron, y después de hacer el sacrificio volvieron a reunirse con Sara y vivieron felices todos juntos, asistidos por Dios en todo lo que necesitaban. 44. Capítulo 14 Muerte de Sara 1. Sara murió poco después, habiendo vivido 127 años. La sepultaron en Hebrón, los cananeos les cedieron un sepulcro público, pero Abraham compró la tierra por 400 ciclos a un tal Efraín, un habitante de Hebrón. Allí edificó Abraham su monumento y el de sus descendientes. 45. Capítulo 15 Los trogloditas, descendientes de Abraham y Cetura 1. Después Abraham se casó con Cetura, con la que tuvo seis hijos, hombres de trabajo y de agudo ingenio, Zambrán, Hazar, Madán, Madían, Josubac y Suc. Los hijos de Suc fueron Sabatán y Dadán. Los de Estelatusim, Asur y Siluames. Los hijos de Ma. Dían fueron, Efás, Ofrés, Anok, Evidas y Eldas. Para todos sus hijos y nietos Abraham instaló colonias ocupando las tierras trogloditas y la región de la Arabia Feliz, que se extendía hasta el Mar Rojo. Ofrés hizo la guerra a Libia y la conquistó, y sus nietos, que la habitaron, pusieron su nombre al país y lo llamaron África. Lo que acabo de relatarlo atestigua Alejandro Poliéistor, quien dice, el profeta Cleodemo, llamado también Malcus, en la historia que escribió de los judíos, dice, de acuerdo con el relato de Moisés, su legislador, que Abram tuvo muchos hijos con Cetura, y nombra a tres de ellos, Afer, Surim y Jafrán. Agrega que de Surim salió el nombre de Asiria, y de los otros dos, Afer y Jafrán, los de la ciudad de Afra y de la tierra del África. ¿Por qué esos hombres ayudaron a Hércules cuando peleó contra Libia y Anteo? Y dice que Hércules se casó con la hija de Afra y tuvo con ella un hijo, Didoro, hijo de este fue Sofón, de donde se hile el nombre del pueblo bárbaro de los Sofaceos. 46. Capítulo 16 Enlace de Isaac con Rebeca 1. Cuando Abram resolvió tomar por esposa para su hijo Isaac, que tenía 40 años de edad, a Rebeca, nieta de su hermano Nacor, envió a hacer los esponsales al más anciano de sus sirvientes, después de haberlo obligado a darle la máxima garantía de fidelidad. El juramento se hizo de la siguiente manera, cada cual puso la mano debajo del muslo del otro, y ambos invocaron a Dios como testigo de lo que debían hacer. Y mandó con 61 a sus amigos como obsequio objetos que por ser raros o nunca vistos en aquella tierra eran de valor inestimable. El viaje insumió al sirviente mucho tiempo, porque era difícil transitar por la Mesopotamia, en invierno por el espesor del cieno, y en verano por la falta de agua y por los ladrones que infestaban el lugar y contra los cuales los viajeros debían precaverse. Finalmente llegó a Carra. Antes de entrar en la ciudad se encontró con una gran cantidad de doncellas que iban a buscar agua y rogó a Dios que Rebeca, aquella a la que su amo le había enviado a pedir para su hijo, estuviese entre ellas, y que la señal para reconocerla, fuese que las demás le negasen agua y ella se la diese. Dos con ese propósito se acercó a la fuente y pidió a las doncellas que le dieran agua para beber. Todas se negaron, con la excusa de que la necesitaban para sus casas y no podían disponer de la menor cantidad, solo una reprochó a las demás su falta de hospitalidad, y les preguntó cómo podrían compartir la vida de los hombres si se negaban a compartir con ese hombre un poco de agua. Y se la ofreció gentilmente para beber. El criado pensó que su misión tendría éxito, pero deseando conocer la verdad, la alabó por su generosidad y su humanidad, 47. Porque no había vacilado en dar agua al que la necesitaba, aunque le costaba trabajo sacarla. Y le preguntó quiénes eran sus padres, felicitándolos por tener una hija como ella. Sin duda estarás casada, a satisfacción de ellos, le dijo, con un buen esposo a quien darás hijos legítimos. Rebeca no desdeñó responder a su pregunta, y le dijo quién era su familia. Mi nombre es Rebeca, dijo. Mi padre se llamaba Batuel, pero ya ha muerto uno. Mi hermano es Labán, que junto con mi madre atiende todos los asuntos de mi familia y cuida mi virginidad. Al oírlo el criado se alegró mucho por el episodio y vio que era Dios quien había dirigido sus pasos. Sacando los brazaletes que había llevado, y otros adornos propios de una virgen, se los dio a la muchacha como agradecimiento y recompensa por su amabilidad, diciéndole que era justo que se los diera porque había sido más amable que las demás. Como se acercaba la noche y no podía seguir viaje, le pidió que le permitiera pernoctar en su casa. Sacando sus preciosos adornos para mujeres, le dijo que no los confiaría a nadie mejor que a ellos, y que sin duda por ser tan humanitarios su madre y su hermano no quedarían desconformes con él, porque no sería una carga y pagaría el alojamiento y los gastos de su propio peculio. Replicó ella que había acertado en cuanto a la humanidad de sus padres, pero que no aceptarían dinero y lo hospedarían completamente gratis. Pero primero era necesario que le pidiera licencia a su hermano Labán para llevarlo a su casa. Tres hecho lo cual la muchacha condujo al forastero. Los criados de Labán se hicieron cargo de los camellos y a él Labán lo llevó a comer. Después de la cena les dijo, a él y a la madre de la joven, Abraham es hijo de Tare, y pariente de vosotros, porque Nacor, mujer, el abuelo de estos hijos, era hermano de Abraham, de padre y madre. Él me envió porque desea tomar a esta doncella como esposa de su hijo. Es su hijo legítimo y su único heredero. Podría conseguir a la mujer más opulenta de aquella tierra, pero no aún no está de acuerdo con la Biblia. 48. Quiere que su hijo se case con ninguna de ellas, sino que contraiga enlace honorablemente con una de su raza. Fue por voluntad de Dios que encontré a tu hija y su casa, porque cuando estaba cerca de la ciudad se hizo una cantidad de doncellas que iban a la fuente, y rogué que pudiese encontrarme con esta virgen, lo cual así sucedió. Debéis, por lo tanto, confirmar el matrimonio, cuyos esponsales han sido hechos de antemano por decisión divina, y honrar a Abraham, que me envió con tanto empeño. Comprendiendo que era la voluntad de Dios, enviaron a la joven de acuerdo con las condiciones pedidas. Isaac casó con ella y recibió la herencia, porque los hijos de Ceturá se habían instalado en sus propias colonias. 49. Capítulo 17 Muerte de Abraham 1. Poco tiempo después murió Abraham. Fue un hombre de virtudes incomparables, favorecido por Dios por su gran piedad. El total de su vida fue de 175 años, fue sepultado en Hebrón, junto con su esposa Sara, por sus hijos Isaac e Ismael. 50. Capítulo 18 Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Matrimonio de Esaú. Isaac bendice a Jacob 1. La mujer de Isaac quedó embarazada, después de la muerte de Abraham, y como el vientre adquiriera un volumen inusitado, Isaac, inquieto, preguntó por ella a Dios. Este le contestó que Rebeca pariría gemelos 1, y que las naciones tomarían el nombre de sus hijos. Y que el que saliera segundo sería superior al primero. No mucho tiempo después, como predijera Dios, nacieron gemelos, el mayor era áspero y belloso de la cabeza a los pies, pero el menor lo tomó del calcañar cuando estaban naciendo. El padre amaba al mayor, que por su pilosidad fue llamado Esaú o Seir, porque en hebreo se dice Seir al pelo. Jacob, el menor, era más amado por la madre. 2. Como había hambre en el país, Isaac quiso trasladarse a Egipto, pero por orden de Dios se trasladó a Gerar, donde el rey Abimelec lo recibió, porque Abraham había vivido en un tiempo con él y había sido su amigo. Al principio lo trató amablemente, pero luego sintió envidia al ver que Dios lo ayudaba y lo favorecía, y lo alejó de su lado. Advirtiendo Isaac que la envidia había cambiado al rey, se retiró a un sitio llamado El Valle, no lejos de Gerar. Comenzó a abrir un pozo pero lo atacaron unos pastores para impedir que lo hiciera. No queriendo luchar, se retiró y abrió otro pozo, otros pastores de Abimelec lo hostigaron a su vez. Dejó también el segundo pozo y se retiró, y de ese modo se ganó la tranquilidad gracias a su conducta prudente. Finalmente, el rey lo autorizó a abrir un pozo sin sufrir inconvenientes. Le puso de nombre Rehobot, que significa amplio spa, uno en la Biblia la invocación a Dios la formula en primer término Isaac, Génesis, XXV, 21, y luego Rebeca, id. 22, siendo a Rebeca solamente a quien Dios descubre el porvenir de sus hijos. 51. Cio. De los pozos anteriores uno se llamaba Escon, que significa altercado, el otro Sitena, que significa enemistad. 3. Los asuntos de Isaac crecieron en potencia y magnitud. Abimelec creyó que Isaac le guardaba rencor por la mutua desconfianza que había entre los dos y porque Isaac se retiró ocultando su enemistad. Temió que su amistad con Isaac no fuera eficaz si éste se proponía vengarse de las ofensas. Fue, por tanto, a renovar la amistad con él llevando consigo a uno de sus generales, llamado Ficol. Después de obtener lo que quería, gracias a la bondad de Isaac, que prefería la amistad que Abimelec le había demostrado anteriormente a él y a su padre, a su ira posterior, se volvió a su casa. 4. Cuando Esaú, el hijo preferido de Isaac, llegó a los 40 años, se casó con Ada, hija de Elón, y con Alibama, hija de Esebón, poderosos señores de los cananeos, realizó los matrimonios por su propia autoridad, sin consultar a su padre. Si hubiese preguntado a Isaac, éste no habría consentido los enlaces, porque no estaba conforme en contraer alianzas con los habitantes de esas tierras. Pero no queriendo molestar a su hijo, ordenándole abandonar a sus esposas, prefirió guardar silencio. 5. Cuando llegó a viejo y quedó privado de la vista, llamó a Esaú y le dijo que además de su ceguera, su senectud le impedía rendir culto a Dios, y le ordenó que fuera a cazar todos los venados que pudiera y que luego le preparase una cena. Podría entonces suplicar a Dios que ayudara a su hijo y lo sostuviera durante toda su vida. Añadió que no sabía a ciencia cierta la fecha de su muerte, y que deseaba obtener de antemano, con sus oraciones, la vene. Volencia divina para él. 6. Esaú salió a cazar. Pero Rebeca, creyendo que era mejor implorar el favor de Dios para Jacob, contrariando la voluntad de Isaac le ordenó que matara unos cabritos y preparara un guisado. Jacob obedeció a su madre, siguiendo sus instrucciones. Cuando estuvo listo el guisado, se cubrió los brazos con la piel de un cabrito para que su padre, por el vello, creyera que era Esaú. Eran mellizos, iguales en todo y diferentes solo en este detalle. Lo hizo por temor de que su padre, antes de hacer las imploraciones, descubriera su superchería y lo maldijera. Le 52. Llevó la vianda a Isaac, reconociéndolo por la voz, llamó a su hijo. Este le dio la mano, cubierta con la piel de cabrito. Cuando Isaac la tocó dijo, tu voz parece la voz de Jacob, pero por el espesor de tu vello veo que eres Esaú. 7. Sin sospechar el engaño comió el guisado y se entregó a rogar e interceder ante Dios. Y dijo, señor de todos los tiempos y creador de todas las cosas. Tú fuiste el que concedió a mi padre abundancia de cosas buenas, y me diste todo lo que tengo, y prometiste a mi posteridad ser su ayuda y su sostén y concederle favores más grandes aún. Confirma ahora tus promesas y no me abandones, porque en mi presente condición te necesito más que nunca. Concede tu gracia a mi hijo, evítale todos los males. Concédele una vida feliz y la posesión de todo lo bueno que tú puedes acordar. Haz lo temible para sus enemigos y honrado y amado por sus amigos. 8. Esto es lo que pidió Isaac a Dios, creyendo que sus ruegos eran para Esaú. Apenas había terminado cuando volvió Esaú de la caza. Cuando Isaac advirtió el error, guardó silencio. Pero Esaú le pidió que le hiciera compartir la bendición que le había dado a su hermano, el padre se negó, porque todas las oraciones las había volcado sobre Jacob. Esaú lloró por el error. Su padre, apenado por su llanto, le dijo que sería superior en la caza y fuerte de cuerpo y en el ejercicio de las armas, en todo lo cual obtendría gloria eterna, él y después de él su posteridad. Pero ¿qué debería servir a su hermano? 9. Jacob temía que su hermano lo castigara por el engaño de la bendición paterna, su madre lo libró del peligro convenciendo a Isaac que tomara esposa para Jacob en la Mesopotamia, entre los miembros de su familia. Había a Eno vuelto Gustaban los Basemat, hija de Ismael, porque a su padre eso, Cananeo sí le había reprobado sus anteriores enlaces, por eso para agradar a su padre, se había casado con Basemat, por la realmente sentía mucho afecto. 53. Capítulo 19 El sueño de Jacob. Raquel. Jacob huye a la Mesopotamia 1. Jacob fue enviado a la Mesopotamia por su madre para que se casara con la hija de su hermano Labán, matrimonio autorizado por Isaac en atención a los deseos de su esposa. Viajó por las tierras de Canaán y como odiaba a sus habitantes no se alojó en la casa de ninguno de ellos, antes bien se tendió al aire libre apoyando la cabeza en un montón de piedras reunidas. Vio entonces en sueños una escalera que iba de la tierra al cielo, y personas que descendían de la escalera y que parecían superiores a los seres humanos. Finalmente, apareció Dios mismo sobre ella, claramente visible. Y llamándolo por su nombre le habló de esta manera, 2. Jacob, no es propio que tú, hijo de un buen padre y nieto de un abuelo que ganó reputación por sus grandes virtudes, te desalientes por tu actual situación, debes esperar tiempos mejores, porque con mi ayuda tendrás todas las cosas buenas en abundancia, yo traje a Abraham hasta aquí desde la Mesopotamia, cuando fue desterrado por sus parientes, e hice de tu padre un hombre feliz no menor será la felicidad que te concederé a ti. Levanta el ánimo y prosigue este viaje con mi guía, porque el matrimonio que buscas con tanto empeño será consumado. Y tendrás buenos hijos cuyos descendientes serán multitudes innumerables, y dejarán lo que tengan a una posteridad más numerosa aún, y a ellos y su posteridad les doy el dómino de esta tierra, y su posteridad llenará toda la tierra y el mar que ilumina el sol. No temas ningún peligro, ni al trabajo que deberás cumplir, yo velaré ahora por lo que debes hacer, y mucho más en lo futuro. 54. 3 Estas fueron las predicciones que Dios hizo a Jacob, quien se alegró de lo que había visto y oído y echó aceite en las piedras, porque en ellas le habían sido hechas las predicciones de tantos grandes favores. Hizo, además, el voto de que ofrecería un sacrificio sobre ellas, si vivía y volvía sano y salvo, y en tal caso daría a Dios el diezmo de lo que hubiese adquirido. Consideró también que aquel era un lugar de honor, y lo llamó Becel, lo que en la lengua de los griegos significa casa de Dios. 4. Prosiguió viaje hacia la Mesopotamia y llegó finalmente a Carra. Se encontró en los suburbios con pastores, adolescentes y muchachas, sentados junto a un pozo, y se quedó con ellos como si desease tomar agua. Comenzó a hablar con ellos y les preguntó si conocían a un tal Labán y si aún vivía. Todos respondieron que lo conocían, porque no era una persona sin importancia para que hubiese alguno que lo ignorara, y que su hija solía pascales. Cer con ellos el rebaño de su padre. Y se extrañaron de que aún no hubiese llegado. Por su intermedio, dijeron, podrás averiguar mayores detalles sobre su familia. Cuando decían esto llegó la doncella con otros pastores. Le señalaron a Jacob diciéndole que era un forastero que preguntaba por su padre. Contenta como una criatura por la llegada de Jacob, le preguntó quién era, de dónde venía y qué le hacía falta. Y le dijo que ojalá pudieran darle todo lo que necesitaba 1.5. Jacob quedó cautivado no tanto por la comprobación de su parentesco ni por la benevolencia con que lo recibía, como por el sentimiento de amor que le provocó la doncella y la sorpresa que experimentó ante su belleza, tan deslumbrante que pocas mujeres de su edad podían ostentar. Y dijo, si tú eres la hija de Labán, existe un parentesco anterior a tu nacimiento y al mío. Abram fue hijo de Tare, como Arán y Nacor. Tu abuelo Batuel fue hijo de Nacor. Mi padre, Isaac, de Abram y Sara, hija de Arán. Pero hay otro lazo de parentesco más próximo entre nosotros dos, porque mi madre, Rebeca, es un JT-855. Hermana de tu padre Labán, de padre y madre. Luego tú y yo somos primos hermanos. Vine ahora a saludaros y a renovar nuestra relación. Ante estos recuerdos la doncella, como suelen hacer las adolescentes, se echó a llorar y abrazó a Jacob, porque había oído hablar a su padre de Rebeca y sabía que sus padres la apreciaban. Lo abrazó y le dijo que su llegada sería un gran placer para su padre y para toda su familia, los que siempre hablaban de su madre y la recordaban mucho. Luego le rogó que fuera a ver a su padre, ella lo conduciría, porque no era justo privarlo más tiempo de ese gran placer. Seis dicho esto lo llevó a presencia de Labán. Recibido por su tío, se sintió seguro y entre amigos, y les produjo mucho placer con su presencia inesperada. Pocos días después Labán le dijo que no podía expresar en palabras la alegría que le había ocasionado su llegada, pero quería saber el motivo de su visita, y por qué había dejado a sus ancianos padres, que necesitaban de sus cuidados, y le dijo que le daría toda la ayuda que fuera necesario. Jacob le explicó el motivo de su viaje, diciéndole que Isaac tenía dos hijos mellizos, él y Esaú, que éste, habiendo perdido las bendiciones de su padre, que por la sabiduría de su madre habían recaído en él, quiso matarlo, por haber sido privado del reino que le daría Dios, y de los beneficios implorados por su padre. Por eso se había ido, siguiendo las instrucciones de su madre. Porque, dijo, todos somos hermanos, pero mi madre aprecia más una alianza con ustedes que con cualquier familia de aquella tierra. Confié para mi peregrinación en la protección de Dios y en la tuya y por eso me considero seguro en las actuales circunstancias. Siete Labán prometió ayudarlo amistosamente, en homenaje de sus antepasados y sobre todo en obsequio de su madre, a la que demostraría su afecto, aún estando ausente, rodeando de atenciones a su hijo. Porque lo nombraría principal pastor de su rebaño, con toda la autoridad necesaria. Y cuando quisiera 56. Volver a reunirse con sus padres, les enviaría obsequios dignos de su estrecho parentesco. Jacob escuchó sus palabras con mucha alegría y le dijo que con gusto aceptaría todas las labores que quisiera encomendarle mientras estuviese con ellos, pero que quería a Raquel por esposa, como recompensa por esas labores, porque ese fue el propósito de su viaje, y porque amaba a la doncella. Labán aceptó complacido la propuesta y consintió en darle la doncella porque dijo que no podría encontrar otro yerno mejor que él. Pero le anunció que se la daría por esposa si se quedaba cierto tiempo a vivir con ellos, porque no quería que su hija fuera a vivir entre los cananeos, ya estaba bastante arrepentido de la alianza que había hecho anteriormente su hermana. Jacob consintió, conviniendo en que se quedaría siete años. Resolvió servir este tiempo a su suegro, para que así, conociendo su virtud, supiera qué clase de hombre era. Labán aceptó las condiciones y transcurrido el tiempo señalado, preparó la ceremonia nupcial. Cuando llegó la noche, sin que Jacob lo advirtiera, Labán le puso en la cama a su otra hija, que era mayor que Raquel y de rostro no tan agraciado. Por el vino que habían bebido y la oscuridad Jacob no advirtió con quien se acostaba. Cuando llegó la luz del día conoció el engaño y reprochó a Labán su proceder injusto. Labán le pidió perdón y alegó que no le había dado a Lía por maldad, sino obligado por la necesidad. Sin embargo nada le impediría casarse también con Raquel, si le servía otros siete años le daría la doncella que amaba. Jacob accedió a la condición, porque su amor por la muchacha no le permitía hacer otra cosa. Y después de otro lapso de siete años, tomó a Raquel en matrimonio. Ocho las dos hermanas tenían cada cual una criada, que les había dado el padre. La de Lía era Zelfa y la de Raquel, Bala, no eran esclavas, sino sometidas a sus amas. Lea sufría por el amor que su marido demostraba a su hermana, pensó que si le diera hijo sería más apreciada, y en este sentido rogó continuamente a Dios. Dio a luz un hijo, y su esposo se reconcilió con ella, Lía le puso el nombre de Rubén, porque Dios había tenido misericordia. 57. Dándole un hijo, esto es lo que significaba el nombre. Después de cierto tiempo tuvo tres hijos más, Simeón, nombre que significa que Dios había escuchado sus ruegos, Levi, el confirmador de su amistad, y luego Judá, que significa acción de gracias. Raquel, temiendo que la fertilidad de Lía haría disminuir su parte del amor de Jacob, le dio como concubina a su criada Bala, con ella tuvo Jacob un hijo llamado Dan, nombre que en griego podría interpretarse como reivindicación de Dios. Luego nació Neftalí, conquistado con dolo, porque Raquel había contendido con la fecundidad de su hermana mediante el dolo. Pero Lía siguió el mismo sistema, y usó del mismo artificio contra su hermana, dio a su marido a su criada Zelfa como concubina. Tuvo un hijo cuyo nombre fue Gad, que puede interpretarse como ventura. Después de él nació a ser, que sería el que da dicha, porque había aumentado la dicha de Lía. Rubén, el hijo mayor de Lía, trajo mandrágoras a su madre. Cuando Raquel las vio le pidió que se las diera, porque ansiaba comerlas. Su hermana se las negó, diciéndole que se conformara con haberla privado de los favores de su marido. Raquel, para aliviar la animosidad de su hermana, le propuso cederle esa noche a su marido para que se acostara con ella. Aceptó Lía el favor, y aquella noche Jacob durmió con ella, por gracia de Raquel. Luego dio a luz a estos hijos, Isaacar, que significa nacido por merced, y Zabulón, o prueba de la benevolencia hacia ella, y una hija, Dina. Un tiempo después Raquel tuvo un hijo llamado José, que significa que habría un agregado. 9 Jacob apacentó el rebaño de su suegro durante veinte años. Pasado este tiempo le pidió permiso para irse a su casa con sus esposas. Como su suegro se lo negara, decidió marcharse secretamente y consultó la opinión de sus mujeres sobre el viaje. Ellas se declararon conformes. Raquel se llevó consigo las imágenes de los dioses que según sus leyes adoraban en esa tierra y se fugó con su hermana, los hijos de ambas, las criadas y todo lo que poseían. Jacob se llevó además la mitad del ganado, sin decir nada a Labán. La razón de que Raquel se llevase los ídolos, aunque Jacob le había enseñado a despreciar esos cultos, fue que, en caso de que fueran 58 perseguidos y alcanzados por su padre, podría acudir a los ídolos para lograr su perdón. Diez tres días después, al enterarse de que Jacob había partido con sus hijas, Labán se sintió muy indignado y los persiguió llevando consigo un grupo de hombres, al séptimo día los alcanzó, encontrándolos cuando estaban descansando en una loma. No discutió con ellos por qué era la caída de la tarde, pero Dios se le apareció en sueños y le advirtió que debía recibir a su yerno y sus hijas pacíficamente, que no se dejara llevar por la ira e hiciera un pacto con Jacob. Y le previno que si juzgando que eran un grupo reducido los atacaba violentamente, él estaría de parte de ellos. Advertido de ese modo por Dios, Labán llamó a Jacob al día siguiente para tratar con él y le relató el sueño que había tenido. Cuando aquel se acercó confiado le reprochó su proceder, diciendo que lo había mantenido cuando era pobre y le había dado todo lo que necesitaba. Te di, dijo, mis hijas en matrimonio, y supuse que de este modo aumentaría tu afecto, pero tú no tuviste consideración ni por el parentesco que me une con tu madre ni por el que contrajimos luego nosotros, ni por las esposas con quienes te casaste, ni por los hijos de los que soy abuelo. Me trataste como si fuera tu enemigo, llevándote mi ganado y convenciendo a mis hijas que huyeran del lado de su padre, y llevándote las sagradas imágenes paternales que adoraron mis antepasados y a las que yo honré con el mismo culto. Y todo esto lo has hecho siendo mi pariente, hijo de mi hermana y esposo de mis hijas, y después de haber sido tratado por mí con hospitalidad y de haber comido en mi mesa. Dicho esto por Labán, Jacob se defendió diciendo que él no era el único en quien Dios había implantado el amor a la patria y que era razonable que después de tanto tiempo quisiera volver a su tierra. En cuanto a la rapiña de que me acusas, dijo, cualquiera que lo juzgase encontraría que fuiste tú quien me trató con injusticia. En lugar de las gracias que debiera haber recibido de ti por cuidarte y aumentarte el ganado, me reprochas sin razón por haberme llevado apenas una pequeña parte. En cuanto a tus 59 hijas has de saber que no es con malas artes que me han seguido en mi regreso a mi hogar, sino por el amor que las esposas sienten naturalmente por sus maridos. Y no me siguen tanto a mí como a sus hijos. De este modo se justificó para rechazar la acusación de haber actuado injustamente. Luego añadió sus propias quejas y acusaciones contra Labán, diciendo que era el hijo de su hermana y que le había dado sus hijas en matrimonio, pero que lo había agotado haciéndolo trabajar para el 20 años. Los que tuvo que trabajar para casarse con sus hijas fueron pasables, pero los que agregó luego fueron peores que si hubiesen sido inferidos a un enemigo. Porque en realidad Labán había tratado muy mal a Jacob, como viera que Dios estaba con él en todo lo que deseaba, le prometía que del ganado nuevo que naciera, le corresponderían a veces los blancos y otras veces los negros, pero cuando los que debían pasar a poder de Jacob eran numerosos, no cumplía su palabra y le decía que se los entregaría al año siguiente, porque le envidiaba la cantidad de sus posesiones. Le prometía siempre en la creencia de que no habría una producción tan grande. Y cuando nacía el ganado lo engañaba. 11 En cuanto a las imágenes sagradas, Jacob lo invitó a que lo registrara. Labán aceptó y cuando Raquel lo supo las puso en la silla del camello en que viajaba, y se sentó encima. Luego dijo que la menstruación le impedía levantarse. Labán dejó de buscar, porque no suponía que su hija se acercaría a los ídolos estando en ese estado. Hizo un pacto con Jacob, sellado con juramento, de que no le guardaría rencor por lo acontecido, y Jacob aceptó y prometió amar a las hijas de Labán. Hicieron los juramentos en unas montañas en las que levantaron una columna de forma de altar. Por eso aquella colina se llama Galad, y por eso aquella tierra se sigue llamando a uno y la tierra de Galad. Después de festejar el pacto, Labán se volvió a su casa. 60. Capítulo XX Jacob vuelve a Canaán. Su encuentro con Esaú 1. Cuando Jacob se dirigía a la tierra de Canaán vio ante él en el camino unos ángeles de Dios que le dieron buenas referencias de su futuro, al sitio en que aparecieron lo llamó campamento de Dios. Deseando saber cuáles eran las intenciones que tenía su hermano a su respecto, envió mensajeros para que lo averiguaran con exactitud, temiendo que subsistiera la antigua enemistad. Les encargó que dijeran a Esaú que Jacob no había creído conveniente vivir con él cuando estaba enojado y por eso se había ido de la región, pero que ahora, suponiendo que el tiempo transcurrido había modificado las cosas, volvía a su hogar trayendo consigo a sus esposas y sus hijos y los bienes que había adquirido. Se entregaba en sus manos, con todo lo que era más caro para él. Su mayor placer sería compartir con su hermano todo lo que Dios le había dado. Los mensajeros transmitieron el mensaje y Esaú, muy contento, le salió al encuentro con 400 hombres. Cuando Jacob supo que se aproximaba con tanta gente armada, tuvo miedo. Se encomendó a Dios y arbitró los recursos necesarios para salvarse él y los suyos si los atacaban violentamente. Dividió a su comitiva en dos partes, envió la primera delante y ordenó a la otra que lo siguiera muy de cerca. De tal modo si el enemigo dominaba a la primera se refugiaría en la segunda. Hecho esto envió presentes a su hermano, consistentes en animales de carga y numerosos cuadrúpedos de todas clases que serían muy estimados por sus destinatarios debido a su rareza. Los envió separados por ciertos intervalos entre sí, para que fueran llegando continuamente y parecieran más numerosos. Esperaba aplacar la cólera de Esaú con los 61. Presentes, si aún estaba irritado. Dio asimismo instrucciones a los mensajeros de que le hablaran en términos amables. Dos hechos todos estos preparativos de día, Jacob se puso en marcha de noche con su comitiva. Después de cruzar el río Jaboc, Jacob quedó rezagado. Tropezó con un espectro que lo provocó, luchó con él y lo venció. El espectro alzó la voz y habló, diciéndole que se alegrara por lo que le había sucedido porque no era una victoria fácil la que había obtenido, había vencido a un ángel divino y debía considerar la victoria como un presagio de la gran felicidad que le esperaba. Su descendencia jamás fracasaría y nadie sería bastante fuerte para vencerla. Le ordenó además que en lo sucesivo se llamara Israel, palabra que en hebreo significa el que luchó con el ángel divino. Estas promesas fueron formuladas a ruego de Jacob, que cuando supo que era un ángel de Dios le pidió que le aclarara su futuro. Pronunciadas sus palabras el espectro desapareció. Jacob quedó complacido por todo lo ocurrido y llamó a aquel sitio Fanuel, que significa el rostro de Dios. Como de la lucha le quedara dolorido el nervio ancho, se abstuvo después de comer ese nervio. Y por eso nosotros no lo comemos hoy en día. 3 Cuando Jacob supo que su hermano estaba cerca envió delante a sus mujeres, cada cual con su criada, para que vieran de lejos la pelea de los hombres, si este era el designio de Esaú. Luego se dirigió a su hermano Esaú y le hizo una reverencia. Esaú, que no abrigaba malas intenciones, le devolvió el saludo, y le preguntó quiénes eran esas mujeres y esos niños. Cuando averiguó lo que deseaba saber, le pidió que fueran con él a la casa de su padre. Pero Jacob se excusó pretestando que los animales estaban cansados, y Esaú se volvió a Zaira, que así se llamaba el lugar donde vivía. Le había puesto ese nombre, Irsuto, por su Irsuta cabellera. 62. Capítulo XX y el rapto de Dina 1. Jacob llegó a un sitio que todavía ahora se llama Esquenas, tiendas, y de ahí se trasladó a la ciudad de Siquem, que era de los cananeos. Los siquemitas celebraban una festividad solemne y Dina, la única hija de Jacob, fue a la ciudad a ver los atavíos de las mujeres. Cuando la vio Siquelm, hijo del rey Hemor, la raptó y la violó. Pero enamorado de la joven, rogó a su padre que le pidiera a la joven en matrimonio. El padre consintió y fue a ver a Jacob para pedirle que su hijo tomara a Dina en legítimo connubio. Jacob juzgó que la ley le prohibía casar a su hija con un extranjero, pero no podía negarse a un personaje de tan alta jerarquía, y le pidió permiso para consultar el caso. El rey partió, esperando que Jacob accedería al enlace. Jacob informó a sus hijos de la violación de su hermana y del pedido de Hemor. Y les pidió que le muchacha, que convinieron en la siguiente resolución, como los siquemitas estaban de fiesta, los atacarían de noche cuando se hallaran dormidos, matarían a todos los hombres incluso al rey y su hijo, y respetarían a las mujeres. Esto lo hicieron sin el consentimiento de su padre, y rescataron a su hermana. 2 Cuando Jacob, estupefacto ante la magnitud de aquellos actos, reprochaba a sus hijos por haberlos cometidos, se le apareció Dios y le ordenó que recuperara el ánimo, que purificara las tiendas y ofreciera los sacrificios que había prometido cuando fue a Mesopotamia y vio la visión. Cuando estaba purificando a su gente, encontró los dioses de Labán, no sabía que Raquel los había robado. Los escondió enterrándolos al pie de una encina, luego partió de allí y ofreció sacrificio en Becel, donde había visto el sueño cuando se dirigía a Mesopotamia. 63. 3 de allí siguió viaje y llegó a Efrata, donde sepultó a Raquel que murió de parto. Fue la única de los parientes de Jacob que no tuvo la honra de ser sepultada en Hebrón. Después de cumplir un largo periodo de luto, dio al hijo que había nacido el nombre de Benjamín, por el dolor que le había causado a la madre 1. Estos fueron los hijos de Jacob, 12 varones y una mujer. De ellos 8 eran legítimos, 6 de Lía y 2 de Raquel, y 4 de las criadas, 2 de cada una. Los nombres ya han sido dichos anteriormente. Uno en la Biblia Raquel llama a su hijo Benoni, de Biniamín, hijo de mi vejez, en recuerdo de sus sufrimientos. 64. Capítulo XXI y muerte de Rebeca y de Isaac 1. De allí Jacob se trasladó a Hebrón, ciudad situada en Canaán, allí residía Isaac. Vivieron un tiempo juntos. A Rebeca Jacob no la encontró viva. Isaac murió al poco tiempo de regresar su hijo y fue enterrado por sus hijos junto a su mujer, en Hebrón, donde tenían el sepulcro de sus antepasados. Isaac fue un hombre amado por Dios, y recibió los favores de la providencia divina después de su padre Abraham. Vivió muchísimos años, después de vivir virtuosamente. 185 años, murió 2. 2. La Biblia fija en 180 años la edad de Isaac, Génesis, XXXV, 28. 65. Libro 2 abarca un lapso de 220 años. Capítulo y Esaú y Jacob se reparten sus dominios. Esaú se queda con la Idumea y Jacob con Canaán 1. Después de la muerte de Isaac sus hijos se repartieron sus dominios, sin retener lo que habían recibido antes. Esaú se trasladó de la ciudad de Hebrón, que dejó a su hermano, a la de Seir, desde donde gobernó a Idumea, país al que puso su propio sobrenombre. Lo llamaban Edom por la siguiente causa, un día que volvía muy hambriento de cazar, era un niño aún, se encontró con su hermano que preparaba un potaje de lentejas, de un color rojo oscuro. Se sintió incitado a comerlo y le rogó a su hermano que le diera una parte, éste, aprovechando el hambre de su hermano, lo obligó a cederle en cambio la primogenitura 11. Impulsado por el hambre, aquel así lo hizo, bajo juramento. De ahí que, debido al color rojo del potaje lo llamaran en Broma Edom, que es como se dice rojo en hebreo. Y éste fue el nombre que puso al país. Pero los griegos le dieron una pronunciación más agradable, llamándolo Idumea. Dos tuvo cinco hijos, de los cuales Jaús, Dieglo Micoreo lo fueron de una de sus esposas llamada Alibama, de los restantes, uno en la Biblia Esaúce de su derecho de primogenitura a Jacob, no dándole en ese momento ninguna importancia, Génesis, XXV, 31-34. 66. Elifas fue engendrado por Ada, y Rahuel por Basemat, estos fueron los hijos de Esaú. Elifas tuvo cinco hijos legítimos, Teman, Oman, Sofar, Gotam y Cenés, Amalek no era legítimo, sino hijo de una concubina llamada Tamna. Vivió en una parte de la Idumea denominada Gobolitis, la que por Amalek se llamó Amalecitia. Idumea era una tierra muy grande y conservó ese nombre para el conjunto, mientras sus distintas partes llevaban el nombre de sus habitantes. 67. Capítulo 2 Prosperidad de Jacob. Los sueños de José 1. Jacob alcanzó una felicidad tan grande que difícilmente algún otro hombre la habrá igualado. Era el más rico de los habitantes de su tierra, y fue envidiado y admirado además porque tenía hijos virtuosos, sin defectos, laboriosos y aptos y de aguda inteligencia. Dios le concedió su providencia y cuidó su dicha, acordándole grandes beneficios aún en las condiciones que parecían las más penosas y preparó la salida de nuestros antepasados de Egipto, por medio de Jacob y sus descendientes. Fue de la siguiente manera, José, hijo de Raquel, era al que más amaba de todos sus hijos, por la belleza de su cuerpo y las virtudes de su alma, porque era superior a todos en sabiduría. El afecto de su padre y los sueños que vio y que contó a su padre y sus hermanos, y que predecían su felicidad futura, provocaron la envidia y el odio de sus hermanos. La naturaleza humana es proclive a envidiar la prosperidad ajena, incluso la de los parientes más próximos. Las visiones que vio en sueños fueron las siguientes, 2 José fue enviado con sus hermanos a recoger el fruto de la tierra, cuando vio una visión en un sueño, pero muy distinta de las apariciones habituales que suelen presentarse en los sueños. Cuando despertó la contó a sus hermanos, para que interpretaran su presagio. Les dijo que había visto la noche anterior que su manojo permanecía inmóvil en el mismo sitio donde lo había dejado mientras los manojos de sus hermanos corrían a inclinarse delante del suyo, como sirvientes ante el amo. Comprendiendo que el sueño pronosticaba para José poder y riquezas y la supremacía sobre ellos, se abstuvieron de 68. Interpretar el sueño, como si no lo entendieran uno. Rogaron que no se cumplieran sus presagios y aborrecieron aún más a su hermano. 3 Pero Dios, oponiéndose a su envidia, envió a José otra visión mucho más maravillosa que la primera, José vio que el sol y la luna y las demás estrellas bajaban a la tierra y se prosternaban ante él. Contó el sueño a su padre, en presencia de sus hermanos, de los que no sospechaba ningún mal, para que interpretara su significado. A Jacob le agradó el sueño, porque pensando en el presagio que contenía, cuyo significado acertó sabiamente, se alegró por los grandes anuncios que pronosticaba y que anticipaban la felicidad de su hijo y el advenimiento de un futuro en el que, con la bendición de Dios, sería honrado y considerado digno de adoración por sus padres y hermanos. Porque supuso que la luna y el sol representaban a la madre y al padre, la primera era la que hacía crecer y nutría todas las cosas, el segundo era el que les daba forma y fuerza. Y que las estrellas eran los hermanos, puesto que eran en número de once, lo mismo que las estrellas que reciben su poder del sol y la luna. Cuatro. Esta fue la interpretación, no desacertada, que hizo Jacob del sueño, pero el presagio causó gran pesar a los hermanos de José. Lo sintieron como si fuera un extraño el que recibiría las cosas buenas contenidas en el sueño, y no un hermano con el que podrían compartir todos los bienes. Estando unidos por el parentesco del nacimiento serían también partícipes de la felicidad. Resolvieron matar a su hermano, y confirmándose en su resolución, en cuanto recogieron la cosecha se trasladaron a Siquelm, tierra apta para el pastoreo. Allí llevaron a pacer a sus rebaños, sin comunicar a su padre el sitio a donde iban. Jacob, que no sabía dónde estaban sus hijos ni tenía noticias de los rebaños, temiendo por ello se envió a José con el encargo de que averiguara lo que ocurría y le trajera la información. 1 1 La Biblia dice, en cambio, que ante el relato de José exclamaron sus hermanos, pretendes reinar sobre nosotros y dominarnos. Gen. 37, 8. 69. 70. Capítulo 3 Los hermanos de José traman su muerte 1. Cuando los hermanos lo vieron venir se alegraron, no por la llegada de un pariente y un enviado de su padre, sino por la presencia de un enemigo que la voluntad de Dios ponía en sus manos. Resolvieron no dejar pasar la oportunidad y matarlo. Rubén, el mayor, al verlos dispuestos a cumplir sus propósitos, trató de refrenarlos, haciéndoles ver que cometerían un acto inhumano e impío, repudiable a los ojos de Dios y de los hombres, lo sería si no fuera un pariente de ellos, y lo era mucho más tratándose de un hermano. Ese acto perverso y repudiable causaría un gran dolor a su padre y una tremenda pena a su madre, que lloraría la pérdida de su hijo muerto de una manera contraria a todas las leyes naturales 1. Les rogó por lo tanto que por su propia conciencia comprendieran el error que cometerían con la muerte de un hijo tan bueno y tan joven, y que temieran a Dios, que era espectador y testigo de sus designios contra su hermano. Si abandonaban sus propósitos y se entregaban al arrepentimiento y la penitencia los amaría, pero si ejecutaban el acto propuesto, el asesinato de su hermano, les infligiría toda clase de castigos, porque habrían profanado su voluntad omnipresente que ve todo lo que sucede, sea en las ciudades o en el desierto. Porque en todas partes donde se encuentren los hombres deben suponer que también se encuentra Dios. Añadió que sus conciencias serían sus peores enemigos si llevaban a cabo la perversa empresa, la conciencia 1. Hay aquí una contradicción, porque si bien la interpretación del segundo sueño la incluye, Raquel había muerto mucho tiempo antes, Génesis, XXXV, 19. 71. No se puede eludir jamás, ya sea una conciencia buena o la que les tocaría llevar en su interior si mataran a su hermano. Añadió que aparte de lo dicho no era justo matar a un hermano, aunque los hubiese ofendido. Que es una buena acción olvidar los actos de los parientes próximos, aunque parezcan injuriosos. Que José no les había hecho ningún daño, y que su poca edad debía moverlos a misericordia y a cuidarlo y protegerlo. Que la causa por la que querían matarlo hacía el acto más perverso aún, porque lo harían por envidiarle su futura prosperidad, de la cual participarían con él, mientras él la gozase, por partes iguales, ya que no eran ajenos sino parientes cercanos. Porque lo que Dios concediera a José podían considerarlo como que era concedido para ellos también. Y que no olvidaran que la ira de Dios sería mayor si mataban al que Dios había juzgado digno de la prosperidad esperada, al matarlo, impedían a Dios que se la otorgase. Dos estas y otras cosas dijo Rubén, rogándoles y tratando de impedirles que mataran a su hermano. Pero cuando vio que sus palabras no conmovían a sus hermanos y que éstos se aprestaban a cumplir su propósito, les aconsejó que para aliviar la perversidad del acto eligieran otro medio para llevarlo a cabo, porque si a pesar de sus exhortaciones, con las que trataba de disuadirlos de cumplir la venganza, insistían en matar a su hermano, la culpa sería menor si seguían el consejo que ahora les daría, para que hicieran lo que deseaban de una manera menos violenta. Les pidió que no mataran a su hermano con sus propias manos, y que más bien lo arrojaran a la cisterna que había en el desierto, y lo dejaran morir allí, de ese modo no se mancharían las manos con su sangre. Los jóvenes aceptaron rápidamente el consejo. Rubén tomó una cuerda, ató al niño y lo descendió suavemente al pozo, que no tenía nada de agua. Hecho esto, siguió su camino buscando pastos para el ganado. 3 Judá, otro de los hijos de Jacob, al ver unos árabes, descendientes de Ismael, que conducían a Egipto especias y productos de Siria de la tierra de Galahad 2, después de irse Rubén 2 en la Biblia son todos los hermanos, y no sólo Judá, los que ven pasar a los ismaelitas, Génesis, 37, 25. 72. Aconsejó a sus hermanos que sacaran a José del pozo y lo vendieran a los árabes, porque si moría entre extraños a mucha distancia de allí, ellos se librarían de la responsabilidad de esa acción brutal. Así lo resolvieron, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los mercaderes por 20 minas. Tenía 17 años. Rubén volvió por la noche sin decir nada a sus hermanos, para sacar a José del pozo, como sus llamadas no obtuvieran respuesta, temió que lo hubiesen matado después de haberse ido. Se quejó a sus hermanos y cuando le contaron lo que habían hecho, Rubén dejó de lamentarse. 4 Después que los hermanos vendieron a José meditaron sobre la manera de eludir las sospechas de su padre. Le habían quitado la túnica que llevaba puesta, cuando lo descendieron al pozo, y pensaron conveniente desgarrarla y empaparla en sangre de cabra, y luego llevársela a su padre para hacerle creer que había sido devorado por las fieras. Así lo hicieron y se presentaron ante el anciano, que ya había tenido conocimiento de la desgracia de su hijo 2. Le dijeron que no habían visto a José ni sabían qué desgracia le había pasado, pero que habían encontrado su túnica ensangrentada y rota, sospechando, si esa era su túnica, que había caído en las garras de las fieras. Jacob, que había concebido la esperanza de que lo hubiesen vendido como esclavo, abandonó la esperanza, porque la túnica, que era la que llevaba puesta cuando lo envió a buscar a sus hermanos, era prueba de que estaba muerto. Lloró la muerte del niño como si no tuviera más que un hijo, y sin hallar consuelo en los demás. Envuelto en una arpillera y presa de gran aflicción, no lo aliviaron los consuelos de sus hijos y no se aplacó su dolor durante mucho tiempo. 2 En el Génesis no figura este detalle. 73. Capítulo 4 José en la casa de Putifar. La castidad de José 1. Los mercaderes vendieron a José a Putifar, un egipcio que era jefe de los cocineros del rey faraón y que lo trató con mucha amabilidad y le dio la educación y los alimentos correspondientes a hombres libres y no a esclavos. Además, lo nombró administrador de sus bienes. Gozando de todas estas ventajas, José no abandonó, sin embargo, con motivo de su cambio de posición, las virtudes que poseía anteriormente, demostrando que la prudencia puede fiscalizar las inseguras pasiones de la vida cuando se la posee realmente, y cuando no es solamente apariencia impuesta por una prosperidad pasajera. 2 Cuando la esposa de su amo se enamoró de él, por la belleza de su cuerpo y su habilidad para manejar las cosas, la mujer pensó que con solo decírselo lo haría acostarse con ella, considerando una gran dicha el que su ama quisiera divertirse con él. Ella pensaba en su condición de esclavo, y no en su moralidad, que siguió siendo la misma después de su cambio de condición. Le comunicó, por lo tanto, sus inclinaciones y lo invitó a satisfacerlas. Pero él rechazó sus ruegos, considerando que sería injusto ceder a sus instancias e inferir una ofensa al que lo había comprado y le había concedido tantos favores. La invitó, en cambio, a refrenar su pasión, haciéndole ver la imposibilidad de conseguir sus deseos, los que podría dominar al saber que no lograría complacerlos. Estaba dispuesto a sufrir cualquier contratiempo antes que cometer ese delito. Porque aunque un esclavo, como él, no debía contrariar a su ama, podía ser disculpado en un caso como aquel. La negativa inesperada de José exacerbó la pasión de su ama. Acosada dolorosamente por su perversa pasión, trató de satisfacerla haciendo una nueva tentativa. 74.3. Cuando llegó una fiesta pública a la que solían asistir las mujeres, dijo a su esposo que estaba enferma, para quedarse sola y renovar sus ruegos con José. Volvió a suplicarle con palabras más dulces, diciéndole que haría bien en ceder a su primer pedido y no contradecirla, por el respeto que debía a su dignidad y considerando la vehemencia de su pasión que la había obligado, aunque era el ama, a humillar su majestad, ahora podía, siguiendo una conducta más prudente, enmendar su anterior error. Ahora volvía a hacerle las mismas solicitaciones y con más pasión, porque había pretendido estar enferma sólo porque prefería su compañía a la solemnidad del festival. Si se había negado anteriormente por no creer en la seriedad de sus ruegos, le daba ahora la seguridad, repitiendo su pedido, de que no trataba de engañarlo aún si se sometía a sus deseos no sólo seguiría gozando de las ventajas que hasta entonces había adquirido, sino que las aumentaría más aún. Pero si la rechazaba y prefería conservar su reputación de castidad, sólo debía esperar odio y venganza de parte de ella. No ganaría nada con su conducta, porque ella lo acusaría ante su marido de que había atentado contra su honor. Y Putifar escucharía sus palabras antes que las de él, aunque las de él fueran más verí, dicas que las de ella. Cuatro. Ni las lágrimas y la elocuencia de la mujer, ni la piedad, pudieron persuadirlo que abandonara su castidad, ni pudo el miedo obligarlo a ceder a sus intenciones y sus amenazas. Prefirió sufrir los peores castigos a gozar de sus actuales ventajas haciendo lo que su conciencia sabía que por ello merecería justicieramente la muerte. Le dijo que siendo ella una mujer casada sólo debía cohabitar con su marido, estas razones eran de mayor peso que el breve placer de un regodeo lujurioso del que luego se arrepentiría, con un arrepentimiento que no corregiría el error cometido. Le habló también del miedo que sentiría de ser sorprendidos. Que las ventajas del secreto eran pocas, y que sólo mientras no se conociera su perversidad podrían sentirse algo tranquilos. En cambio, la compañía de su esposo podía gozarla sin sobresaltos. Añadió que la compañía de su esposo le daba la ventaja de poseer una conciencia limpia, un J1-975. Ante Dios y ante los hombres. Y que actuaría mejor en su condición de ama haciéndole sentir su autoridad y conservando su castidad que complicándose avergonzada en una perversidad de la que serían secretamente culpables. Es mejor gozar de una vida limpia, sabiendo que lo es, que del secreto de una vida de prácticas malignas. 5 Diciendo estas y otras cosas José trató de refrenar la violenta pasión de la mujer, y retrotraer sus sentimientos a los límites de la razón. Pero ella sintió cada vez más vehementes sus deseos, y desesperada de convencerlo le puso las manos encima para obligarlo por la fuerza. José salió corriendo de la cámara, dejando en sus manos la capa, la mujer, temiendo que delatara a su marido su lujuria y sintiéndose herida por la ofensa que le había inferido, trató de anticiparse acusándolo ante Putifar y vengándose de ese modo de su orgullo y su desdén. Compungida y confusa, aparentó hipócritamente que su enojo y su pesar, que sentía por haber sido desdeñada, eran por haber sido atacada su castidad. Cuando volvió su esposo y le preguntó la causa de su disgusto, lanzó su acusación contra José diciendo, será preciso que mueras, esposo, si no castigas al perverso esclavo que intentó violar tu lecho, que olvidando quién era cuando vino a nuestra casa no supo asumir una conducta modesta, y no recordó los favores recibidos de tu generosidad, debe de ser un hombre realmente ingrato el que no se conduce en todas las cosas con el mayor respeto hacia nosotros. Este hombre se propuso abusar de tu esposa, y aprovechó tu ausencia con motivo del festival. Ahora se ve claramente que su modestia, la que aparentó al principio, se debió solamente al temor que tenía por ti, y no a una virtud natural. Esto se debe a que recibió honores superiores a los que merecía y esperaba, y dedujo que si era digno de que le confiaras la administración y el manejo de tu familia, y fuera preferido a los más antiguos de tus sirvientes, podía también poner las manos en tu mujer. Cuando terminó su elocución le mostró la capa, como si hubiese quedado en su poder cuando trató de forzarla. Putifar no podía dejar de creer lo que le decían las palabras y las lágrimas de su mujer, y lo que él mismo veía, y seducido por su amor a sus 76. Mujer no se detuvo a investigar la verdad. Seguro de que su esposa era una mujer púdica, condenó a José por perverso y lo envió a la prisión de los malhechores. Y se formó una opinión más elevada de su mujer, de cuya modestia y castidad había recibido el mejor testimonio. 77. Capítulo V en la cárcel. Los sueños del copero y del panadero. Las visiones del faraón 1. José, encomendando todas sus cosas a Dios, no trató de defenderse ni de relatar la verdad de lo sucedido, y aceptó silenciosamente el cautiverio, creyendo firmemente que Dios, que sabía la causa de su contrariedad y la verdad de los hechos, sería más fuerte que los hombres que lo castigaban. No tardó en recibir una prueba de la providencia divina. El guardián de la cárcel, advirtiendo la diligencia y la fidelidad con las que cumplía los encargos que le daba, e impresionado, asimismo, por la dignidad que reflejaba su semblante, le aligeró las cadenas, haciendo su calamidad más llevadera, y le acordó una dieta mejor que la del resto de los presos. Los demás prisioneros, terminadas sus pesadas labores, solían conversar entre sí, como es habitual entre los que comparten el mismo sufrimiento, y preguntarse las causas que a cada uno de ellos los habían llevado a la prisión. Entre ellos estaba el copero del rey, a quien éste apreciaba y luego lo había encarcelado en un momento de enojo. Este hombre estaba en la misma cadena que José y se hizo muy amigo de él. Después, al advertir que José era más inteligente que los demás, le contó un sueño que había tenido y le pidió que se lo interpretara, quejándose de que aparte de las penas que debía sobrellevar a causa del rey, Dios le había añadido las que le producían sus sueños. Dos y le dijo que había visto en sueños tres racimos de uvas colgando en tres ramas de una vid, grandes y maduros para ser recogidos, y que él los exprimió dentro de una copa que el rey sostenía en la mano. Después de colar el vino se lo dio a beber al 78. Rey, quien lo recibió amablemente. Esto era lo que había visto, dijo, y quería que José, si entendía algo de esas cosas, le dijera que pronosticaba su visión. José le respondió que no se desanimara y conservara la esperanza de que dentro de tres días lo pondrían en libertad, porque el rey requeriría sus servicios y lo repondría en su antiguo cargo. Le hizo saber que el fruto de la vida era un bien que Dios concedía a los hombres, el vino es ofrecido a Dios, es el compromiso de fidelidad y confianza entre los hombres, pone fin a las disputas, aleja el dolor y la pasión y alegra las mentes. Me dices que exprimiste con tus manos, el vino de tres racimos de uvas y que el rey lo recibió, has de saber, entonces, que la visión te favorece, predice la liberación de tu presente cautiverio dentro de un número de días igual al de los racimos de los que sacaste las uvas en tu sueño. Pero recuerda la prosperidad que te he pronosticado, y cuando la compruebes por la experiencia y tengas autoridad, no te olvides que quien te la anunció sigue en la prisión, donde me dejarás cuando vayas a donde te anuncio. No estoy preso por ningún crimen, he sido condenado a sufrir el castigo de los malhechores por mi virtud y sobriedad, y porque no quise ofender al que me trajo esta desgracia, ni aún siendo para mi propio placer. El copero, como es natural, se alegró al oír esa interpretación de su sueño, y esperó que se cumpliera lo que le había presagiado. Tres pero había otro servidor del rey, jefe de panaderos, que estaba en la prisión con el copero. Alentado por la interpretación de José del sueño del copero, quiso que José le interpretara el suyo, porque había tenido uno la noche anterior, y le dijera lo que significaban las visiones que se le habían presentado. Eran las siguientes, me parecía, dijo, que llevaba en la cabeza tres canastas, dos llenas de hogazas y la tercera llena de dulces y otras viandas, como las que suelen prepararse para los reyes, pero las aves venían y se lo comían todo, sin hacer caso de mis esfuerzos por ahuyen. Tarlas. 79. El panadero esperaba una predicción semejante a la del copero. Pero José, después de reflexionar sobre el sentido del sueño, le dijo que de buena gana hubiera preferido ser intérprete de buenas noticias y no de las que el sueño declaraba, pero que sólo tenía dos días de vida, que era lo que significaban las canastas, y que al tercer día sería crucificado y devorado por las aves, sin poder evitarlo. Ambos sueños se cumplieron tal como José lo había predicho, al tercer día, cuando el rey celebró su cumpleaños, hizo crucificar al panadero y libertó al copero y lo repuso en su cargo anterior. 4. Después de sufrir José dos años de encierro, sin que el copero lo ayudara, porque había olvidado su promesa, Dios lo libró de la cárcel arbitrando el siguiente medio, el rey faraón había visto en sueños dos visiones en una misma noche, junto con las interpretaciones de ambas, pero olvidó las interpretaciones, reteniendo solamente las visiones. Preocupado por lo que había visto, que le parecía triste, al día siguiente reunió a los más grandes sabios de Egipto para que le interpretaran los sueños. Como ellos vacilaran en hacerlo, el rey se sintió más perturbado aún. Fue entonces cuando el copero del rey, viendo la confusión de faraón, recordó a José y su inteligencia para entender los sueños. Habló de él a faraón contándole el sueño que había tenido en la cárcel y de qué modo se cumplió su predicción. Añadió que el jefe de los panaderos había sido crucificado el mismo día de su liberación, también de acuerdo con la interpretación de su sueño hecha por José. Le informó que José había sido enviado a la cárcel por Putifar, el jefe de los cocineros, por ser esclavo, pero que pertenecía a la clase más noble de los hebreos, y era hijo de un padre ilustre. Si quieres mandarlo llamar, sin parar mientes en su actual desgracia, conocerás el significado de tus sueños. El rey ordenó que condujeran a José a su presencia, y así lo hicieron los enviados, después de ocuparse por indicación del rey de atenderlo y acicalarlo. 5. El rey lo tomó de la mano y le dijo, 80. Joven. Uno de mis sirvientes me dio óptimas referencias sobre tu gran inteligencia. Me dijo que tú eras actualmente la persona a quien mejor podía consultar sobre mis sueños. 11. Deme el mismo favor que otorgaste a mi sirviente, y dime cuáles son los acontecimientos que pronostican mis visiones. Quiero que no me ocultes nada por miedo, que no me adules con mentiras o diciéndome cosas que me agraden, aunque la verdad tenga aspecto horrible. En mi sueño me pareció ver marchando junto al río unas vacas gordas, muy grandes, en número de 7, que iban del río hacia los pantanos, otro número igual de vacas fue a su encuentro procedente de los pantanos, eran vacas muy delgadas y feas y se comieron a las gordas y grandes, pero no mejoraron de aspecto y siguieron siendo consumidas por el hambre. Después de esa visión desperté, pero preocupado por lo que pudiera significar mi sueño me volví a dormir y 6 otro sueño, más extraordinario que el anterior, que me preocupó y atemorizó aún más, 6-7 espigas que crecían en una misma caña, dobladas por el peso de los granos y maduras para la siega, y cerca de ella 6 otras 7 espigas, magras y marchitas por falta de lluvia, que con gran estupefacción mía devoraron a las que estaban maduras. 6 José respondió, este sueño, o, rey aunque se presentó bajo dos formas, se refiere a un mismo acontecimiento, las vacas, animales hechos para el arado y el trabajo, que viste devoradas por las otras más débiles, y las espigas comidas por las más estropeadas predicen hambre en Egipto, por falta de productos de la tierra, que seguirá a un lapso de igual número de años de prosperidad. La abundancia de los años de fertilidad será consumida durante el mismo número de años de escasez, y esa escasez de provisiones necesarias será difícil de subsanar. Es prueba de ello el que las vacas feas que devoraron a las de mejor clase, no quedaron con ellos satisfechas. Pero Dios anticipa lo que ocurrirá a los hombres no para apenarlos sino para que, sabiendo de antemano lo que pasará, puedan adoptar con prudencia las medidas más convenientes. Si dispones con cuidado de las 81 cosechas abundantes que precederán al hambre, lograrás que la calamidad siguiente no sea tan sentida por los egipcios. 7 El rey se maravilló de la discreción y la sabiduría de José, y le preguntó de qué modo podría disponer de las cosechas abundantes de los años buenos que precederían al hambre, para hacer tolerable el periodo de austeridad. José agregó entonces el siguiente consejo, que escatimara las cosechas buenas y no permitiera a los egipcios derrocharlas, guardando los sobrantes para satisfacer las necesidades de la época de escasez. También le exhortó a que retirara el trigo a los agricultores y les diera sólo lo suficiente para su alimentación. El rey, admirado no sólo por la interpretación de José, sino también por el consejo que le había dado, le encargó que se ocupara del trigo, dándole poder para hacer todo lo que creyera beneficioso para el pueblo de Egipto y para el rey, convencido de que el mismo que había ideado el recurso sería el más indicado para ponerlo en acción. Con el poder que le había conferido el rey, y autorizado para usar el sello real y vestir de púrpura, recorrió en su carroza todo el país de Egipto y recogió el trigo de los agricultores, dejando a cada cual lo suficiente para semilla y alimentación, pero sin decir a nadie la razón de que procediera de este modo. 82. Capítulo 6 José, después de haberse hecho famoso en Egipto, somete a sus hermanos 1. José cumplió 30 años de edad, gozando de grandes honores de parte del rey, que por su prodigiosa sabiduría lo llamaba Sotomfanej, palabra que significa descubridor de secretos. Se casó con una mujer de alta alcurnia, la hija de Potifera, uno de los sacerdotes de Heliópolis, era una virgen llamada Asenet. Tuvo con ella hijos antes de que llegara la escasez, Manasés, el mayor, nombre que significa olvido, porque su actual felicidad le había hecho olvidar su desventura anterior, y Efraín el menor, nombre que significaba restituidor porque le había sido devuelta la libertad de sus antepasados. Después de haber pasado Egipto siete años de abundancia, de acuerdo con la interpretación de los sueños hecha por José, al octavo año llegó el hambre, y como la desgracia cayó sobre ellos sin que la conocieran de antemano, se afligieron mucho y se reunieron ante las puertas del Palacio Real. El rey llamó a José, que distribuyó trigo, convirtiéndose en el reconocido salvador del pueblo. Pero no sólo abrió el mercado del trigo para los del país, todos los extranjeros tuvieron libertad para comprarlo. José quería que todos los hombres, que eran parientes entre sí, recibieran ayuda de los que vivían en la prosperidad. 2 Cuando Jacob supo que el mercado estaba abierto para los extranjeros, envió a todos sus hijos a Egipto a comprar trigo, porque la tierra de Canaán sufría terriblemente por el hambre, la calamidad había invadido a todo el continente. Sólo retuvo a Benjamín, hijo de Raquel y hermano de José de la misma madre. 83. Los hijos de Jacob llegaron a Egipto y se dirigieron a José para pedirle que les permitiera comprar trigo, porque nada se hacía sin su aprobación, y hasta el homenaje que se tributaba al rey sólo era provechoso cuando se honraba también a José. José reconoció a sus hermanos, mientras que ellos no lo reconocieron a él, porque era muy joven cuando lo dejaron, y ahora había alcanzado una edad mucho mayor y las facciones de su rostro habían cambiado. Además la gran dignidad que revestía no les permitía ni sospechar siquiera que pudiera ser él. José los puso a prueba para tantear sus sentimientos, se negó a venderles trigo diciendo que habían ido a espiar los asuntos del rey, y que procedían de distintos países, habiéndose reunido para simular que eran parientes, porque no era posible que un particular hubiese criado tantos hijos, y de tan hermosa prestancia, ni los mismos reyes podían dar a tantos hijos una educación como la de ellos. Esto lo dijo para averiguar que había sido de su padre después de su partida, y la suerte que había corrido su hermano Benjamín, porque temía que hubiesen hecho víctima a Benjamín de la misma perfidia que habían cometido con él. Tres los hermanos, llenos de terror y confusión, creyeron que los amenazaba un gran peligro, pero sin pensar en su hermano José se defendieron rechazando con firmeza la acusación, Rubén habló en nombre de todos. No hemos venido, dijo, con ningún propósito avieso, ni para perjudicar los asuntos del rey, sólo queríamos precavernos pensando encontrar en tu generosidad un refugio contra la miseria que aflige, a nuestro país, porque supimos que habías resuelto vender trigo, no solamente a tus compatriotas, sino también a los extranjeros y que habías decidido permitir que ese trigo sirviera para satisfacer a todos los necesitados. De que somos hermanos, y de la misma sangre, lo dicen claramente los rasgos característicos de nuestros rostros que no son muy distintos entre sí. Nuestro padre se llama Jacob, un hebreo que tuvo doce hijos con cuatro esposas. Cuando los doce vivían, formábamos una fa. Milia feliz, pero cuando murió uno de nuestros hermanos, llamado José, nuestras cosas empeoraron, 84. Porque mi padre, sin poder evitarlo, lo lloró durante mucho tiempo y nosotros sufrimos doblemente, por la pérdida de nuestro hermano y por la aflicción de nuestro anciano padre. Ahora vinimos a comprar trigo, después de dejar la atención de nuestro padre y de nuestra familia al cuidado de nuestro hermano menor, Benjamín. Si mandas a comprobarlo a nuestra casa, podrás averiguar que no hemos incurrido en ninguna falsedad en nuestras palabras. Cuatro. De este modo trató Rubén de inspirar en José una opinión más favorable a su respecto. Después de enterarse de que su padre vivía y que sus hermanos no habían matado a su hermano, los envió temporariamente a la cárcel, para estudiar detenidamente el caso cuando tuviera más tiempo. Al tercer día los mandó llamar y les dijo, vosotros afirmáis insistentemente que no habéis venido a perjudicar los negocios del rey, y que sois hermanos e hijos del padre que habéis nombrado, pues bien, para comprobar la verdad de lo que decís me dejaréis aquí a uno de vosotros, que no sufrirá ningún daño, llevaréis el trigo a vuestro padre y cuando volváis traeréis con vosotros al hermano que decís que habéis dejado en vuestra casa, de ese modo me convenceréis de la verdad de vuestras palabras. Con esto la pena de los hermanos aumentó, lloraron, se lamentaron, recordando la desdichada historia de José, diciendo que esa desgracia era el castigo que Dios les infligía. Rubén los reprochó largamente por su tardío arrepentimiento, que no beneficiaba a José. Y los exhortó a sobrellevar con paciencia los sufrimientos, porque era un castigo de Dios. De este modo hablaron entre sí, sin imaginarse que José entendía su idioma. Ante las palabras de Rubén todos sintieron una honda tristeza y se arrepintieron por su acción, como culpables del hecho cometido y por el que Dios los castigaba con justicia. Cuando José los vio afligidos de ese modo, se sintió conmovido hasta las lágrimas, y no queriendo que lo vieran llorar, se retiró. Un rato más tarde volvió y reteniendo a Simón como garantía de que sus hermanos volverían, les mandó tomar el trigo que habían comprado y que se marcharan. A su mayordomo le 85. Ordenó privadamente que pusiera en cada uno de los sacos el dinero que habían traído para comprar el trigo, y los despidiera, aquel hizo lo que le ordenó. 5 Cuando los hijos de Jacob llegaron a la tierra de Canaán contaron a su padre lo que les había ocurrido en Egipto, que fueron sospechados de haber ido a espiar al rey, y que cuando dijeron que eran hermanos y habían dejado a su undécimo hermano acompañando al padre de ellos, no les habían creído, añadieron que habían dejado a Simón en poder del gobernador hasta que Benjamín fuera a atestiguar la verdad de sus manifestaciones. Rogaron a su padre que no temiera nada y enviara a su hermano con ellos. Jacob quedó desconforme con lo que habían hecho sus hijos, sintió dolorosamente la detención de Simón y juzgó que sería una tontería entregar también a Benjamín. No cedió a los ruegos de Rubén, que le ofreció sus propios hijos para que en represalia, el abuelo los matara si le ocurría algo a Benjamín en el viaje. Turbados y sin saber qué hacer, un nuevo accidente los alteró todavía más, y fue cuando hallaron el dinero escondido en los sacos de trigo. Pero el trigo que compraron se terminó y como el hambre seguía apretando, Jacob, obligado por la necesidad, resolvió enviar a Benjamín con sus hermanos, ya que no podían volver a Egipto si no lo llevaban como lo habían prometido. Como la miseria era cada día mayor y sus hijos le rogaban, no le quedó otro recurso que adoptar en aquellas circunstancias. Judas, que solía ser de carácter audaz, le dijo que no temiera por su hijo, ni pensara en nada malo, porque nada le pasaría que no hubiese sido dispuesto por Dios, y que si debía ocurrirle algo lo mismo le pasaría aunque se quedase en su casa. No debía condenarlos a una destrucción manifiesta, ni privarlos de la abundancia de alimentos que podían obtener del faraón, debido a su irrazonable temor por Benjamín, debía, en cambio, preocuparse por Simón, impidiendo el viaje de Benjamín podía ocasionar la muerte de 86. Simón lo exhortó a confiar en Dios. Y añadió que si no traía a su hijo sano y salvo, moriría con él. Jacob quedó finalmente convencido, les entregó a Benjamín, y les dio el doble del precio del trigo. Envió también obsequios a José, frutos de la tierra de Canaán, bálsamos, resinas, trementina y miel. Tanto ellos como su padre derramaron muchas lágrimas al partir. El deseo del padre era que volvieran sanos y salvos del viaje, y el de los hijos el de encontrar al padre gozando de buena salud y no pesaroso y dolorido por ellos. La aflicción duró todo un día, finalmente el anciano quedó en su casa, agotado por el dolor, y ellos partieron a Egipto, tratando de mitigar las penas de sus actuales desgracias con la esperanza de una suerte mejor para lo futuro. Seis no bien llegaron a Egipto fueron conducidos a presencia de José. Y allí los asaltó otro temor, el de ser acusados de haber engañado a José, por el dinero del trigo. Dieron al mayordomo de José una extensa explicación, diciéndole que cuando llegaron a su casa encontraron el dinero en las bolsas, y que ahora lo habían traído de vuelta. El mayordomo replicó que no sabía de qué hablaban. Esas palabras los libraron del temor. Luego, el mayordomo dejó en libertad a Simón, le puso una hermosa capa y le permitió que se reuniera con sus hermanos, en ese momento llegó José, volviendo de asistir al rey. Le ofrecieron los obsequios que traían y cuando José les preguntó por su padre le respondieron que lo habían dejado bien. Enterado de ese modo de que estaba vivo, y como viera a Benjamín, les preguntó si ese era su hermano menor. Le dijeron que sí, y José respondió que Dios era su protector. Pero como se le llenaron los ojos de lágrimas por la emoción, se retiró para que no lo vieran llorar. Luego los invitó a cenar, y, ellos se sentaron en el mismo orden que acostumbraban a observar en la mesa de su padre. Aunque trató amablemente a todos, envió a Benjamín una ración doble de la que recibieron los demás comensales. 7 Cuando se acostaron a dormir, después de la cena, José ordenó a su mayordomo que les diera las medidas de trigo, y que volviera a esconderles el precio en los sacos, y que en la bolsa de Benjamín pusiera la copa de plata en la que a José le gustaba 87. Beber. Lo cual tenía por objeto poner a prueba a sus hermanos y comprobar si defenderían a Benjamín cuando éste fuera acusado de haber robado la copa y se hallase en peligro, o si lo abandonarían y basándose en su propia inocencia volverían a la casa de su padre sin él. Los sirvientes cumplieron las órdenes recibidas, y los hijos de Jacob, sin sospechar nada, se pusieron en marcha llevando consigo a Simón y sintiéndose doblemente felices, porque también volvía con ellos Benjamín, a quien llevaban de vuelta a su padre, como le habían prometido. De pronto los rodeó un pelotón de soldados a caballo, a compa. Añados por el sirviente de José, el mismo que había puesto la copa en el saco de Benjamín. Alarmados por el inesperado ataque, les preguntaron a qué se debía que asaltaran de ese modo a un grupo de hombres que poco antes habían sido considerados por su amo dignos de una honorable y hospitalaria recepción. Los hombres respondieron llamándolos malvados y diciéndoles que habían olvidado el trato amable y hospitalario de José, no vacilando en perjudicarlo, se habían llevado la copa con la que José tan amistosamente había brindado por ellos, sin considerar su amistad, como tampoco el peligro que correrían si fueran apresados. Los amenazaron con el castigo, porque aunque habían escapado burlando al sirviente de servicio, no habían escapado al conocimiento de Dios. Y, todavía preguntáis por qué os hemos detenido, y fingís no saber nada. Pero ya lo sabréis cuando recibáis vuestro castigo. Estas y otras cosas les dijo el sirviente, a manera de reproche. Pero como ellos no sabían nada de lo que decía, lo tomaron a risa. Y se sorprendieron del lenguaje abusivo que usaba el criado, que se permitía acusar a los que poco antes habían devuelto el dinero del trigo que hallaron en sus sacos, en lugar de quedarse con él, aunque nadie lo sabía, y que estaban muy lejos de querer inferir ningún agravio a José, voluntariamente. Pero pensando que si los revisaran quedarían mejor justificados que con las negativas, les ordenaron que así lo hicieran, y que si alguno de ellos resultara culpable de robo, los castigaran a todos. 88. Conscientes de que no habían cometido ningún crimen, hablaban con la seguridad de que no corrían ningún peligro. Los sirvientes convinieron en registrarlos, pero dijeron que el castigo sólo debería alcanzar al que fuera hallado culpable del robo. Los registraron, dejando a Benjamín para el final, porque sabían que en su saco habían ocultado la copa. Revisaron a los demás sólo para demostrar que eran rigurosos. Todos quedaron tranquilos en cuanto a su propia seguridad y solamente les quedó el temor por Benjamín, pero con la certeza al mismo tiempo de que también él sería hallado inocente. Y reprocharon a sus perseguidores por haberles estorbado el viaje. Pero no bien comenzaron a revisar la bolsa de Benjamín encontraron la copa. Los hermanos empezaron entonces a gemir y a lamentarse, se desgarraron las ropas, lloraron por el castigo que su hermano sufriría por el robo, y por la decepción de su padre, quien habían prometido que traerían a Benjamín sano y salvo. Aumentaba su pesar el hecho de que ese triste accidente se había producido, desgraciadamente, en el momento preciso en que se creían libres de riesgos, se proclamaron culpables de la desdicha de su hermano, lo mismo que de la pena de su padre, porque habían obligado a su padre a que enviara a Benjamín con ellos. Ocho los soldados condujeron a Benjamín a presencia de José, seguidos por sus hermanos. Cuando José vio a Benjamín arrestado y a su hermanos con ropas de duelo, les dijo, qué idea, hombres viles y despreciables, os habéis formado de mi amabilidad y de la providencia de Dios, para cometer desvergonzadamente este atentado contra vuestro benefactor, que os atendió con tanta hospitalidad. Los hermanos se confesaron culpables para salvar a Benjamín, y recordaron de nuevo la perversa acción que habían cometido con José. Manifestaron que él era ahora más feliz que ellos, si estaba muerto, porque se había librado de las miserias de la vida, y si estaba vivo porque podía gozar viendo la venganza de Dios tomada contra ellos. Añadieron que eran una calamidad para su padre, porque al anterior dolor por José le agregaban ahora el nuevo pesar por Benjamín. Rubén los 89. Amonestó enérgicamente, pero José les mandó que se retiraran, porque, dijo, ellos no habían incurrido en ningún delito, y él se limitaría a castigar al muchacho, al que no podía dejar en libertad porque no era lógico libertar al culpable por consideración a los inocentes. Como tampoco era justo castigar a todos porque uno solo hubiera robado. Cuando les prometió finalmente darles permiso para partir, sin ser molestados, los hermanos se sintieron consternados y no atinaron a decir nada. Pero Judá, que había convencido al padre de que les permitiera llevar al muchacho, y que era además un hombre audaz y activo, resolvió arriesgarse a lograr la salvación de su hermano. Es verdad, oh gobernador. Dijo, que hemos sido muy perversos contigo, y que por eso merecemos castigo. Es justo que todos lo suframos, aunque el robo haya sido cometido por uno de nosotros, el más joven de todos, no obstante nos queda alguna esperanza, que nos impide entregarnos a la desesperación, y que se basa en tu amabilidad de prometernos que saldríamos bien librados del presente peligro. Te rogamos que no te fijes en nosotros ni en el gran crimen de que somos culpables, y que con tu excelente carácter te inspires más bien en tu virtud que en el odio que nos profesas, pasión esta que sólo abrigan los que son de baja índole, porque de ella sacan su fuerza, y no sólo en las grandes ocasiones sino también en las ocasiones menudas. Domina, Señor, esa pasión, y no te dejes subyugar por ella, ni permitas que aniquile a los que no reclaman su salvación sino que la desean aceptar libremente de ti. No sería la primera vez que nos la darías, la vez pasada cuando vinimos a comprar trigo, nos diste gran cantidad de alimentos y permiso para que lleváramos a nuestra familia todo lo que necesitábamos para no morirnos de hambre. No hay ninguna diferencia entre no descuidar a los hombres que se mueren por falta de lo necesario y no castigar a los que parecen delincuentes y han tenido la desdicha de perder la ventaja de la gloriosa protección que recibieron de ti. Sería el mismo favor concedido de distinta manera, salvarías a los que diste de comer, y con tu bondad conservarías la vida a las almas que no quisiste ver sufrir por el hambre, siendo simultáneamente una acción grande y 90. Maravillosa mantenernos vivos con el trigo y concedernos el perdón de lo que ahora nos aflige y que nos permitiría seguir con vida. Estoy dispuesto a creer que Dios quiso darte la oportunidad de mostrar tu virtuosa disposición, produciéndonos esta desdicha para que sea evidente que eres capaz de olvidar las ofensas que te fueron inferidas, y para que puedan apreciar tu bondad los demás, a parte de los que necesitan de tu ayuda. Si es justo asistir a los afligidos por falta de alimentos, es más glorioso aún salvar a los que merecen castigo por ofensas cometidas contra ti. Porque si es encomiable perdonar a los culpables de pequeños delitos, que ocasionan pérdidas a una persona, y es loable el que las olvida, contener la pasión de la cólera ante crímenes que ponen la vida de los culpables en las manos de las víctimas, es poseer la excelente naturaleza de Dios mismo. A decir verdad yo, si no tuviéramos un padre que nos hizo ver, con motivo de la muerte de José, el dolor que aflige a un padre cuando pierde un hijo, no habría dicho una sola palabra para salvar nuestras vidas, es decir, ni una sola que no fuera la de destacar tu excelente carácter para preservar incluso a aquellos que no tienen quien los llore a su muerte, nos entregaríamos, en cambio, preparados a sufrir lo que tú dispusieras. Pero ahora, ¿por qué no pedimos misericordia para nosotros, aunque tendríamos que morir siendo jóvenes, y antes de haber gozado de la vida, ten consideración por nuestro padre, compadécete de su vejez, en cuyo nombre te hacemos estas súplicas. Te rogamos que nos des estas vidas que nuestra perversidad puso a merced de tu castigo, y te lo pedimos en nombre del que no es perverso, porque no por ser nuestro padre es por lo que somos perversos. Nuestro padre es un buen hombre, y no merece que su dolor sea puesto a prueba de este modo, ahora mismo está afligido por nuestra ausencia. Y cuando se entere de nuestra muerte, y por la causa de ella, morirá indefectiblemente, la detestable forma de nuestra ruina acelerará su fin, lo matará, le producirá una muerte miserable, lo hará apresurarse a abandonar este mundo, lo sumirá en un estado de insensibilidad, antes de que la triste historia de nuestro fin se difunda por el mundo. Considera las cosas de este modo, aunque nuestra maldad provoque ahora en ti un justo deseo de castigarla, y perdónala por nuestro padre. Que 91. Tu conmiseración por el pese más en tu voluntad que nuestro delito. Considera la vejez de nuestro padre, quien, si nosotros morimos, quedará muy solo mientras viva, y no tardará en morir él también. Concede esa gracia a la palabra padre, y con eso honrarás al que te dio la vida y a ti mismo que también llevas ese nombre. De ese modo Dios, padre de todas las cosas, te protegerá, por haber tenido piedad por nuestro padre, y considerando lo afligido que estaría si perdiera a sus hijos. Te toca a ti concedernos lo que Dios nos dio, estando en tu poder quitárnoslo, y ser de ese modo semejante a él en caridad. Es preferible que el que puede dar o quitar, use su poder con misericordia. Está en tus manos destruir, olvidar que tienes ese poder y considerar que sólo tienes fuerza para proteger. Y cuanto más se extiende ese último poder tanto más crece la reputación del que lo ejerce. Perdonando a nuestro hermano lo que desdichadamente cometió, nos protegerás a todos, nosotros no podemos pensar en seguir viviendo si él muere, porque no os haríamos presentarnos ante nuestro padre sin nuestro hermano. Tenemos que quedarnos a compartir con él la misma suerte. Te rogamos, oh, gobernador, que si condenas a nuestro hermano a muerte, nos castigues junto con él, como cómplices de su crimen. No sería razonable dejar que nos matemos de dolor por la muerte de nuestro hermano, debemos morir como igualmente culpables de su crimen. Sólo te haré esta consideración, y luego no diré una sola palabra más, nuestro hermano cometió su falta siendo joven, sin poseer una conciencia madura de su conducta, y es natural que los hombres perdonen a los jóvenes. Con esto termino, sin añadir nada, lo que tengo que decir, en caso de que nos condenes, que esa omisión haya sido la causa de tu exceso de severidad. En caso de que nos dejes libres, que la medida corresponda a tu bondad, de la que tienes conciencia en tu fuero interno. Nos librarás de una condena, no solamente para protegernos sino para concedernos un favor que nos dará mayor justificación, con ello habrás hecho más por nuestra liberación que lo que nosotros mismos pudiéramos hacer. Si, en cambio, resuelves matarlo, quisiera que me mates a mí en su lugar, y a él lo devuelvas a su padre, o si te pléis retenerlo como esclavo, yo soy más apto para trabajar para ti 92. Como esclavo, como puedes ver, estoy mejor preparado para cualquiera de estas dos penas. Dispuesto a soportarlo todo con tal de salvar a su hermano, Judas se arrojó a los pies de José, tratando empeñosamente de aplacar su enojo. Los demás hermanos también se tiraron a sus pies, llorando y ofreciéndose para morir y salvar la vida de Benjamín. 9 José, dominado por la emoción e incapaz de seguir fingiendo enojo, ordenó a todos los presentes que salieran para darse a conocer a sus hermanos cuando estuvieran solos. Todos se retiraron y José se dio a conocer a sus hermanos, diciendo, alabo vuestra virtud y vuestra bondad para con nuestro hermano. Veo que sois mejores de lo que esperaba por lo que hicisteis conmigo. La verdad es que hice todo esto para probar vuestro amor fraternal. Creo, por lo tanto, que no sois perversos por naturaleza, por lo que hicisteis en mi caso, sino que todo ocurrió de acuerdo con la voluntad de Dios, que por este medio trató de que gozáramos las cosas buenas que tenemos, y, si continúa en buena disposición, por las que tendremos en adelante. Como por eso sé que nuestro padre se encuentra sano y salvo, mejor de lo que esperaba, y como os veo tan bien dispuestos hacia nuestro hermano, olvidaré la culpa que hayáis podido tener en vuestra acción contra mí, dejaré de odiaros por esa maldad que cometisteis y por el contrario os daré las gracias por haber colaborado con las intenciones de Dios para llevar las cosas al estado actual. Os pido que vosotros también lo olvidéis, ya que vuestra imprudencia llegó a un fin tan feliz, y dejéis de sentiros incómodos y avergonzados. No permitáis que ahora os apenen vuestras malas inclinaciones de antes y el acervo remordimiento que las siguió, porque esas intenciones fueron frustradas. Seguid vuestro camino, celebrando lo que ocurrió por la divina providencia, y decídselo a vuestro padre, para que no se preocupe por vosotros y me prive de la parte más grata de mi felicidad, es decir, que no se muera antes de que yo lo vea y de que goce las cosas buenas que ahora nos alegran. Traed a vuestro padre, y a sus esposas e hijos y todos sus parientes, e instalad aquí vuestras moradas. Porque no es propio que las 93. Personas que me son más queridas vivan lejos de mí, ahora que mis asuntos son tan prósperos, y sobre todo cuando todavía tienen que sobrellevar otros cinco años de hambre. Dicho esto José abrazó a sus hermanos, que lloraban conmovidos. Pero la generosa bondad de su hermano no les dejaba lugar al temor de que fueran castigados por lo que habían tramado y hecho contra él. Luego celebraron un banquete. Cuando el rey se enteró de que los hermanos de José habían ido a verlo, se alegró mucho, como si fuera un acontecimiento de su propia familia, les dio carros llenos de trigo, oro y plata para que los llevasen a su padre. Recibieron otros presentes de José, para llevarlos a su padre y como regalos para ellos, siendo mayores los de Benjamín. Luego partieron. 94. Capítulo 7 El traslado, a causa del hambre, del padre de José con toda su familia 1. En cuanto Jacob se enteró, al regreso de sus hijos, de las noticias sobre José, de que no sólo había escapado a la muerte, por la que todavía Jacob llevaba luto, sino que vivía feliz, rodeado de esplendor y gobernando a Egipto, junto con el rey que le había encargado casi todas las cosas, no consideró increíble lo que le decían, juzgando la grandeza de la obra de Dios y su bondad para con él, aunque esa bondad había sido intermitente en los últimos tiempos, e inmediata y fervorosamente se preparó para ir a reunirse con José. 2 Cuando llegó al pozo del juramento, ofreció sacrificio a Dios. Luego se sintió temeroso de que la felicidad que reinaba en Egipto tentara a su posteridad a quedarse allí, y no pensara volver a la tierra de Canaán para poseerla como Dios les había prometido, temió también que su descenso a Egipto no contara con la voluntad de Dios y que su familia fuera por eso destruida, le preocupaba, sobre todo, la idea de abandonar esta vida sin haber visto a José. Revolviendo esas dudas en su mente se quedó dormido. 3 Dios se le apareció y lo llamó dos veces por su nombre, él preguntó quién era, y Dios le dijo, no es justo, Jacob, que no reconozcas al Dios que siempre protegió y apoyó a tus antepasados y luego a ti mismo, cuando tu padre te privó de este dominio, yo te lo di, y fue por mi bondad que, habiendo ido solo a Mesopotamia, hayas obtenido buenas esposas, volviendo con muchos hijos y riquezas. Toda tu familia fue también protegida por mi providencia. Y fui yo quien condujo a tu hijo José, a quien dabas por perdido, a la felicidad y la prosperidad. Yo lo hice señor de Egipto, con poca diferencia del 95. Propio rey. Por eso vengo ahora a guiarte en este viaje, y predigo que morirás en los brazos de José. Y te informo que tu posteridad gozará durante muchos años de autoridad y gloria, y que la instalaré en la tierra que le prometí. 4 Animado por su sueño, Jacob fue más alegremente a Egipto, con sus hijos y todas sus pertenencias. Eran en total 70. Pensé que sería mejor no anotar los nombres de esa familia, sobre todo por su difícil pronunciación. Pero en general creo que es necesario mencionarlos, para refutar a los que creen que no procedemos originalmente de Mesopotamia, sino que somos egipcios. Jacob tuvo 12 hijos, uno de los cuales, fue antes que ellos a Egipto. Vamos a anotar los nombres de los hijos y nietos de Jacob. Rubén tuvo cuatro hijos, Anok, Fa, Asarón y Carmis. Simeón tuvo seis, Jamuel, Jamín, Jaod, Jaquín, Soar y Saúl. Levi tuvo tres hijos, Gersón, Kaaz y Maranir. Judá tuvo tres hijos, Salas, Fares y Zaras, y dos nietos de Fares, Esrón y Amir. Isaacar tuvo cuatro hijos, Tulas, Fua, Jasub y Samarón. Zabulón llevó consigo tres hijos, Sarad, Elón y Jalel. Todos ellos descendientes de Lía, de quien fue también su hija Dina. Son 33. Raquel tuvo dos hijos, uno de los cuales, José, tuvo dos también, Manasés y Efraín. El otro, Benjamín, tuvo diez, Bolosor, Bacar, Asabel, Gerard, Naeman, Ges, Ross, Monfis, Optais y Arad. Estos 14, unidos a los 33 anteriormente nombrados, suman 47. Fue la posteridad legítima de Jacob. Tuvo además con Bala, la criada de Raquel, Adán y Neftalí, el último de los cuales tuvo cuatro hijos que lo siguieron, Gesel, Gunis, Isares y Selim. Dan tuvo un solo hijo, Usis. Añadiendo estos a los enumerados antes se completa la cantidad de 54. Gad y Aser fueron los hijos de Zelfa, la criada de Lía. Gad llevó consigo a sus siete hijos, Safonía, Augis, Sunis, Asabón, Erín, Heredes y Ariel. Aser tuvo una hija, Sara, y seis hijos cuyos nombres eran Jomnes, Isus, Isuis, Varis, Avaro y Melquiel. Si agregamos estos, que son 16, a los 54 anteriores, llegamos al antes mencionado número de 70, en el que no se incluye a Jacob. 5. Cuando José supo que venía su padre, porque su hermano Judá llegó antes y le anunció su arribo, salió a recibirlo, Isén, 96. Contraron en Herópolis. Jacob se sintió desfallecer ante la grande e inesperada alegría. José lo reanimó, aunque él mismo tampoco pudo resistir la impresión, y el placer del encuentro estuvo a punto de provocarle el mismo efecto que a su padre. Pero logró dominarse mejor que éste. Luego rogó a Jacob que marchara lentamente y él, llevando consigo a cinco de sus hermanos, se adelantó a prisa para anunciar al rey la llegada de Jacob y su familia. El rey se alegró por la grata noticia y pidió a José que le dijera qué clase de vida les gustaba llevar a sus hermanos, para encomendarles las mismas ocupaciones. José le dijo que eran buenos pastores, y no estaban acostumbrados a hacer ninguna otra cosa fuera de esa tarea. Luego dispuso que no se separaran y vivieran juntos, y cuidaran de su padre, también determinó que para ser aceptables por los egipcios, no se dedicaran a ninguna de sus actividades. A los egipcios les estaba prohibido ocuparse en labores de pastoreo. 6. Jacob se presentó ante el rey y lo saludó y le deseó prosperidad a su gobierno. Faraón le preguntó qué edad tenía, cuando le respondió que tenía 130 años, se admiró de su longevidad. Jacob añadió que no había vivido tanto como sus antepasados, y el rey le dio permiso para residir con sus hijos en Heliópolis. ¿Por qué en esta ciudad tenían sus prados los pastores del rey? 7. El hambre aumentó entre los egipcios. El grave flagelo se hizo más opresivo, el río no desbordó porque no había llegado a su anterior altura, ni Dios les mandó lluvia. Tampoco hicieron acopio de provisiones, porque ignoraban lo que debían hacer. José les vendió trigo por dinero. Cuando les faltó el dinero, compraron trigo con el ganado, y con los esclavos, y los que tenían algún pequeño terreno lo procedieron para adquirir comida, de ese modo el rey se convirtió en dueño de todas sus cosas. Tuvieron que ser trasladados unos a un sitio, otros a otro, para que la posesión del país quedara firmemente en las manos del rey, excepto las tierras de los sacerdotes, que siguieron en su poder. El hambre los convirtió realmente en esclavos, de cuerpo y alma, finalmente los obligó a procurarse el sustento por medios 97. Deshonrosos. Pero cuando terminó la miseria, y el río desbordó y cubrió la tierra, y ésta dio abundantes frutos, José fue a todas las ciudades, reunió en cada una al pueblo y les devolvió la tierra que, por su propio consentimiento, debía ser de propiedad exclusiva del rey y para su exclusivo provecho. Los exhortó a considerarla como propiedad de cada cual, y a que se dedicaran con entusiasmo a la agricultura y pagaran como tributo al rey la quinta parte de los frutos de la tierra que el rey, siendo suya, les devolvía. Todos se alegraron al verse inesperadamente dueños de sus tierras, y cumplieron con diligencia lo que les mandaron. De este modo aumentó el ascendiente de José sobre los egipcios, y el cariño que sentían por el rey. La ley de pagar la quinta parte como tributo se mantuvo hasta el último de los reyes. 98. Capítulo 8 Muerte de Jacob y de José 1 Después de vivir diecisiete años en Egipto, Jacob cayó enfermo y murió en presencia de sus hijos, pero antes hizo sus plegarias por su prosperidad y les anunció proféticamente que todos ellos vivirían en la tierra de Canaán. Lo cual sucedió muchos años después. En cuanto a José, lo elogió por haber olvidado la maldad de sus hermanos, y haber sido generoso con ellos, dándoles favores que ni siquiera concedían los benefactores. Ordenó luego a sus hijos que admitieran a los hijos de José, Efraín y Manasés, entre los suyos, y dividieran en común entre ellos la tierra de Canaán, sobre lo cual hablaremos más tarde. Pero pidió que lo enterraran en Hebrón. Murió después de haber vivido sólo tres años menos de ciento cincuenta, no habiendo estado por debajo de ninguno de sus antepasados en su devoción a Dios. Obtuvo la recompensa que corresponde a los que son buenos como él. Con permiso del rey José condujo el cadáver de Jacob a Hebrón, y allí lo sepultó con gran pompa. Sus hermanos no quisieron al principio volver con él, porque temían que, muerto el padre, los castigaría por sus conspiraciones contra él, ya que había desaparecido aquel por quien los había tratado tan bien. Pero José los convenció de que no temieran nada ni desconfiaran de él. Los llevó consigo, les dio grandes propiedades y nunca dejó de preocuparse por ellos. Dos José murió a los ciento diez años, habiendo sido un hombre de admirable virtud, condujo todos sus asuntos con prudencia. Usó su autoridad con moderación, causando la felicidad de los egipcios, aun cuando procedía de otro país y en las terribles circunstancias que ya hemos relatado. Con el tiempo sus hermanos murieron, después de haber vivido felices en Egipto. Los de Scen, 99. Dientes de estos hombres un tiempo después condujeron sus cuerpos a Hebrón y allí los inhumaron. En cuanto a los restos de José lo llevaron después a la tierra de Canaán, cuando los hebreos salieron de Egipto, porque José lo había hecho prometer con juramento. Pero lo que a cada uno de esos hombres ocurrió, y con qué medios tomaron posesión de la tierra de Canaán, se verá luego, después que haya explicado por qué dejaron la tierra de Egipto. 100. Capítulo 9 Las aflicciones que sufren los hebreos en Egipto durante 400 años 1. Sucedió que los egipcios se volvieron voluptuosos y holgazanes, hasta la exageración, y se entregaron a otros placeres, en particular el amor al lucro. Se sintieron entonces descontentos de los hebreos y envidiosos de su prosperidad. Cuando vieron que la nación de los israelitas florecía, y éstos se volvían eminentes y poseían abundantes riquezas, que habían adquirido por sus virtudes y su inclinación natural al trabajo, pensaron que su progreso redundaría en perjuicio de los egipcios. Habiendo olvidado con el transcurso del tiempo los beneficios que recibieron de José, sobre todo porque la corona había pasado a otra familia, sometieron a crueles abusos a los israelitas, e idearon muchos medios para angustiarlos. Les ordenaron abrir un gran número de canales para el río, construir muros para las ciudades y terraplenes para contener el río y evitar el estancamiento de las aguas cuando aquel desbordaba de las orillas, también les mandaron levantar pirámides y con todos esos trabajos los agotaron, viéndose obligados los israelitas a aprender toda clase de artes mecánicas y a acostumbrarse a realizar labores pesadas. En estas tribulaciones pasaron 400 años, porque ambos bandos se esforzaban empeñosamente, los egipcios en destruir a los israelitas y los israelitas en resistir y aguantar hasta el fin. 2 Estando de este modo las cosas, se produjo un acontecimiento que excitó aún más a los egipcios en su deseo de exterminar a nuestra nación. Uno de los escribas sagrados, hombres que son muy astutos para predecir los acontecimientos futuros, dijo al rey que por aquella época nacería un niño israelita que, cuando fuera hombre, derribaría el dominio de los egipcios y exaltaría a los israelitas. Superaría a todos los 101 hombres en virtudes y obtendría una gloría que perduraría por todos los siglos. El rey tuvo tanto miedo que, de acuerdo con la opinión de ese hombre, ordenó que mataran a todos los niños que les nacieran a los israelitas, arrojándolos al río, dispuso, además, que las parteras egipcias vigilaran a las mujeres hebreas y observaran a los recién nacidos, porque quería que cumplieran esas funciones con las mujeres hebreas las parteras que, por ser compatriotas del rey, no infringirían sus órdenes. 1 Mandó también que los padres que desobedecieran y trataran de salvar la vida de un niño fueran muertos ellos y sus familias. Fue una gran pesadumbre para los afectados, no sólo porque los privaban de sus hijos y porque siendo sus padres debían colaborar en la destrucción de sus propias criaturas, sino también porque aquella medida conduciría al exterminio de toda la nación. Esta era la desdichada situación. Pero nadie puede oponerse a los designios de Dios, ni aunque imagine 10.000 recursos sutiles, porque ese niño que había pronosticado el sagrado escriba, fue criado y ocultado a la vista de los observadores nombrados por el rey. El que lo había pronosticado no se equivocó en las consecuencias de ese hecho, que ocurrieron de la siguiente manera. 3 Un hombre llamado Amram, de la más noble alcurnia de los hebreos, temió que su nación se extinguiese por la falta de varones. Estaba, además, inquieto porque su mujer se hallaba embarazada, y no sabía qué medidas tomar. Recurrió con súplicas a Dios, le rogó que tuviera compasión de los hombres que no habían transgredido de ningún modo la ley de su culto, que los librara de la desgracia que los afligía e hiciera fracasar las esperanzas de sus enemigos de destruir a su nación. Dios se compadeció de él y se dejó conmover por sus súplicas. Se le presentó en sueños y lo exhortó a no desesperar de sus futuros favores. Le dijo que no había olvidado su devoción para con él, y que siempre los recompensaría, como anteriormente había concedido sus favores a sus antepasados haciéndolos crecer de uno según la Biblia, la orden fue impartida a las parteras judías, Éxodo, 1, 15-16. 102. Un pequeño grupo hasta una gran multitud. Le recordó que cuando Abram fue solo de la Mesopotamia a Canaán, le había concedido todas las felicidades en muchos aspectos, y haciendo además, que su mujer, que había sido estéril, pudiera concebir y le diera hijos. A Ismael y a su posteridad les dejó el país de Arabia, a los hijos de Cetura, el país de los trogloditas, y a Isaac, la tierra de Canaán. Con mi ayuda, añadió, cumplió grandes hazañas en la guerra, la cual, a menos que sea sin pío, debes recordar. En cuanto a Jacob, fue famoso incluso entre los extranjeros, por la grandeza y la prosperidad con las que vivió y que dejó a sus hijos, los que llegaron a Egipto siendo no más de 70 almas, mientras que vosotros sois ahora más de 600.000. Has de saber por lo tanto que os daré a todos vosotros lo que os sea útil, y a ti particularmente lo que te hará famoso. Porque ese niño por el que, temerosos de su nacimiento, los egipcios condenaron a muerte a los niños israelitas, será tu hijo, y será ocultado de los que vigilan para destruirlo, después de ser criado de manera sorprendente, salvará a la nación hebrea de la desgracia que la aflige en Egipto. Su memoria será famosa mientras dure el mundo, no sólo entre los hebreos, sino también entre los extranjeros. Todo lo cual será consecuencia del favor que te dispensaré a ti y a tu posteridad. Tu hijo tendrá otro hermano que obtendrá mi sacerdocio, el que pasará a su posteridad después de él hasta el fin del mundo. 4. Después de que la visión le hubiese informado de estas cosas, Amram despertó y se lo contó a Joqueved, su esposa. Aumentó entonces el temor de los dos, por la predicción contenida en el sueño de Amram, les preocupaba, no solamente el niño, sino también la gran felicidad que le esperaba. Pero los dolores de parto de la madre fueron de tal naturaleza que permitieron confirmar lo que Dios había anticipado, porque no se enteraron los que estaban encargados de vigilarla, debido a que los dolores fueron suaves, no la atacaron con violencia. Durante tres meses nutrieron a la criatura privadamente, después Amram, temiendo ser descubierto y caer en el desagrado del rey, con lo que morirían ambos, él y su hijo, quedando sin ningún efecto la promesa de Dios, resolvió confiar a Dios el cuidado y la 103. Salvación del niño antes que hacerla depender de su propia ocultación, por demás insegura. Estaba convencido de que Dios procuraría de algún modo la salvación del niño, para asegurar la exactitud de sus propias predicciones. Hicieron una arquilla de fibras de papiro con la forma de una cuna, de un tamaño suficiente para que pudiera caber un niño sin mucha estrechez. La untaron con betún, que impediría la entrada del agua por entre las junturas, pusieron en ella al niño y depositándola en el agua la abandonaron al cuidado de Dios. El río recibió al niño y lo llevó a flote. Miriam, la hermana de la criatura, se paseó por la orilla, frente a la arquilla, como le había ordenado su madre, para ver hacia dónde sería llevada. Dios demostró que la sabiduría humana no es nada, y que todo lo que el Ser Supremo quiere cumplir se realiza finalmente. Aquellos que por su propia seguridad condenan a muerte a los demás y se empeñan en lograrlo, fracasan en su propósito, mientras que otros, de manera sorprendente, se salvan y alcanzan la prosperidad en medio de sus propias calamidades, son aquellos, desde luego, cuyo peligro surge por mandato de Dios. Esa providencia se reveló en el caso de este niño, demostrando el poder de Dios. 5 Termutis era la hija del rey. Estaba pasando el rato en la orilla del río, cuando vio una cuna arrastrada por la corriente. Envió a alguien que sabía nadar con orden de traerle la cuna. Cuando los enviados volvieron y la princesa vio al niño se enamoró de él, porque era grande y bello. Dios había puesto tanto esmero en la formación de Moisés que hizo que lo consideraran digno de ser criado y atendido aquellos mismos que, temiendo su nacimiento, habían tomado la fatal resolución de destruir al resto de la nación hebrea. Termutis ordenó que buscaran una mujer para dar el pecho al niño, pero la criatura se negó a aceptarlo, volviendo la cabeza, e hizo lo mismo con otras mujeres que le trajeron. Miriam estaba presente, fingiendo que no había ido de propósito, sino que se había detenido accidentalmente para contemplar a la criatura. Dirigiéndose a Termutis, le dijo, será en vano, oh, reina, que llames para alimentar al niño mujeres que no son de su parentesco. Pero si haces traer una 104. Mujer hebrea, es posible que el niño admita el pecho de una mujer de su propia raza. Termutis encontró razonable el consejo y le ordenó que buscara y trajera una mujer hebrea que amamantara. Miriam trajo entonces a su madre, a quien nadie conocía allí. El niño aceptó alegremente el pecho y se dependió fuertemente de él. Y así fue como, a pedido de la reina, la nutrición del niño se encomendó a su propia madre. Seis después Termutis le impuso el nombre de Moses, recordando su extracción del río, porque los egipcios llaman Molibdeno al agua, y uses a lo que es salvado de ella. Uniendo las dos palabras formaron el nombre que le dieron. Y de acuerdo con la predicción de Dios fue, por su gran inteligencia y su desdén por las dificultades, el más ilustre de los hebreos. ¿Por qué Abraham fue su antepasado de la séptima generación? Moisés era hijo de Amram, que era hijo de Cat, cuyo padre Levi era hijo de Jacob, que era hijo de Isaac, el hijo de Abraham. La inteligencia de Moisés no era la de su edad, sino muy superior a su término medio. Reveló una rapidez de aprehensión mayor de la habitual, presagiando grandes acciones para cuando llegara a ser hombre. Dios le dio también una estatura que a los tres años ya era maravillosa. En cuanto a su belleza, nadie dejaba de asombrarse por la hermosura de su rostro cuando lo veía. Frecuentemente sucedía que la gente que se cruzaba con él cuando lo llevaban por el camino volviera la cabeza para seguir mirándolo, dejaban lo que estaban haciendo y se quedaban un rato largo contemplándolo. ¿Por qué la belleza del niño era tan notable y natural por muchos conceptos que detenía a los espectadores obligándolos a mirarlo largo rato? 7. Advirtiendo Termutis lo notable que era el niño, lo adoptó como hijo porque ella no los tenía. Un día se lo llevó a su padre y le dijo que pensaba hacer de él el sucesor del rey, si Dios quería que no tuviese un hijo propio. He criado un niño, dijo, de forma divina y de mente generosa. Y como lo he recibido por la merced del río, de manera maravillosa, he creído conveniente adoptarlo como hijo y heredero de tu trono. 105. Diciendo esto puso al niño en los brazos de su padre, quien lo oprimió sobre su pecho y, para subrayar las palabras de su hija, un oce puso amablemente su corona en la cabeza. Pero Moisés la arrojó al suelo y con ademanes pueriles la hizo rodar y la pisó, lo que pareció traer un mal presagio para el reino de Egipto. Cuando lo vio el sagrado escriba, el mismo que había pronosticado que su nacimiento derribaría el dominio del reino, hizo una violenta tentativa para matarlo, y con voz terrible exclamó, este, lo, rey. Es el niño de quien Dios nos previno que si lo matábamos nos libraríamos del peligro. Ahora él mismo confirma la predicción, atropellando tu autoridad y pisoteando tu corona. Elimínalo, y libra a los egipcios del miedo que tienen por su causa, y quita a los hebreos las esperanzas de ser animados por él. Pero Termuti se lo impidió y le arrebató el niño de las manos. El rey no se apresuró a matarlo, porque Dios protegió a Moisés induciendo al rey a salvarle la vida. Fue luego educado con gran esmero. Los hebreos pusieron en él sus esperanzas en la certeza de que haría grandes cosas. Los egipcios, en cambio, desconfiaban del resultado que daría su educación. Pero se abstuvieron de matarlo porque si Moisés era muerto no quedaría ninguno, ni pariente ni adoptado, que pudiera pretender la corona con beneficio para ellos. 106. Capítulo X Moisés hace la guerra a los etíopes 1. Cuando Moisés llegó a la edad madura hizo manifiesta su virtud a los egipcios, demostró que había nacido para abatirlos y exaltar a los israelitas. La ocasión de que se valió fue la siguiente, los etíopes, que eran vecinos de los egipcios, hicieron una incursión en su tierra, de la que se apoderaron llevándose los efectos de los egipcios. Estos, indignados, salieron a atacarlos para vengar las ofensas recibidas. Pero vencidos en la batalla, algunos fueron asesinados y los restantes huyeron vergonzosamente y se salvaron. Los etíopes los persiguieron, considerando que sería una cobardía no someter a todo Egipto se extendieron por el país y lo subyugaron. Después de haber probado los frutos de la tierra ya no cejaron en la prosecución de la guerra, y como las zonas más próximas no tuvieron valor al principio para pelear con ellos, fueron hasta Memphis, y hasta el mismo mar, mientras ninguna de las ciudades les hacía oposición. Los egipcios, apesadumbrados y oprimidos, echaron mano a sus oráculos y profecías, y por consejo de Dios resolvieron tomar como aliado a Moisés el hebreo, para que los ayudara. El rey ordenó a su hija que lo enviara, para nombrarlo general de su ejército. Después de hacer jurar al rey que no le haría ningún daño, Termutis se lo confió al rey, segura de que su ayuda sería de gran beneficio para todos. Y reprochó a los sacerdotes que antes habían reclamado de los egipcios que lo mataran y ahora no sea vergón. Zaban de rogarle su ayuda. Dos Moisés, persuadido por Termutis y el rey, asumió animosamente la misión. Los sagrados escribas de ambas naciones se 107. Sin. Tieron satisfechos, los egipcios porque pensaban que con el valor de Moisés vencerían a sus enemigos y en la misma acción sería muerto Moisés, y los hebreos porque podrían escapar de los egipcios, cuando Moisés fuera su general. Moisés se adelantó al enemigo y condujo su ejército contra él, antes de que se enterara de que iba a atacarlo. No marchó por el río, sino por tierra, dando en esta ocasión una magnífica prueba de su sagacidad. Habían llegado a un sitio por donde no se podía pasar porque estaba lleno de serpientes, peculiaridad de esa región que no presentan otros lugares. Las serpientes eran numerosísimas, peores que las de otras partes en fuerza y maldad, de aspecto terrible, algunas surgían del suelo sin ser vistas, y hasta volaban por el aire, y de ese modo atacaban imprevistamente a los hombres ocasionando grandes daños. Moisés ideó una extraordinaria estratagema para sacar al ejército sano y salvo. Hizo unos canastos de corteza de papiros, los llenó de ibis y los llevó consigo, estos animales son los más grandes enemigos de las serpientes, que huyen cuando aquellos se acercan, los ibis las cazan y devoran, como hacen los ciervos. Los ibis son animales mansos, enemigos únicamente de los reptiles. Pero no diré nada más de los ibis, porque los griegos los conocen muy bien. En cuanto Moisés llegó a la tierra donde se criaban las serpientes, dejó en libertad a los ibis, y por este medio repelió el ataque de los reptiles, usándolo antes de que el ejército llegara a aquel punto uno. Hecho esto, pudo caer sobre los etíopes antes de lo que éstos esperaban. Les presentó batalla y los venció, quitándoles la esperanza de triunfar contra los egipcios. Prosiguió luego derribando sus ciudades e hizo una gran matanza de etíopes. Después de que los egipcios tomaron el gusto al buen éxito, gracias a los recursos de Moisés, se sintieron infatigables y los etíopes se vieron amenazados con la esclavitud y la destrucción total. Por último éstos se retiraron a Saba, ciudad real de uno. En la Biblia figura un relato similar, pero allí Moisés alecciona a los etíopes proporcionándoles la manera de volver a su ciudad, después de una guerra, a pesar de las serpientes y los escorpiones con los que el adivino Balaam había llenado los caminos. Moisés les recomienda amaestrar pichones de cigüeñas y lanzarlos sobre las serpientes. 108. Etiopía, a la que después Cambises dio el nombre de su hermana, Meroe. Hubo que sitiar la plaza con grandes dificultades, porque el Nilo que la rodea completamente, y los otros ríos Astap y Astabora, cuyo cruce era difícil de intentar, hacían imposible el ataque. La ciudad, situada en el centro, era como una isla. Estaba rodeada de una fuerte muralla y protegida por los ríos. Grandes terraplenes entre la muralla y los ríos impedían que las aguas la inundaran, aunque se desbordaban con gran violencia. Y aunque el enemigo cruzara los ríos, los terraplenes hacían casi imposible tomar la ciudad. Moisés estaba inquieto por la inactividad del ejército, porque el enemigo no se animaba a presentar batalla. Cuando sucedió el siguiente episodio, Tarbis, la hija del rey de Etiopía, vio a Moisés conduciendo las tropas hasta la muralla y peleando con gran valor. Admirada por la sutileza de sus acometidas, y comprendiendo que él era el autor de los triunfos de los egipcios, que antes desespera. Van de recobrar la libertad, y el causante del gran peligro en que se hallaban los etíopes, que antes se jactaban de sus grandes victorias, se enamoró profundamente de él. Impulsada por su pasión, le envió al más fiel de sus sirvientes para tratar con el de su matrimonio. Moisés aceptó la oferta, con la condición de que se rindiera la ciudad, y le aseguró con juramento que la tomaría por esposa y que después de tomar la ciudad no quebrantaría su pro. Mesa. Hecho el trato, se cumplió inmediatamente. Derrotados los etíopes, Moisés dio gracias a Dios, realizó el enlace y condujo a los egipcios de vuelta a su patria. 109. Capítulo 11 Moisés huye de Egipto a Madian 1. Después de haber sido salvados por Moisés los egipcios le cobraron odio y conspiraron ansiosamente contra él porque sospechaban que se aprovecharía de su triunfo para provocar un levantamiento y producir cambios en Egipto. Y dijeron al rey que había que matarlo. El rey también abrigaba intenciones similares, envidioso de su gloriosa expedición al frente de su ejército, y temeroso de que lo derribara. Instigado por sus sagrados escribas, se manifestó dispuesto a decidir la muerte de Moisés. Cuando éste se enteró de lo que se tramaba contra él, se alejó en secreto. Como los caminos públicos estaban vigilados, huyó por el desierto, por donde sus enemigos no sospecharían que pudiera viajar. Aunque carecía de alimento siguió adelante arrostrando valerosamente todas las dificultades. Llegó a la ciudad de Madian, a orillas del Mar Rojo, llamada así por uno de los hijos de Abraham y Cetura. Se sentó junto a un pozo a descansar de la pesada jornada y de la aflicción que sufría. No estaba lejos de la ciudad, era mediodía, y tuvo una oportunidad, ofrecida por las costumbres del país, de hacer algo que le hizo revelar sus cualidades y que le dio base para mejorar su situación. 2 Como aquel paese tenía poca agua, los pastores solían sacarla de los pozos antes de que vinieran otros, para que sus rebaños no sufrieran sed y para que los otros no la gastaran. Al pozo donde él estaba llegaron siete hermanas, que eran vírgenes, hijas de Rahuel, un sacerdote considerado por el pueblo digno de gran honor. Esas doncellas cuidaban los rebaños de su padre, lo que era costumbre en el país y habitual entre los trogloditas. Fueron las primeras en venir y sacaron, en cubetas hechas especialmente para el agua, la cantidad que necesitaban sus animales. Pero llegaron los pastores y echaron a las doncellas, para disponer del agua en beneficio de ellos. Moisés juzgó que 110. Sería censurable dejar sufrir a las mozas esa injusticia, y echó a los hombres, prestando ayuda apropiada a las mujeres. Después de recibir este favor, las jóvenes volvieron a su casa y contaron a su padre que habían sido ofendidas por los pastores y ayudadas por un extranjero, y le rogaron que no dejara pasar sin recompensa su generosa acción. El padre apoyó el deseo de sus hijas de recompensar a su bienhechor, y les ordenó que trajeran a Moisés a su presencia, para premiarlo como merecía. Cuando llegó Moisés se refirió a lo que sus hijas le habían relatado sobre su intervención y su ayuda. Añadió que admiraba su virtud y le aseguró que había dado asistencia a personas que no eran insensibles a los favores y que deseaban devolverle su gentileza y sobrepasar la medida de su generosidad. Lo hizo entonces su hijo, dándole una de sus hijas en matrimonio. Y lo nombró guardián y superintendente de su ganado, que desde antiguo constituía toda la riqueza de los bárbaros. 111. Capítulo 12 La zarza ardiente y la vara de Moisés 1. Obtenidos esos beneficios de Getro, que era uno de los nombres de Rahuel, Moisés se quedó a vivir con ellos y cuidó sus rebaños. Poco tiempo después, un día que los estaba apacentando junto a la montaña llamada Sinaí, llevó los rebaños más lejos que de costumbre. Aquella era la montaña más alta del lugar y la mejor para apacentar, porque tenía una hierba excelente, pero nunca subían hasta allí los pastores, porque decían que allí moraba Dios. Ocurrióle entonces a Moisés un prodigio maravilloso, se incendió una zarza, pero el fuego no consumía las hojas verdes ni las flores, ni tampoco, las ramas, aunque las llamas eran grandes y fuertes. Moisés se asustó ante aquel extraño espectáculo, pero se sintió más sorprendido aún cuando el fuego emitió una voz, que lo llamó por el nombre y pronunció palabras, advirtiéndole la temeridad que había cometido aventurándose a subir a un sitio al que ningún hombre había ido, porque era un sitio sagrado. Y le aconsejó que se alejase del fuego y se conformase con lo que había visto. Aunque era un hombre virtuoso y descendía de antepasados ilustres, debía en lo sucesivo reprimir su curiosidad. Le predijo que obtendría gloria y honores entre los hombres, porque tenía la bendición de Dios. Le ordenó que volviera confiado a Egipto, donde sería el jefe y el conductor de los hebreos y salvaría a su pueblo de sus sufrimientos. ¿Por qué, dijo, habitarán la tierra dichosa que habitó su antepasado Abraham, y gozarán de todas las cosas buenas? Y tú con tu prudencia los conducirás hacia ellas. Pero le ordenó que cuando sacara a los hebreos de Egipto volviera a aquel sitio, a ofrecer sacrificios y agradecimientos. Este fue el divino oráculo que partió del fuego. 112. Dos Moisés quedó atónito por lo que veía, y mucho más por lo que había oído. Y dijo, creo, señor, que sería una gran locura para alguien que, como yo, te venera, desconfiar de tu poder, que también se manifestó a mis progenitores. Pero sigo dudando de que yo, que soy un particular y sin capacidad, pueda persuadir a mis compatriotas que abandonen el país que ahora habitan, y me sigan al país al que yo los conduciré. Y si pudiera persuadirlos, no sé de qué modo podré obligar a Faraón que les permita partir, ya que ellos aumentan sus riquezas y su prosperidad con el trabajo y las tareas que les hace realizar. 3. Pero Dios lo exhortó a que tuviera valor en todas las ocasiones y le prometió estar con él y asistirlo en sus palabras cuando tuviera que persuadir a los hombres, y en sus hechos cuando tú viera que actuar. Le ordenó que como prenda de confianza arrojara su vara al suelo, la cual, cuando así lo hizo, se arrastró y se transformó en una serpiente, se enrolló, irguió la cabeza, pronta a defenderse de quien la atacara, y luego se transformó nuevamente en una vara como antes. Luego Dios ordenó a Moisés que se pusiera la mano derecha en el pecho. Obedeció, y cuando la sacó estaba blanca, del color de la tiza, pero luego recuperó su color habitual. A una orden de Dios, tomó un poco de agua y la derramó en el suelo, y vio que su color era el de la sangre. Ante el asombro que Moisés manifestó por los milagros. Dios lo exhortó a que tuviera ánimo y estuviera seguro de que él sería su gran apoyo. Le ordenó que usara esos signos para hacer que los hombres creyeran que yo te mando, y que haces todo eso de acuerdo con mis órdenes. Te ordeno, pues, que vuelvas deprisa a Egipto, viajando día y noche, sin perder más tiempo. Para que no duren más la esclavitud de los hebreos y sus sufrimientos. Cuatro habiendo visto y oído esos milagros, que le garantizaban la verdad de las promesas de Dios, Moisés ya no pudo dudar y le rogó que le concediera ese poder cuando estuviera en Egipto. Le rogó que le permitiera conocer su nombre, ya que lo había concedido que lo viera y le hablara, que le dijera también cómo llamarlo, así en el momento de hacer los sacrificios podría imbo, 113. Carlo para presidir la ceremonia. Dios entonces le dijo su santo nombre, que nunca había sido comunicado a ningún hombre, por lo tanto no sería leal por mi parte que dijera nada más al respecto uno. Esos signos acompañaron a Moisés, no sólo entonces, sino siempre. A todos los signos les atribuía la firme confirmación del fuego de la zarza. Creyendo que Dios le daría el don de su ayuda, tuvo la esperanza de que podría librar a su nación, y acarrear calamidades a los egipcios. Uno se refiere al tetragrama ton de Jehová, o IAB, cuatro consonantes que forman el nombre de Dios, 777p, y cuya pronunciación exacta no se conoce por la falta de las vocales, pequeños signos que en el idioma hebreo. Se colocan encima, al lado o debajo de las consonantes y que generalmente, se omiten. 114. Capítulo 12 Moisés y Aarón se presentan ante el rey 1. Cuando Moisés supo que el rey Faraón, de cuyo reino había huido, había muerto, pidió permiso a Rahuel para ir a Egipto, en beneficio de su pueblo. Se llevó consigo a Séfora, la hija de Rahuel, con la que se había casado, y a los hijos que tuvo con ella, Gersón y Eleazar, y se apresuró a trasladarse a Egipto. El primero de estos nombres, Gersón, significa en lengua hebrea en país extraño, y Eleazar que con la ayuda del Dios de sus padres, había huido de Egipto. Cuando se acercaba a las fronteras de Egipto, su hermano Aarón le salió al encuentro por orden de Dios. Moisés le refirió lo que le había pasado en la montaña y las órdenes que había recibido de Dios. Siguieron andando y a medida que avanzaban salían a recibirlos los principales de los judíos, que se habían enterado de su llegada. Moisés les informó de los signos que había visto, y como no le creyeran los tuvo que repetir para que los vieran ellos también. Frente a este espectáculo sorprendente e inesperado, se animaron y concibieron la esperanza de su total liberación, convencidos ahora de que Dios velaba por ellos. Dos Moisés supo entonces que los hebreos obedecerían todo lo que él les mandase, según lo prometieron, porque amaban la libertad. Se presentó ante el rey, que hacía poco se había hecho cargo del gobierno, y le habló de todo lo que Moisés había hecho por el bien de los egipcios, cuando los dominaban los etíopes que habían arruinado el país, le recordó que él había sido el comandante de los egipcios y había trabajado por ellos como si fuera su propio pueblo. Le informó de los peligros que había corrido durante la expedición, añadiendo que no había recibido el agradecimiento que merecía. También le contó claramente lo que le había ocurrido en el Sinaí, y lo que Dios le había dicho. Y le habló de los signos que le había dado Dios para confirmarle la 115. Autoridad de las órdenes impartidas. Finalmente le exhortó a creer lo que le había dicho y a no oponerse a la voluntad de Dios. Tres como el rey ridiculizará a Moisés, le hizo ver los signos que le fueron dados en el Sinaí. El rey se enojó, lo trató de malvado y lo acusó de haber huido de su esclavitud en Egipto para volver ahora. A sorprenderlo con trucos engañosos y milagros de artes mágicas. Diciendo esto ordenó a los sacerdotes que le hicieran ver idénticos milagros, porque los egipcios eran hábiles en esas prácticas, él no era la única persona que las sabía, y si pretendía que eran divinas, añadió, sólo sería creído por los ignorantes. Los sacerdotes arrojaron sus varas, que se transformaron en serpientes. Pero Moisés no se a Milano y dijo, no desprecio, oh rey, la sabiduría de los griegos, pero afirmo que lo que yo hago es superior a lo que ellos hacen con artes mágicas y triquiñuelas, porque el poder divino es superior al humano. Pero voy a demostrar que lo que yo hago no son producciones de la magia ni de las artes de imitación, sino apariciones que surgen por la providencia y el poder de Dios. Diciendo esto arrojó al suelo su vara y le ordenó que se convirtiera en una serpiente. La vara obedeció, recorrió la estancia y devoró las varas de los egipcios, que parecían dragones, hasta que los consumió enteramente. Luego recuperó su forma anterior y Moisés la tomó de nuevo en su mano. 4 El rey no se sintió más conmovido que antes y dijo, muy enojado, que no ganaría nada con su astucia y sus habilidades contra los egipcios. Ordenó al que era capataz principal de los hebreos que no les diera descanso en sus tareas, y lo sometiera a una opresión mayor aún que antes. Este, que antes les daba paja para hacer los ladrillos, decidió no darles más ese material y los hizo trabajar duramente de día haciendo ladrillos y de noche untando paja. Cuando vieron duplicado el trabajo que debían hacer, los hebreos echaron la culpa a Moisés, porque su trabajo y sus desdichas se hicieron mayores aún. Pero Moisés no dejó que decayera su valor por las amenazas del rey, ni desmayó en su 116. Celó por las quejas de los hebreos. La soportó resueltamente y usó todo su empeño para libertar a sus compatriotas. Fue de nuevo a ver al rey y trató de convencerlo de que permitiera a los hebreos trasladarse hasta el monte Sinaí para poder ofrecer sacrificios a Dios, quien así se lo había ordenado, que no contradijera los designios de Dios, apreciara en cambio sus favores por sobre todas las cosas, permitiera a los hebreos partir y no obstruyera los mandamientos divinos ocasionando su propio castigo. Las más severas aflicciones surgen de todas partes contra aquellos que provocan la ira divina, ya no tienen ni tierra, ni aire, ni amigos, ni son los frutos del vientre como deben ser y todas las cosas son para ellos adversas e inamistosas. Los egipcios, añadió, lo sabrían por experiencia propia, mientras que el pueblo hebreo lo mismo saldría de su país sin su consentimiento. 117. Capítulo 14 Las diez plagas que asuelan a los egipcios 1. Como el rey despreciara las palabras de Moisés y no les prestara ninguna atención, cayeron dolorosas plagas sobre los egipcios, las que describiré una por una, porque ninguna nación sufrió nunca esa clase de azotes y porque quiero demostrar que Moisés no dejó de cumplir una sola de las cosas que había anunciado, conviene que la humanidad aprenda la lección de que no se debe hacer nada que disguste a Dios, para no provocar su ira. A una orden de Dios en el río egipcio corrió agua sangrienta, la que no podía ser bebida, no teniendo los egipcios otra fuente. El agua no sólo tenía color de sangre sino que provocaba en quien se aventuraba a beberla grandes dolores y amargos tormentos. Así era el río para los egipcios, pero era dulce y potable para los hebreos, y en nada diferente de lo que solía ser habitualmente. Como el rey no supiera qué hacer en estas sorprendentes circunstancias, y temió por los egipcios, dio permiso a los hebreos para que se fueran. Pero cuando la plaga cesó, cambió de nuevo de opinión y les impidió que partieran. 2 Cuando Dios vio que era ingrato, y que después de cesar la calamidad ya no se mostraba razonable envió otra plaga a los egipcios. Una multitud innumerable de ranas consumió el fruto de la tierra. El río también estaba lleno de ellas, y el agua se corrompió con la sangre de los animales muertos. El país se transformó en un sucio lodazal, en el que nacían y morían las ranas. Arruinaron las vasijas en las casas, invadieron los alimentos y las bebidas y aparecieron en gran número en las camas. Producían un hedor desagradable cuando nacían y cuando morían. 118. Viendo a los egipcios oprimidos por esa miseria, el rey ordenó a Moisés que sacara a los hebreos y se fuera con ellos. La multitud de ranas desapareció, y la tierra y el río volvieron a su estado natural anterior. Pero no bien quedó el país libre de la plaga, Faraón se olvidó de su causa y retuvo a los hebreos. Como si quisiera experimentar nuevas calamidades, se negó a que Moisés y su pueblo partieran, había dado el permiso por miedo y no por consideración. 3. Por lo tanto Dios castigó su falsedad con otra plaga, añadida a la anterior. A los egipcios se les criaron en el cuerpo innumerables cantidades de piojos, los malvados perecieron, porque fueron incapaces de destruir las sabandijas ni con lavados ni con unturas. La terrible sentencia inquietó al rey de Egipto, por el miedo de que su pueblo fuera destruido de esa manera detestable. Se vio obligado a contener su maldad y dio permiso a los hebreos para que se fueran. Pero cuando la plaga cesó, exigió que dejaran a sus mujeres y sus hijos como rehenes de su retorno. Con esta medida provocó el enojo más vehemente de Dios porque pretendió imponerse a su providencia como si fuera sólo Moisés, y no Dios, el que castigaba a los egipcios por los hebreos. Por eso llenó el país con varias clases de criaturas pestilentes de variadas características, que nunca había visto anteriormente el ojo humano. Los hombres perecían y la tierra se vio privada de labradores para su cultivo. Los que escapaban a su destrucción eran muertos por una enfermedad que tuvieron que sufrir los hombres. Cuatro como faraón ni aún entonces cedió al deseo de Dios, porque permitió que los maridos llevaran a sus mujeres, pero insistió en que dejaran a los hijos, Dios resolvió castigar su maldad con varias otras clases de calamidades, peores que las que ya lo habían afligido anteriormente. A los egipcios le salieron en el cuerpo terribles diviesos que formaban llagas y los consumían interiormente. Gran parte de los egipcios pereció de esta manera. Como el flagelo no hiciera entrar en razón al rey, cayó un granizo del cielo, un granizo como jamás lo había conocido el clima de Egipto, ni era parecido a las lluvias de invierno de otras 119 partes, era más grande que el que conocen los que viven en las regiones del norte y del noroeste. El granizo cayó en plena primavera y desgajó las ramas cargadas de frutos 1. Después una manga de langostas consumió la semilla que no había sido herida por el granizo, con lo que los egipcios perdieron todas las esperanzas de obtener frutos de la tierra. 5 Se diría que las anteriores calamidades serían suficientes para hacer prudente al que sólo fuera tonto, y no perverso, y de hacerle ver con sensatez lo que le convenía. Pero Faraón, guiado no tanto por su locura como por su maldad, aunque vio el motivo de sus miserias, volvió a oponerse a Dios, renunciando a la causa de la virtud. Ordenó a Moisés que se llevara a los hebreos con sus mujeres y sus hijos, pero dejando el ganado, porque el ganado de los egipcios había sido destruido. Moisés le dijo que su deseo era injusto, porque tenían que ofrecer sacrificios a Dios con ese ganado. Entre tanto se extendió sobre Egipto una densa oscuridad en la que no había la menor claridad. Los egipcios no podían ver, ni respirar por la densidad del aire, murieron miserablemente y aterrorizados por el temor de que los tragara la nube de oscuridad. Cuando después de tres días con sus noches se disipó la niebla, y como Faraón todavía no se arrepentía ni dejaba marchar a los hebreos, Moisés fue a verlo y le dijo, hasta cuando desobedecerás el mandamiento de Dios. Por. Que él te ordena que dejes salir a los hebreos. Y esta es la única forma de que os veáis libres de las calamidades que ahora sufrís. El rey, furioso por estas palabras, lo amenazó con cortarle la cabeza si volvía a molestarlo al respecto. Moisés respondió que no volvería a hablarle del asunto, porque sería el rey mismo, lo mismo que los principales de los egipcios, los que pedirían que los hebreos se fueran. Dicho esto se retiró. 6 Dios señaló que con una plaga más obligaría a los egipcios a dejar salir a los hebreos y mandó a Moisés a decir al pueblo que preparara un sacrificio el décimo día del mes de Santicus, 1 Aquí Josefo saltea la plaga de la peste, Éxodo, 9, 15. 120. Para el día 14, mes que los egipcios llaman Farmuti y los hebreos Nisan, pero los macedonios le dicen Santicus, y que se llevará a los hebreos con todas sus pertenencias. Por consiguiente preparó a los hebreos para partir, los dividió en tribus y los tuvo reunidos en un mismo sitio. Llegó el día décimo cuarto y estaban todos listos para partir. Ofrecieron el sacrificio, purificaron sus casas con la sangre, usando para ello hisopos. Después de cenar quemaron el resto de la carne y se dispusieron a partir. Por eso seguimos ofreciendo todavía ahora ese sacrificio del mismo modo, y llamamos a la fiesta Pascua, que significa el paso al otro lado, porque ese día Dios nos pasó al otro lado, y envió la plaga a los egipcios. Porque aquella noche cayó sobre los egipcios la destrucción del primogénito, y muchos egipcios que vivían cerca del palacio del rey persuadieron a Faraón de que dejara salir a los hebreos. Este llamó a Moisés y le ordenó que se fueran los hebreos, suponiendo que en cuanto hubieran salido de Egipto, el país se vería libre de sus miserias. Honraron asimismo a los hebreos con obsequios, algunos para que se marcharan más rápidamente y otros por la vecindad y la amistad que los había unido. 121. Capítulo 15 Los hebreos, conducidos por Moisés, salen de Egipto 1. Y los hebreos se fueron de Egipto, mientras los egipcios lloraban y se arrepentían de haberlos tratado tan duramente. Se dirigieron por Letópolis, un sitio desierto a la sazón, pero que fue donde luego se edificó Babilonia, cuando Cambises asoló a Egipto. Marcharon apresuradamente y al tercer día llegaron a un sitio llamado Baalsefón, junto al Mar Rojo. Como no contaban con alimentos producidos por la tierra, porque era un desierto, comieron hogazas amasadas con harina y calentadas a fuego lento. Las consumieron durante 30 días, porque lo que llevaron de Egipto no les alcanzó para más tiempo, aunque sólo dieron a cada cual lo suficiente para servir sus necesidades y no para saciarlo. Es por esto que, en recuerdo de aquella escasez, celebramos durante ocho días la fiesta que se llama del pan sin levadura. La multitud de los emigrantes, incluyendo mujeres y niños, no era fácil de contar, pero los que estaban en edad de pelear eran 600.000. Dos salieron de Egipto en el mes de Sánticus, el décimo quinto día de la lupa, 430 años después de la llegada de nuestro antepasado Abraham a Canaán y 215 años después del traslado de Jacob a Egipto. Fue el octogésimo año de la edad de Moisés, Aarón tenía tres años más. También se llevaron consigo los besos de José, como él había encargado a sus hijos que hicieran. 3 Pero los egipcios no tardaron en arrepentirse de haber dejado salir a los hebreos, el rey estaba sumamente preocupado, pensando que aquello había sido posible sólo por las artes mágicas de Moisés. 122. Y resolvió ir a buscarlos. Tomaron las armas y demás implementos bélicos y los persiguieron para traerlos de vuelta en cuanto los alcanzaran, ya no tendrían motivo para invocar a Dios, porque les habían permitido salir. Creyeron que los dominarían fácilmente porque no tenían armas, y estarían cansados del viaje. Apresuraron, pues, la persecución, preguntando en el camino a todos los que encontraban hacia qué lado habían ido. Esa tierra era realmente difícil de transitar, no solamente para los ejércitos, sino también para personas aisladas. Moisés los llevó por ese camino para que en caso de que los egipcios se arrepintieran y decidieran perseguirlos, soportaran el castigo de su maldad y de la violación de sus promesas. También los llevó por ese camino para que los filisteos, cuyo país estaba cerca de Egipto, no se enteraran de su partida, porque odiaban a los hebreos por una antigua enemistad. Por eso Moisés no condujo a la multitud por el camino que llevaba a la tierra de los filisteos, sino por el desierto, por donde después de un viaje largo y penoso, entrarían en la tierra de Canaán. Otra razón fue la de que Dios le había ordenado que llevara al pueblo al monte Sinaí, para ofrecerle sacrificios. Cuando los egipcios alcanzaron a los hebreos se prepararon para pelear con ellos, y valiéndose de su mayor número los empujaron hacia un sitio estrecho, los perseguidores tenían 600 carros y eran 50.000 hombres a caballo y 200.000 a pie, todos armados. Ocuparon todos los pasos por donde supo. Ni aunque los hebreos podrían huir, encerrándolos entre precipicios inaccesibles y el mar, había una cadena de montañas que terminaba en el mar, y que era infranqueable por lo escabrosa e inadecuada para huir. Aprovechando que las montañas estaban cerradas por el mar, colocaron al ejército en las grietas de las montañas para impedir a los hebreos el paso a la llanura. 4 Los hebreos no pudieron sostenerse, porque estaban sitiados y sin provisiones, y no vieron la posibilidad de escapar. Aunque hubiesen pensado en pelear, no tenían armas, y creían 123. Que serían totalmente destruidos, a menos que se entregaran voluntariamente a los egipcios. Culparon de la difícil situación a Moisés, olvidando todas las señales que Dios les había dado para recuperar la libertad, y llegaron hasta el punto de arrojar piedras al profeta, mientras él los animaba prometiéndoles la liberación. Finalmente resolvieron entregarse a los egipcios. No había más que dolor y lamentos entre las mujeres y los niños, que sólo veían ante ellos la destrucción, rodeados como estaban por las montañas, el mar y los enemigos, y sin encontrar la forma de eludirlos. 5 Pero Moisés, aunque la multitud lo miraba furiosa, no abandonó sus cuidados por ella, despreciando todos los peligros, con la confianza de que Dios, si le había hecho dar los pasos tomados hasta entonces para recobrar la libertad predicha, no permitiría que los subyugaran los enemigos ni para esclavizarlos ni para darles muerte. Moisés habló a la multitud de esta manera, no es justo que desconfiemos de los hombres que hasta ahora han manejado bien nuestras cosas, como si no fueran los mismos de antes, y es una locura desesperar ahora de la providencia de Dios, por cuyo poder y con mi intermedio se realizaron todas las cosas que prometió para libraros de la esclavitud, y aunque vosotros no las esperabais. En esta gran aflicción, en la que ahora nos encontramos, debemos esperar que Dios nos socorrerá, ya que él hizo que nos veamos encerrados en este espacio estrecho, y que nos librará de las dificultades que parecen insuperables y de las que ni vosotros ni vuestros enemigos creéis que os podréis librar, y que demostrará al mismo tiempo su poder y su providencia con nosotros. Dios no acuerda su ayuda a los que favorece en dificultades pequeñas, sino en aquellos casos en los que no se ve la posibilidad de que la acción humana logre mejorar la situación. Confiad, por lo tanto, en ese protector, capaz de hacer grandes cosas y demostrar que la poderosa fuerza que ahora os ataca es realmente débil, y no os asustéis ante el ejército egipcio. Ni desesperéis de ser salvados porque el mar delante y la montaña detrás no os den oportunidad de huir, por 124. Que si Dios lo quiere esa misma montaña puede transformarse para vosotros en tierra llana y el mar en terreno seco. Capítulo 16 El mar se divide ante los hebreos perseguidos por los egipcios, dándoles oportunidad para escapar uno. Dicho esto Moisés los condujo hacia el mar, mientras los egipcios, que estaban a la vista, los observaban. Fatigados por la persecución, los egipcios consideraron conveniente suspender la lucha hasta el otro día. Cuando llegaron a la orilla del mar, Moisés tomó su vara y suplicó a Dios que acudiera en su ayuda. Tú no ignoras, oh, señor. Dijo, que está fuera de las fuerzas y las posibilidades humanas eludir las dificultades en que ahora nos hallamos, y debe ser obra tuya procurar la salvación de este pueblo que dejó a Egipto por tu orden. Desesperamos de recibir cualquier otra ayuda o recurso, y sólo nos queda la esperanza que depositamos en ti, y de tu providencia confiamos recibir el medio para escapar. Que llegue pronto el socorro que pondrá de manifiesto tu poder. Eleva el ánimo de este pueblo y hazle esperar la salvación, porque está profundamente hundido en el desconsuelo. Estamos en un sitio extraño, pero no deja de ser un sitio que tú posees, el mar es tuyo, las montañas que nos rodean son tuyas. Si tú lo ordenas las montañas se abrirán, y el mar, si tú se lo mandas, se transformará en tierra seca. Y hasta podríamos escapar volando por el aire, si tú resolvieras que este fuera el medio de salvación. Dos Después de hablar de este modo a Dios, Moisés golpeó el mar con la vara, al recibir el golpe se partió en dos y recogí en, 125. Doce las aguas quedó la tierra seca, como un camino, para que huyeran los hebreos. Viendo Moisés esa demostración de Dios y de que el mar había dejado su lugar a la tierra firme, entró primero y ordenó a los hebreos que lo siguieran por el camino divino y se regocijaran por el peligro que corrían los enemigos que lo seguían, y dio gracias a Dios por la sorprendente salvación que les mandaba. Tres Los hebreos no se detuvieron, avanzaron con firmeza, guiados por la presencia entre ellos de Dios. Los egipcios creyeron al principio que lo hacían distraídos y marchaban a ciegas hacia una destrucción segura. Pero cuando los vieron recorrer un gran trecho sin sufrir ningún daño y sin encontrar obstáculos ni dificultades en su marcha, se apresuraron a perseguirlos, pensando que el mar se mantendría sereno también para ellos. Con la caballería a la cabeza, penetraron en el martes. Los hebreos, mientras aquellos perdían tiempo colocándose las armaduras, se adelantaron y escaparon, llegando indemnes a la otra orilla. Los otros se sintieron animados y los persiguieron, creyendo que tampoco a ellos les sucedería ningún daño. Pero los egipcios no sabían que habían entrado en un camino hecho únicamente para los hebreos y no para otros, un camino hecho para la salvación de los que estaban en peligro y no para los que estaban empeñados en la destrucción de los demás. Por eso no bien estuvo en él la totalidad del ejército egipcio, el mar volvió a su sitio, descendieron las aguas impulsadas por el viento y envolvieron a los egipcios. Abundantes lluvias bajaron a sí mismo del cielo, con terribles truenos y relámpagos y descargas de fuego. No faltó nada de lo que Dios suele usar para indicar su ira, una noche oscura y lúgubre los rodeó y perecieron todos los hombres, no quedando ni uno solo que pudiera llevar la información de la calamidad al resto de los egipcios. 4 Los hebreos no pudieron contener su gozo ante su maravillosa liberación y la destrucción de sus enemigos, se creyeron firmemente a salvo, porque aquellos que los hubieran obligado a volver a la esclavitud habían sido destruidos, y vieron que Dios era evidentemente su protector. De este modo escaparon los hebreos al peligro y como vieron que sus enemigos habían sido 126. Castigados con una pena de la que no había memoria entre los hombres, se pasaron toda la noche cantando himnos y regocijándose. Moisés compuso una canción a Dios, en versos exá, metros, expresando sus alabanzas y agradeciéndole su bondad. 5 En cuanto a mí, relaté todas las partes de esta historia tal como las hallé en los libros sagrados. Que a nadie le extrañe la rareza de la narración, y no piense si la senda que se abrió ante esos hombres de la antigüedad, libres de la maldad de las edades modernas, fue obra de la voluntad de Dios o fruto del azar. Porque ante los acompañantes de Alejandro, rey de Macedonia, que vivió comparativamente hace poco tiempo, el mar de Panfilia se retiró y les abrió paso, cuando no tenían otro camino por donde ir, y eso ocurrió cuando fue la voluntad de Dios destruir la monarquía de los persas. El hecho lo reconocen como auténtico todos los que han escrito sobre las acciones de Alejandro. Pero de estos acontecimientos que cada cual resuelva a su gusto. 6 Al día siguiente Moisés reunió las armas de los egipcios, ue fueron llevados al campo de los hebreos por la corriente del mar, impulsada por la fuerza del viento. Y conjeturó que también aquello había ocurrido por la providencia divina, para que no carecieran de armas. Después de ordenar a los hebreos que las tomaran, los vio hacia el monte Sinaí, para ofrecer sacrificios a Dios, y dar ofrendas por la salvación de la multitud, como se lo habían indicado de antemano. 127. Libro 3 abarca un intervalo de dos años capítulo y Moisés lleva al pueblo al monte Sinaí, después de experimentar numerosos sufrimientos en el viaje 1. Después de obtener esa maravillosa liberación, los hebreos se encontraron con el problema del campo, que era completamente desierto y no daba ningún sustento. Había también muy poca agua, que era insuficiente para los hombres y no alcanzaba para dar de beber al ganado. La tierra estaba reseca y no tenía humedad que permitiera nutrir vegetales. Se vieron obligados a viajar por ese campo, porque no había otro por el que pudieran hacerlo. Habían llevado consigo agua de la tierra por donde habían viajado antes, como les ordenó que hicieran su conductor. Pero cuando se hubo consumido, se vieron obligados a sacar agua de pozos, penosamente, por la dureza de la tierra. Además el agua que encontraron era amarga, no potable, y escasa. Siguieron viajando y llegaron al atardecer a un sitio llamado Mar, nombre este que tenía por la mala calidad de sus aguas, porque Mar significa amargo. Llegaron allí afligidos por el 128. Cansancio del viaje y la falta de alimentos, que para ese entonces ya era completa. Había allí una fuente, que los indujo a acampar en ese sitio, y que aunque no era bastante para satisfacer a un ejército tan grande, les dio algún ánimo el haberla hallado en ese sitio del desierto, sobre todo porque se habían enterado por los que habían ido a investigar, que si seguían más adelante no encontrarían nada. Pero aquella agua era amarga y no potable para los hombres, e intolerable para los animales. 2 Moisés vio que el pueblo estaba decaído y que las palabras no serían eficaces en esas circunstancias, porque no se trataba de un ejército corriente de hombres, que podía oponer fortaleza masculina a la necesidad que los agobiaba. La multitud de los niños, y también de las mujeres, demasiado débiles para ser persuadidos por la razón, entorpecían el valor de los hombres. Moisés se vio por eso en grandes dificultades y tuvo que cargar con las calamidades de todos. Porque todos corrieron hacia él, a pedirle socorro. Las mujeres pedían por sus niños, los hombres por las mujeres, que no los abandonara y buscara algún medio de salvarlos. Moisés comenzó a rogar a Dios que cambiara la condición del agua y la hiciera buena para beber. Acordado por Dios ese favor, tomó la punta del palo que encontró tirado a sus pies y lo dividió por la mitad, prolongando la sección a todo lo largo uno. Luego lo dejó caer en el pozo, asegurando a los hebreos que Dios había accedido a sus ruegos. Prometiendo volver el agua tal como ellos querían que fuera, siempre que obedecieran los que les iba a mandar, pero no de manera remisa o negligente. Cuando le preguntaron qué era lo que debían hacer para que mejorara el agua, ordenó al más fuerte de los que estaban a su lado, que sacara agua del pozo. Y les dijo que cuando hubieran sacado la mayor parte del agua, el resto sería potable. Trabajaron tanto hasta que el agua, agitada y purificada quedó apropiada para beber dos. Tres luego partieron de allí y llegaron a Elis, sitio que desde lejos parecía bueno, porque había un bosquecillo de palmeras, uno en la Biblia no hay nada de esto. Dos explicación racional que da Josefo al milagro bíblico. 129. Pero cuando estuvieron cerca vieron que era un mal sitio, porque las palmeras eran sólo 70, y eran árboles mal crecidos, rastreros, por falta de agua. Toda la tierra estaba seca, de los manantiales, de los que había doce, no llegaba la humedad suficiente para hacerla útil. Más que fuentes eran sitios húmedos, de los que no brotaba agua y que no podían regar suficientemente los árboles. Cavaron en la arena, pero no hallaron agua. Las pocas gotas que podían recoger en las manos eran inservibles por el barro. Los árboles eran demasiado flojos para producir frutos, por falta de agua que los vivificara. La multitud echó la culpa a su conductor y formuló graves quejas contra él. Dijo que a él le debían la miserable situación en que se hallaban y la adversidad que estaban experimentando, porque para ese entonces ya habían viajado durante 30 días 1-1 y se habían agotado todas las provisiones que llevaran consigo, como no encontraban alivio, se hallaban desalentados. Al fijar su atención únicamente en su desgracia actual, no recordaban las mercedes que habían recibido de Dios, ni las que les diera la sabiduría de Moisés. Muy enojados con su conductor sentían fervorosas intenciones de apedrearlo, como responsable directo de sus desdichas 2.4. En cuanto a Moisés, mientras la multitud estaba amargada e irritada con él, confiaba animosamente en Dios y tenía conciencia de la atención con que había cuidado a su pueblo. Se puso en medio de ellos, aunque todos gritaban en su contra y tenían piedras en las manos para arrojárselas. Era de muy agradable presencia y sabía persuadirlos con sus discursos, comenzó a mitigar su enojo y los exhortó a no preocuparse excesivamente por sus actuales adversidades, no fueran a sufrir con ellas por haber dejado que se les fueran de la memoria los beneficios que antes les habían sido otorgados, y les pidió que de ningún modo, debido a sus presentes infortunios, arrojaran de la memoria los grandes y maravillosos favores y dones que habían obtenido de Dios, y que esperaran en cambio la salvación de sus problemas de los que ahora no podían desprenderse, por medio de la Divina 1. La Biblia, Éxodo, 16, 1, dice que los israelitas se hallaban en el décimo quinto día del segundo mes de la salida de Egipto. 2. En la Biblia la intención de apedrear a Moisés no aparece hasta más adelante, Éxodo, 17, 4. 130. Providencia que los vigilaba. Siendo posible que Dios estuviese poniendo a prueba su virtud, ejercitándoles la paciencia con esas adversidades, para apreciar su fortaleza y la memoria que conservaban de su anterior maravillosa actuación en su beneficio y para ver si se acordarían de ello cuando estuvieran sufriendo miserias. Les dijo que al parecer no eran buenos hombres, ni en paciencia ni en recordar lo que les habían hecho con tanto éxito, a veces despreciando a Dios y sus mandamientos, siendo que por esos mandamientos habían salido de la tierra de Egipto, y a veces portándose mal con él, que era el siervo de Dios y eso que nunca los había engañado, ni en lo que les había dicho ni por lo que les había mandado hacer por orden de Dios. También les recordó todo lo que anteriormente había pasado, que los egipcios habían sido destruidos cuando trataron de detenerlos, contra la orden de Dios, que un mismo río fue sangre para los otros, inapta para beber, y para ellos dulce y potable, que ellos pasaron por un camino nuevo abierto en el mar, el que se alejó a mucha distancia de ellos, y que de ese modo se salvaron y vieron luego destruidos a sus enemigos, y que cuando se encontraron carentes de armas Dios se las suministró en gran cantidad. De este modo les recordó todas las oportunidades en las que cada vez que parecía que iban a ser destruidos Dios acudía a salvarlos de manera asombrosa, y que conservaba el mismo poder, y que ni a una hora debían desesperar de su providencia. Tres los exhortó por lo tanto a seguir tranquilos, y a que consideraran que la ayuda, aunque no viniese enseguida, no vendría demasiado tarde, si se presentaba antes de que sufrieran grandes desdichas. Que debían razonar que Dios no demoraba su ayuda porque no tuviese miramientos con ellos, sino porque primero quería probar su fortaleza y el placer con que tomaban su libertad, para averiguar si tenían el alma suficientemente grande como para soportar la falta de alimentos y la escasez de agua, o si preferían ser esclavos, como los animales son esclavos de los que les dan de comer generosamente, pero sólo para hacerlos más útiles para servirlos. En cuanto a él, no le preocupaba su propia seguridad, porque si moría injustamente, no lo consideraría una 3J1 12 131. Aflicción, mas se preocupaba por ellos, por temor de que al arrojarle piedras a él los juzgaran como condenando a Dios mismo 5. De este modo Moisés apaciguó al pueblo y la contuvo de apedrearlo y le hizo arrepentirse de lo que estaba a punto de hacer. Como le pareció que la necesidad que sufrían hacía menos injustificable su pasión, pensó que debía apelar a Dios con oraciones y súplicas. Subió a una altura y pidió a Dios algún socorro para el pueblo, y alguna forma de librarlo de la necesidad que sufría, porque en él, y sólo en él, estaba su esperanza de salvación, y le pidió que perdonara lo que la necesidad había obligado a hacer al pueblo, porque estaba en la naturaleza de la humanidad ser difícil de satisfacer y quejarse ante la adversidad. Dios prometió que se ocuparía y les daría el socorro que pedían. Oyendo esto Moisés bajó a reunirse con la multitud, cuando lo vieron alegre ante las promesas que había recibido de Dios, se les cambió la expresión del rostro, que de triste se volvió jubilosa. Moisés se situó entre ellos y les dijo que venía a traerles la salvación de Dios de sus actuales desventuras. En efecto, poco después llegó volando desde el mar una gran cantidad de codornices, aves que abundan más en ese golfo árabe que en otra parte, cuando estuvieron sobre ellos, fatigadas por su laborioso vuelo y volando siempre muy cerca de la tierra, cayeron entre los hebreos, estos las cogieron y satisfacieron con ellas su hambre, y supusieron que ese era el medio empleado por Dios para proveerles alimentos. Moisés agradeció a Dios por prestarles su asistencia más rápidamente de lo que les había prometido. Seis después de ese primer suministro de alimentos, les envió otro. Cuando Moisés levantaba sus brazos para orar, cayó un rocío. Moisés vio que era pegajoso en las manos y supuso que era otra comida que Dios les mandaba, y lo probó, y viendo que el pueblo no sabía lo que era y pensaba que era la nieve que habitualmente cae en era época del año cuatro, les dijo que ese rocío no había caído del cielo de la forma que ellos se imaginaban, sino para su preservación y sustento. Lo probó y les dio un poco para cuatro. La Biblia no habla de nieve, sino de una helada blanca. 132. Que pudieran comprobar lo que les había dicho. Imitaron a su conductor y les agradó el alimento, porque era dulce como la miel, de agradable gusto, pero de cuerpo como el del Bedelio, se trataba de una especie dulce, igual por su tamaño a la semilla del coriandro. Lo reunieron activamente. Pero les habían ordenado recogerlo en cantidades iguales, un gomer por día para cada uno, porque ese alimento no vendría en cantidades demasiado pequeñas, para que los débiles no dejaran de tomar su parte a causa de que los fuertes recogieran demasiado. De todos modos los fuertes que tomaban una cantidad mayor de la señalada, no obtenían más que los otros, sólo se cansaban más en el trabajo de recogerlo, porque no hallaron más que un gomer cada uno, el excedente no les sirvió, porque se pudrió por los gusanos y porque era amargo. Qué alimento maravilloso y divino. También suplía la necesidad de otros alimentos al que los comía. Todavía ahora llueve el maná del cielo en ese sitio, en el que Moisés obtuvo que Dios lo enviara al pueblo para su sustento. Los hebreos lo llamaron maná, por la partícula man, que en nuestra lengua equivale a la pregunta qué es esto. Los hebreos se alegraron mucho con lo que les habían mandado del cielo. Usaron ese alimento cuarenta años, mientras estuvieron en el desierto. Siete cuando se fueron de allí, se trasladaron a Rafidín, sufriéndose de en extremo. En los días anteriores habían obtenido agua en algunas pequeñas fuentes, pero ahora encontraron la tierra completamente seca y se encontraron en muy mala situación. Se volvieron de nuevo con su enojo contra Moisés, quien al principio eludió la furia de la multitud y luego oró a Dios, rogándole que si les había dado alimentos cuando lo necesitaban grandemente, les diera ahora agua, porque el favor de darles de comer no tenía valor si no tenían agua para beber. Dios no tardó en darles el agua, prometió a Moisés que les conseguiría una fuente con abundancia de agua en un sitio donde no esperaban hallar ninguna. Le ordenó que golpeara con su vara la roca que veía a sus pies, y que recibiera de allí toda la que pedían, porque él se había ocupado de que el agua les llegara. 133. Sin trabajo ni sufrimientos. Recibida la orden de Dios Moisés volvió al pueblo que lo esperaba, y todos confiaron en él porque lo vieron llegar apresuradamente de su eminencia. No bien llegó les dijo que Dios los libraría de sus actuales inconvenientes y les había acordado un inesperado favor, y les informó que de aquella roca brotaría para ellos un río. Sorprendidos ante estas palabras, creyeron que tendrían que partir la roca a pedazos, fatigados como estaban por la sed y el viaje. Pero Moisés abrió un pasaje con solo golpear la roca con su vara, y de ahí manó el agua, clara y abundante. Estupefactos ante aquel maravilloso resultado, sintieron satisfecha la sed, por así decirlo, con solo ver el agua. Y bebieron el agua, que encontraron grata y dulce, como un verdadero presente de Dios. El pueblo sintió también admiración por la manera como Moisés era honrado por Dios, y agradecieron a Dios con sacrificios por su providencia hacia ellos. Esa escritura que hay en el templo nos informa de qué modo Dios anunció a Moisés que saldría el agua de la roca. 134. Capítulo 2 Los amalecitas y las naciones vecinas hacen guerra a los hebreos y son derrotados, perdiendo gran parte de su ejército 1. El nombre de los hebreos ya había comenzado a ser conocido en todas partes, llegando hasta el extranjero los rumores de sus actividades. Lo cual hizo concebir no poco miedo a los habitantes de los países. Se enviaron embajadores, exhortándose recíprocamente a defenderse, y a empeñarse en destruir a aquellos hombres. Los que indujeron a los demás a hacerlo fueron los que habitaban en Goboltis y Petra. Se llamaban los amalecitas, y eran la nación más guerrera de todas las que vivían en los alrededores. Sus reyes se exhortaron entre sí y también a los vecinos a hacer la guerra a los hebreos diciéndoles que un ejército de extranjeros que habían huido de la esclavitud en Egipto, aguardaba para exterminarlos, que ese ejército, por prudencia y por seguridad, no debía ser descuidado, sino aplastado antes de que se hiciera más fuerte y prosperara. Que había que anticiparse a iniciar las hostilidades, porque sería indolencia no hacerlo. Debemos vengarnos por lo que hicieron en el desierto, pero no podremos hacerlo cuando hayan puesto sus manos sobre nuestras ciudades y nuestras posesiones. Los que se empeñan en aplastar un poder que surge, son más sabios que los que tratan de detener su progreso cuando se vuelve poderoso, porque estos últimos sólo parecen enojarse ante el florecimiento de los otros, en tanto que los anteriores no dan tiempo a sus enemigos a que puedan serles perjudiciales. Después de enviar las embajadas a las naciones vecinas y unas a las otras, resolvieron atacar a los hebreos en batalla. 135. 2 El proceder de esos pueblos causó perplejidad y preocupación a Moisés, que no esperaba sus aprestos bélicos. Cuando los países estuvieron listos para combatir, y la multitud de los hebreos se vio obligada a probar la suerte de la guerra, se hallaron en un gran desorden, carentes de todo, y tuvieron que pelear con hombres que estaban bien preparados para ello. Por eso Moisés comenzó a animarlos, a exhortarlos a templar los corazones, y a confiar en la ayuda de Dios, con la cual habían adelantado hasta encontrarse en libertad, y a esperar la victoria sobre los que estaban prontos a pelear con ellos para privarlos de esa bendición. Debían suponer, les dijo, que su ejército era numeroso, que no les faltaba nada, ni armas, ni dinero, ni provisiones, ni ninguna de esas otras ventajas que cuando los hombres las poseen pelean intrépidamente. Y que debían considerar que tenían todas esas ventajas en la asistencia divina. También debían suponer que el ejército del enemigo era pequeño, desarmado, débil y carente de esas conveniencias que ellos sabían que son necesarias cuando es la voluntad de Dios que sean derrotados. Que la asistencia de Dios era valiosa ya lo sabían por experiencia, lo habían conocido en numerosas pruebas, y todas ellas más terribles que la guerra, que sólo es contra hombres, mientras que aquellas eran el hambre y la sed, cosas realmente por su propia naturaleza insuperables, y también contra montañas, y ese mar que no les permitía huir. Sin embargo todas esas dificultades habían sido vencidas por la graciosa amabilidad de Dios para con ellos. Los exhortó a ser valientes en la ocasión y a considerar que toda su prosperidad dependía de su actual victoria sobre el enemigo. Tres con estas palabras Moisés animó a la multitud, y luego reunió a los principales de las tribus y a sus jefes, separada y conjuntamente. A los jóvenes les encargó que obedecieran a los mayores, y a los mayores a obedecer a los conductores. El pueblo se sintió exaltado y estuvo dispuesto a probar la fortuna en la batalla, esperando que de ese modo se vería libre al fin de sus miserias. Más aún, pidieron a Moisés que los llevara inmediatamente contra sus enemigos sin la menor demora, porque ningún atraso podría obstaculizar su presente resolución. Moisés agrupó a los que eran aptos para la guerra en diferentes tropas, 136. Y los puso a las órdenes de Josué hijo de Nun, de la tribu de Efraim, hombre de gran valor y paciencia para el trabajo y de gran capacidad para entender y para hablar lo que era apropiado, muy serio en su adoración a Dios y, verdaderamente como Moisés, maestro de piedad. Destinó una pequeña parte de los hombres armados para que se apostaran junto al agua y cuidaran a los niños, las mujeres y el campamento. Toda la noche se prepararon para la guerra, tomaron las armas, las que estaban bien hechas, y prestaron atención a sus comandantes, listos para correr a la lucha en cuanto Moisés diera la voz de orden. Moisés también se quedó despierto, enseñando a Josué a ordenar el campo. Al despuntar el día, Moisés volvió a llamar a Josué y lo exhortó a realizar la hazaña que los hombres esperaban de un hombre de su reputación y a ganar gloria con la expedición, ante la opinión de esos hombres, con sus proezas en la batalla. Hizo escuchar también una exhortación especial a los principales de los hebreos, y alentó a todo el ejército reunido delante de él. Animados de ese modo los hombres, con su acción y su palabra, se retiró a una montaña, encomendando el ejército a Dios y a Josué. Cuatro Los ejércitos se trabaron en lucha, llegaron a combatir cuerpo a cuerpo, revelando por ambas partes gran actividad y animándose unos a otros. Cuando Moisés tendía los brazos al cielo, los hebreos dominaban a los amalecitas. Pero cómo no podía mantener todo el tiempo los brazos extendidos, cuando bajaba los brazos su pueblo llevaba la peor parte, dijo a su hermano Arón y Aur, el marido de su hermana Miriam, que se pusieran uno a cada lado y le sostuvieran las manos para que pudiera mantener los brazos extendidos a pesar del cansancio. Con esto los hebreos vencieron a los amalecitas, los que habrían perecido todos si la llegada de la noche no hubiera obligado a los hebreos a desistir de seguir matándolos. Así obtuvieron nuestros antepasados una victoria muy señalada y oportuna, no sólo dominaron a los que peleaban contra ellos, sino que además aterrorizaron a las naciones vecinas y obtuvieron una grande y espléndida ventaja. Porque cuando tomaron el 137 campamento de los enemigos, conquistaron un botín para el pueblo y para sus familias privadas, siendo que hasta entonces no tenían abundancia de nada y ni siquiera de los alimentos necesarios. La referida batalla, una vez triunfantes, fue también motivo de su prosperidad, no sólo para el presente sino también para las edades futuras. Porque no sólo esclavizaron el cuerpo de sus enemigos, sino que subyugaron también sus mentes y, después de esa batalla, se hicieron terribles para todos los que vivían alrededor de ellos. Adquirieron además una vasta cantidad de riquezas, porque quedó en el campamento del enemigo una gran porción de plata y oro, también vasijas de bronce, de las que usaban las familias, muchos utensilios, bordados, de dos clases, es decir, de los que estaban tejidos y de los que eran adornos de sus armaduras, y otras cosas que servían para uso de las familias y para el moblaje de las habitaciones. También obtuvieron la presa del ganado y de todo lo que suele seguir por el campo a los campamentos cuando se trasladan de un sitio a otro uno. Los hebreos se valoraron por su valentía y reclamaron el mérito de su valor. Y se acostumbraron perpetuamente a sobrellevar penurias, con las que juzgaban que todas las dificultades pueden ser superadas. Estas fueron las consecuencias de la batalla. 5 Al, día siguiente Moisés despojó los cuerpos de sus enemigos y reunió los armamentos de los que habían huido, y entregó recompensas a los que se habían destacado en la acción. Y recomendó sumamente a Josué, el general del ejército, con el testimonio de todos los hombres, por las grandes acciones que había realizado. Ningún hebreo fue muerto, y las muertes del ejército enemigo fueron demasiado grandes para ser enumeradas. Moisés ofreció sacrificios de agradecimiento a Dios, y levantó un altar al que llamó Dios conquistador. Anticipó además que los amalecitas serían completamente destruidos y que en adelante no quedaría ninguno, porque habían peleado contra los hebreos, cuando estos uno está presa no la menciona la Biblia. 138. Se hallaban en el desierto y afligidos. Luego obsequió una fiesta al ejército. De este modo libraron su primera batalla con los que se aventuraron a oponerse a ellos, después de su salida de Egipto. Cuando Moisés celebró el festival de la victoria, permitió a los hebreos que descansasen unos días, y luego los hizo formar en orden de batalla, porque ahora tenía muchos soldados en armadura liviana. Avanzando gradualmente, llegaron al monte Sinaí, tres meses después de haber salido de Egipto, era la montaña donde, como hemos relatado anteriormente, habían ocurrido la visión de la zarza y las demás apariciones milagrosas. 2. 2. Josefo altera el orden del relato bíblico. En la Biblia, Éxodo, 18, s, Getro va al encuentro de Moisés cerca de la montaña de Dios, o sea el Sinaí. Pero la partida de Rafidín la Biblia la refiere después de la visita de Getro. 139. Capítulo 3. Moisés recibe amablemente a su suegro Getro, cuando va a visitarlo al monte Sinaí. 1. Cuando Rahuel 1, el suegro de Moisés, supo el próspero estado de sus asuntos, fue alegremente a su encuentro y dio una buena acogida a Moisés, a Séfora, su mujer, y a sus hijos 2. Moisés se alegró sobremanera de su llegada. Después de ofrecer sacrificios hizo una fiesta para la multitud junto a la zarza que había visto anteriormente, todos participaron con sus familias. A Aarón y su familia se reunieron con Rahuel y cantaron himnos a Dios, como autor y procurador de su liberación y su libertad. También elogiaron a su conductor, por cuya virtud les habían salido todas las cosas también. Rahuel hizo grandes elogios a toda la multitud por el agradecimiento que testimoniaba a Moisés. Y admiró a Moisés por su fortaleza, y la humanidad que había demostrado en la salvación de sus amigos. 1.2. Aquí Josefo llama al suegro de Moisés Rahuel, primero de los nombres que le da la Biblia, siendo luego llamado en todas partes Getro. 2.3. En la Biblia Getro se dirige a la casa de Moisés acompañado de Séfora y sus hijos, de quienes Moisés se había separado. 140. Capítulo 4. Rahuel sugiere a Moisés que ordene al pueblo, nombrando jefes y capitanes. Moisés acepta el consejo de su suegro 1. Al día siguiente Rahuel vio a Moisés rodeado por una multitud de asuntos. Porque él dilucidaba las diferencias de los que se las sometían, yendo todos a verlo a él porque suponían que sólo obtendrían justicia si él era el árbitro, los que perdían sus causas no pensaban mal porque consideraban que las habían perdido justamente, y no con parcialidad. Rahuel no dijo nada en ese momento, para no estorbar a los que hacían uso de la virtud de su conductor. Pero luego llevó a Moisés aparte y cuando estuvieron solos le instruyó sobre lo que debía hacer, le aconsejó que dejara las causas menores a otros, y él se ocupara sólo de las grandes, y de la seguridad del pueblo, porque podrían encontrarse otros hebreos aptos para juzgar causas, pero nadie más que Moisés podía ocuparse de la seguridad de tantas decenas de miles. No seas impasible ante tu propia virtud, le dijo, y ante lo que has hecho administrando a las órdenes de Dios para la salvación del pueblo. Deja, pues, que otros juzguen las causas comunes, y tu reservate únicamente para la atención de Dios. Busca métodos de preservar a la multitud de su actual aflicción. Usa el método que te sugiero para los asuntos humanos, pasa revista al hito y nombra jefes selectos sobre decenas de miles, y luego sobre miles, luego divídelos en grupos de 500, luego de 100, y luego de 50. Nombra capitanes para cada uno de esos grupos, que podrán distinguirlos en grupos de 30 y mantenerlos en orden. Finalmente enuméralos en grupos de 20 y de 10. Que cada número tenga un comandante, para ser designados por el número que dirijan, pero hombres probos que la multitud apruebe como buenos y justos. Y que esos jefes decidan las controversias que surjan entre ellos. Y si se produce 141. Alguna causa grande, que la traigan ante los jefes de mayor dignidad, y si surge alguna dificultad grande que ni aún ellos pueden resolverla, que te la envíen a ti. De ese modo habrá dos ventajas, los hebreos tendrán justicia y tú podrás servir constantemente a Dios y procurar de él que sea más favorable a su pueblo. Dos. Esta fue la admonición de Rahuel, Moisés recibió amablemente su consejo, y actuó de acuerdo con su sugestión. No ocultó quién había ideado el método, ni pretendió que fuera de su invención. Informó a la multitud quién había sido. Y nombró a Rahuel en los libros que escribió, como la persona que había creado esa ordenación del pueblo, considerando justo dar un testimonio verdadero a las personas valiosas, aunque pudiese haber obtenido reputación adjudicándose las invenciones de otros hombres. De ahí podemos conocer la virtuosa disposición de Moisés. Pero a esta disposición tendremos ocasión apropiada para referirnos en otras partes de estos libros. 142. Capítulo V. Moisés sube al monte Sinaí y recibe leyes de Dios, y las entrega a los hebreos uno. Moisés reunió a la multitud y anunció que se iría al monte Sinaí, a conversar con Dios, y a recibir de él cierto oráculo que traería consigo. Les ordenó que plantaran sus tiendas cerca de la montaña, prefiriendo la habitación próxima a Dios, y no la lejana. Dicho esto ascendió al monte Sinaí, que es la montaña más alta de esa tierra, y no sólo es difícil de escalar para los hombres por su enorme altura, sino también por la escabrosidad de sus precipicios. No se puede mirarla sin sentir los ojos doloridos. Además era terrible e inaccesible por el rumor de que Dios moraba en ella. Los hebreos levantaron sus tiendas, como Moisés les había ordenado, y tomaron posesión de la falda de la montaña, y aguardaron con el ánimo elevado a que Moisés volviera de su encuentro con Dios trayendo promesas de las buenas cosas que les había propuesto. Hicieron un banquete y aguardaron a su conductor, y se mantuvieron puros, entre otras cosas, en no juntarse con sus mujeres durante tres días, como les ordenara anteriormente. Y rogaron a Dios que recibiera favorablemente a Moisés en su conversación con él, y que les concediera dones con los cuales pudieran vivir bien. Hicieron también comidas más abundantes, y adornaron a sus mujeres e hijos con ropas más decentes que de costumbre. Dos pasaron dos días en esas fiestas, pero el tercer día, antes de que saliera el sol, se tendió sobre todo el campamento de los hebreos una nube tal como nadie la había visto anteriormente y rodeó el sitio donde habían plantado las tiendas. Mientras todo el resto del aire estaba limpio, a ese sitio llegaron fuertes vientos que levantaron grandes chubascos, los que se transformaron en 143. Una poderosa tempestad. Había unos relámpagos terribles que espantaban la vista. Truenos y rayos caían, declarando que Dios estaba presente de manera benigna para aquellos con los que Moisés quería que fuera benigno. Respecto a estos hechos, mis lectores pueden pensar lo que a cada cual le plazca. Yo tengo que contar esta historia, tal como figura en los libros sagrados. Ese espectáculo, y los sorprendentes ruidos que herían los oídos, perturbaron a los hebreos en sumo grado, porque no estaban acostumbrados a ellos. Luego el rumor extendido de que Dios habitaba habitualmente en aquella montaña, les impresionó grandemente, y se encerraron apesadumbrados en sus tiendas, suponiendo que Moisés sería destruido por la ira divina y esperando igual destrucción para ellos. Tres estando dominados por esos temores, apareció Moisés juliloso y muy exaltado. Cuando lo vieron perdieron el miedo y concibieron mayores esperanzas para lo futuro. También el aire, después de aparecer Moisés, se limpió de todo su desorden anterior. Moisés congregó al pueblo para que oyera lo que Dios le dijera. Una vez reunidos, subió a una eminencia desde la cual pudieran oírlo, y dijo, Hebreos, Dios me recibió amablemente como lo había hecho antes. Y sugirió un método feliz de vida para vosotros y un orden de gobierno político, y está ahora presente en este campamento. Os encargo por eso, por él y por sus obras, y por lo que hemos hecho con su intermedio, que no deis poco valor a lo que voy a deciros, porque los mandamientos que ahora os entrego no son la palabra de un hombre, si consideráis la gran importancia de las cosas mismas, comprenderéis la grandeza de aquel que los instituyó, y que no desdeñó comunicármelos para nuestro común beneficio. Porque no debe suponerse que el autor de esas instituciones es simplemente Moisés, el hijo de Amram y Joqueved, sino de aquel que obligó al Nilo a llevar sangre por vosotros, el que domó la altivez de los egipcios con varias clases de sentencias, el que nos abrió un camino por el mar, el que ideó un medio para enviar los alimentos del cielo cuando nos afligía su falta, el que 144. hizo salir agua de una roca, cuando era poca la que teníamos, el que hizo que Adán compartiera los frutos de la tierra y del mar, el que dio los medios para que Noé escapara al diluvio, el que hizo que nuestro antepasado Abraham, peregrino nómada, se convirtiera en el heredero de Canaán, el que hizo que Isaac naciera de padres muy viejos, el que hizo que Jacob se viera adornado de doce hijos virtuosos, el que hizo que José fuera el poderoso señor de los egipcios. Es el quien os envía estas instrucciones, siendo yo su intérprete. Que sean venerables para vosotros. Sustentadlas con más firmeza que a vuestras mujeres e hijos. Porque si las seguís llevaréis una vida feliz, gozaréis de los frutos de la tierra, veréis tranquilo el mar y los frutos del vientre nacerán completos, como lo exige la naturaleza. Seréis, además, terribles para vuestros enemigos. He sido recibido ante Dios y he oído su voz incorruptible, porque es grande su preocupación por vuestra nación y su permanencia. Cuatro dicho esto condujo a los hebreos, con sus mujeres e hijos, tan cerca de la montaña, que pudieron oír a Dios mismo que les hablaba sobre los preceptos que debían practicar, para que la energía de lo que debía decir no sufriera daño al ser pronunciada por la lengua de un hombre, que sólo podía ofrecerla a su comprensión de manera imperfecta. Todos oyeron una voz que les llegaba de arriba, de tal modo que no se les escapó ni una sola de las palabras, que Moisés escribió en dos tablas, y que no nos es permitido anotar directamente, pero vamos a declarar su importancia. Cinco el primer mandamiento nos enseña que no hay más que un Dios, y que sólo a él debemos adorar. El segundo nos ordena no hacer ninguna imagen de animal para adorar la uno. El tercero, que no debemos jurar por Dios falsamente. El cuarto, que debemos guardar el séptimo día, descansando de toda clase de trabajo. El quinto que debemos honrar a nuestros padres. El sexto que debemos abstenernos de matar. El séptimo, que no debemos cobalto, uno la Biblia prohíbe reproducir la imagen de todo lo que existe en el cielo, la tierra y las aguas, Éxodo, XX, 4. Al concretar la prohibición a los animales Josefo parece anticiparse a la refutación que hace en contraapión de las fábulas difamatorias alejandrinas que acusan a los judíos de adorar en el templo una cabeza de asno. 145. Meter adulterio. El octavo, que no debemos ser culpables de robo. El noveno, que no debemos prestar falso testimonio. El décimo, que no debemos cobijar deseos de lo que sea de otros. Seis. La multitud se regocijó al oír a Dios mismo dar los preceptos de los cuales les había hablado Moisés, y la congregación se disolvió. Pero durante los días siguientes fueron a la tienda de Moisés pidiéndole que les trajera otras leyes de Dios. Moisés anotó esas leyes y luego les informó de qué manera debían desempeñarse en todos los casos. A estas leyes me referiré a su debido tiempo. Pero la mayoría la reservaré para otro libro, donde daré de ellas una clara explicación. 7. Al llegar las cosas a este punto, Moisés subió de nuevo al monte Sinaí, anunciándolo de antemano. Ascendió en presencia de todos, y como estuviera ausente mucho tiempo, porque permaneció allí 40 días, se apoderó el temor de los hebreos de que le hubiera ocurrido algún daño. No había nada tan triste y que tanto les perturbara, como la idea de que Moisés hubiera perecido. Hubo una variante en los sentimientos hacia él, algunos decían que había caído entre fieras, siendo de esta opinión en su mayoría los que estaban mal dispuestos hacia él, otros decían que había partido y se había ido con Dios, pero los más prudentes se dejaban guiar por la razón y no encontraban satisfacción en ninguna de estas opiniones, pensando que si sucedía a veces que los hombres cayeran entre las fieras y perecieran, también era posible que por su virtud hubiese partido y se hubiese ido con Dios. Permanecieron por lo tanto tranquilos a la espera de los acontecimientos. Pero les dolía mucho la suposición de que hubiesen perdido a un gobernador y protector, que no podrían nunca recobrar, ni esta sospecha les daba autorización para esperar ningún hecho confortante sobre aquel hombre, ni podían reprimir su preocupación y melancolía. No obstante el campamento no se movió de su lugar, porque Moisés les había ordenado que permanecieran allí. 8 Cuando pasaron los cuarenta días, con otras tantas noches, Moisés regresó, no habiendo probado bocado de ninguna comida indicada habitualmente para la alimentación de los hombres. Su aparición llenó al ejército de alegría, y él les declaró los cuidados 146. ¿Qué Dios sentía por ellos, y con qué conducta de vida podrían vivir felices, les dijo que durante esos días de su ausencia le había sugerido que hiciera construir un tabernáculo para él, al que descendería cuando viniera a reunirse con ellos, y de qué modo deberemos conducirlo con nosotros cuando nos vayamos de este sitio. Ya no habrá necesidad de subir al monte Sinaí, porque él vendrá a ocupar su tabernáculo y estará presente durante nuestras oraciones. También dijo que el tabernáculo debía ser de las medidas y de la construcción que le había indicado, y que había que poner manos a la obra y hacerlo con diligencia. Dicho esto les mostró las dos tablas, con los diez mandamientos grabados en ellas, cinco en cada tabla 2, la escritura era de la mano de Dios. 2 La Biblia no dice nada sobre la disposición de los mandamientos en las dos tablas de Moisés. 147. Capítulo 6 El tabernáculo que Moisés construye en el desierto en honor de Dios, y que sirve de templo 1. Jubilosos por lo que habían visto y oído a su conductor, los israelitas no fueron remisos en demostrar sus habilidades, trajeron plata, oro y bronce, maderas de las mejores clases, que no se arruinarían por la putrefacción, pelo de lamellos, cueros de carnero, algunos de ellos teñidos de azul, otros de rojo. Unos trajeron la flor para el color púrpura, otros para el blanco, y lana, teñida con las flores nombradas, y lino fino, y piedras preciosas, que los que usaban adornos costosos engastaban en monturas de oro. Llevaron también gran cantidad de especias. Con estos materiales Moisés construyó el tabernáculo, que no difería en nada de un templo móvil y ambulante. Reunidas con gran diligencia todas esas cosas, porque todos tenían la ambición de hacer más de lo que podían, nombró los arquitectos para la obra, por orden de Dios, que fueron por cierto los mismos que el pueblo habría elegido si les hubiesen encargado la elección. Sus nombres figuran en los libros sagrados, eran Beselel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, nieto de Miriam, la hermana del conductor, y Eliab hijo de Isamac, de la tribu de Dan. El pueblo prosiguió la tarea que había emprendido con tanta actividad que Moisés se vio obligado a contenerlos, proclamando que lo que habían traído era suficiente, según informaban los artífices. Se entregaron entonces a la construcción del tabernáculo. Moisés les informó, de acuerdo con las directivas de Dios, las medidas que debía tener, y su tamaño, y cuántos vasos debía contener para uso de los sacrificios. También las mujeres querían hacer su parte, con respecto a las vestimentas de los sacerdotes y de otras cosas, que harían falta, tanto para los ornamentos como para el mismo servicio divino. 148. Dos preparadas todas las cosas, el oro, la plata, el bronce, los tejidos, Moisés, que había anunciado anticipadamente que se haría una fiesta, ofreciéndose sacrificios de acuerdo con la capacidad de cada cual, erigió el tabernáculo. Midió el atrio abierto, de 50 codos de ancho y 100 de largo, puso columnas de bronce, de 5 codos de altura, 20 en cada uno de los costados más largos, y 10 columnas en el ancho posterior. Todas las columnas tenían un anillo. Los capiteles eran de plata, pero las bases de bronce, parecían puntas de lanza y eran de bronce, fijas en el suelo. Pasaron cuerdas por los anillos, atados por la otra punta a clavos de bronce de un codo de largo, clavados en el suelo junto a cada columna, para sostener el tabernáculo y evitar que lo sacudiesen los vientos. Una cortina de lino fino y suave rodeaba todas las columnas, y colgaba libremente de los capiteles, envolvía todo el espacio y parecía una pared que lo rodeara. Así fue la estructura de tres costados del recinto. El cuarto, que tenía 50 codos de longitud, era el frente del conjunto, 20 codos eran para la abertura de las entradas, donde había dos columnas de cada lado, pareciendo puertas abiertas, estaban hechas totalmente de plata, pulidas, excepto las bases que eran de bronce. A cada lado de la entrada tres columnas, insertadas en la base concava del portal, con el que hacían juego. Rodeándolas había una cortina de lino fino. En el portal mismo, de 20 codos de largo y 5 de altura, la cortina era de púrpura, rojo y azul, lino fino y bordado con muchas y diversas clases de figuras, excepto figuras de animales. Dentro del portal estaba la jofaina de bronce para la purificación, con una base debajo, del mismo metal, donde el sacerdote pudiera lavarse las manos y rociarse los pies. Esa fue la construcción ornamental del recinto que rodeaba el atrio del tabernáculo, y que estaba expuesto al aire libre. Tres en cuanto al tabernáculo mismo, Moisés lo ubicó en el centro de ese atrio, dando frente al este, de modo que recibiera los primeros rayos del sol. Su longitud, una vez instalado, era de 30 codos, y su ancho de 12. Una de las paredes daba al sud y la otra estaba expuesta al norte, quedándolo este en la parte posterior. Fue necesario que su altura fuera igual a su ancho. Había también columnas de madera, 20 a cada lado, estaban 149. Talladas de forma rectangular, de un codo y medio de ancho y cuatro dedos de espesor, tenían colocadas de ambos lados finas placas de plata en dos lados, el de dentro y el de fuera, cada una de ellas tenía dos espigas de plata insertadas en la base, habiendo en cada base un receptáculo para recibir las espigas. Las columnas de la pared del oeste eran seis. Las espigas y los quicios, exactamente fijados unos en otros, de modo que las junturas fueran invisibles, parecían una sola pared unida, cubierta de oro, por dentro y por fuera. El número de columnas era el mismo en los lados opuestos, había 20 en cada lado. Cada una de ellas tenía un espesor de un tercio de palmo, y de ese modo formaban los 30 codos entre ellos. Pero en la pared posterior, donde las seis columnas sólo sumaban nueve codos, hicieron otras dos columnas, de un codo, y las pusieron en las esquinas, haciéndolas igualmente finas como las otras uno. Todas las columnas tenían anillos de oro en la cara externa, como si se hubieran arraigado en las columnas, y formaban una fila por la que pasaron varillas forradas de oro, de cinco codos de largo cada una, las que unían las columnas pasando la cabeza de un varilla dentro de la otra, como las espigas. Insertas una en otra. En la pared de atrás sólo había una fila de varillas que pasaba por todas las columnas, en cuya fila entraban las puntas de las varillas de los costados de la pared más larga, machiembrados firmemente para que el tabernáculo no se moviera, ni sacudido por el viento ni por otros medios, y para que permaneciera continuamente quieto e inmóvil. 4 En cuanto a la parte interior, Moisés la dividió a lo largo en tres porciones. A diez codos del extremo más secreto Moisés situó cuatro columnas, hechas de igual manera que las otras y con la misma base, y colocadas a poca distancia una de otra. El espacio al que rodeaban estas columnas era el lugar más sagrado. El resto del espacio era el tabernáculo, abierto para los sacerdotes. Esta proporción de las medidas del tabernáculo resultaron ser una imitación de la organización del mundo, porque esa tercera parte que estaba dentro de las cuatro columnas, en la que no podían entrar los sacerdotes era, por así decir, un cielo, un j1-13-150. Reservado a Dios. El espacio de los veinte codos era, por así decir, mar y tierra, accesible a los hombres, por eso esta parte estaba reservada a los sacerdotes. Al frente, donde se hizo la entrada, pusieron columnas de oro, sobre bases de bronce, en número de siete, luego tendieron sobre el tabernáculo velos de lino fino, de color púrpura, rojo y azul, y bordados. El primer velo tenía diez codos por lado, y lo extendieron sobre las columnas que dividían el templo, ocultando el sitio más sagrado, ese velo hacía que esa parte no fuera visible para nadie. Todo el templo se llamaba el lugar sagrado, pero esa parte que estaba dentro de las cuatro columnas, en la que no podía entrar nadie, se llamaba el santa santorum. El velo era muy hermoso, bordado con las flores que produce la tierra 2, y llevaba tejidas todas las variedades que pudieran ser ornamentales, exceptuando formas de animales. Había otro velo cubriendo las cinco columnas de la entrada. Era como el anterior en su tamaño, textura y color. En la esquina de cada columna un anillo lo sostenía de arriba abajo hasta la mitad de las columnas siendo la otra mitad una entrada para los sacerdotes que se deslí. Zaban debajo de él. Sobre aquel había un velo de lino, del mismo largo que el anterior, se corría hacia un lado o hacia el otro por medio de cuerdas, cuyas anillas, fijadas en el tejido del velo y en las cuerdas, servían para correrlo y descorrerlo y para soste tenerlo en las esquinas, de modo que una vez corrido no estorbase la vista del santuario, sobre todo en los días solemnes. En otros días, especialmente cuando el tiempo amenazaba nevar, se extendía, suministrando al velo una cubierta de diversos colores. De ahí de arriba nuestra costumbre de colocar sobre la entrada, después de la construcción del templo, un hermoso velo de lino. Las otras diez cortinas tenían cuatro codos de ancho y veintiocho de largo, con broches de oro, para unir una cortina con otra, lo que hacían tan exactamente que parecían una sola cortina entera. Estaban extendidas sobre el templo y cubrían toda la parte superior y partes de las paredes, a los costados y por detrás, hasta un codo del suelo. Había otras cortinas del mismo ancho, dos la Biblia no dice nada al respecto. 151. Pero una más en número, y más largas, porque tenían treinta codos de largo, estaban tejidas con pelo, con la misma delicadeza que las de lana, y caían flojamente hasta el suelo, pareciendo en el portal un frente triangular con una elevación, la undécima cortina era usada precisamente con ese objeto. Encima de aquellas había otras cortinas hechas de piel, que daban cubierta y protección a las hiladas, pero cuando hacía calor y llovía. Era grande la sorpresa de los que veían esas cortinas desde lejos, porque no se diferenciaban en nada del color del cielo. Las que estaban hechas de pelo y de piel llegaban hasta abajo como el velo del portal, y protegían contra el calor del sol y contra los daños que pudiera ocasionar la lluvia. De ese modo fue erigido el tabernáculo. 5 También hicieron un arca, consagrada a Dios, de madera fuerte que no se pudría. La llamaban, en nuestro idioma, Herón. Fue construida de este modo, su largo era de cinco palmos, y su ancho y alto de tres palmos cada uno. Estaba toda recubierta de oro, por dentro y por fuera, de modo que no se veía la madera. Tenía además una cubierta, unida por medio de goznes de oro, y de una manera extraordinaria, la cubierta era pareja por todas partes, y no presentaba eminencias que ocultaran su exacta unión. Había además dos anillas de oro en cada uno de sus tablas más largas, que pasaban por toda la madera, corrían por ellas varillas de oro que se extendían por todo el largo de cada tabla, para que por medio de ellas se pudiera moverla y sacarla, cuando llegara la ocasión. ¿Por qué no era conducida en un carro por bestias de carga, sino en los hombros de los sacerdotes? Sobre la cubierta había dos imágenes, que los hebreos llaman querubirn. Son seres alados, pero su forma no es parecida a ninguna de las criaturas que hayan visto los hombres, aunque Moisés dijo que él había visto seres como esos junto al trono de Dios. En esta arca puso las dos tablas que tenían escritos los diez mandamientos, cinco en cada una, dos y medio de cada lado. El arca la instaló en el santuario. Seis en el templo sagrado puso una mesa, como las de Delfos. Su largo era de dos codos, su ancho de un codo y su altura de tres palmos. Tenía patas, cuyas partes inferiores eran completas, 152. Como las que los dorios ponían en las camas, y las superiores de forma cuadrada. La mesa tenía un hueco en cada extremo, y una cornisa de cuatro dedos que la rodeaba como una espiral, por arriba y por abajo. En cada una de las patas había un anillo, cerca de la cubierta, por la que pasaban varas de madera dorada, para sacar la mesa cuando hacía falta, habiendo una cavidad donde se unía con los anillos. ¿Por qué no eran anillos enteros? Antes de redondearse terminaban en agudas puntas, una de las cuales se insertaba en la parte prominente de la mesa y la otra en la pata, por ahí era conducida cuando viajaban. En esa mesa, que se hallaba al norte del templo, no lejos de la parte más sagrada, había doce hogazas de panácimo, seis en cada pila, una sobre otra. Estaban hechas con dos décimas partes de la harina más pura, la décima parte es una medida de los hebreos, y contiene siete cotila y atenienses. Encima de las hogazas había dos redomas llenas de incienso. Cada siete días cambiaban hogazas, el día que nosotros llamamos el Shabbat, porque al séptimo día le decimos el Shabbat. Pero de esas hogazas volveremos a hablar en otro sitio. Siete por encima de la mesa, cerca de la pared del sud, había un candelabro de oro fundido, hueco por dentro, pesaba cien minas, peso que los hebreos llaman cincares. Traducido al griego significa talento. Tenía sus borlas, sus lirios, sus granadas y sus cuencos, adornos que sumaban en total setenta, de ese modo la caña se elevaba desde una sola base y se desparramaba en tantos brazos como el número de planetas, incluyendo la luna. Terminaba en siete cabezas, puestas en fila, una al lado de la otra. Esos brazos llevaban siete lámparas, imitando el número de planetas, que miraban hacia el este y hacia el sud, estando el candelabro en posición oblicua. Ocho entre el candelabro y la mesa que, como dijimos, estaban dentro del santuario, se hallaba el altar del incienso, hecho de madera, pero de la misma madera con que habían hecho los vasos anteriores, que no podía pudrirse. Estaba completamente revestido con una placa de oro. Su ancho en cada lado era de un codo, pero su altura el doble. Encima había una reja de oro, extendida sobre el altar, con una corona de oro que la rodeaba y 153 a la que correspondían anillos y varas, por medio de los cuales los sacerdotes lo conducían cuando viajaban. Delante de este tabernáculo erigieron un altar de bronce, pero hecho de madera por dentro, de cinco codos por lado y tres de alto, adornado igualmente con láminas de bronce brillantes como el oro. Tenía también un hogar de malla, porque como no tenía base para recibirla, el suelo recibía el fuego del hogar. Junto al altar estaban los tazones, las redomas, los incensarios, las calderas, hechas de oro. Los otros vasos, para los sacrificios, eran de bronce. Esta era la construcción del tabernáculo, y estos son los vasos que le correspondían.